El rey de Gotán comienza desde los cielos este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 351 Todavía puedo ver la luz. Las marionetas no son comunes en el espacio de la reencarnación, pero de ninguna manera pasan desapercibidas. Incluso habilidades como las marionetas siguen siendo muy populares entre ciertos grupos de personas, pero esta habilidad suele consumir muchos recursos y la mayoría de las reencarnaciones prefieren fortalecerse. Neptuno no tenía dudas sobre las palabras de Livingston, porque Livingston era el más inteligente entre ellos. No hubo tiempo para hacer más preguntas, por lo que Neptuno solo preguntó que era lo que más le preocupaba. ¿Dónde estoy? Respondió rápidamente Livingston con su voz. Incluidos los personajes de la trama, ¿quién tiene la presencia más fuerte ahora? Neptuno volvió la mirada hacia Livingston, quien fue teletransportado a la distancia. El nuevo personaje de la trama tiene una fuerza extraordinaria. Aunque su identidad no tiene defectos, no olvides que el efecto del campo del abismo es implantar su identidad. El tono de Livingston se volvió cada vez más seguro. Desde la perspectiva del mundo de la trama, la fuerza de Livingston es demasiado fuerte y ha destruido el equilibrio de la trama. Definitivamente es una reencarnación. Neptuno no dijo nada después de escuchar esto, pero pronto se llenó de impulso e incluso de espacio. Hizo lo mejor que pudo. ¿Qué está pasando? Ante el repentino aumento de intensidad de Neptuno, Livingston fue tomado por sorpresa y fue noqueado directamente. Sin embargo, cuando Neptuno lo perseguía, reaccionó a tiempo y levantó la mano para usar el espacio del espejo. Derriba a Neptuno encerrado por dentro. Como si de repente me odiaras profundamente. Murmuró Livingston, y luego inmediatamente pensó en el ataque mental sufrido por Thanos One, y su corazón tembló. Se ha expuesto una falla. El ataque de Neptuno fue muy intenso y el espacio del espejo vibraba constantemente. Afortunadamente, Livingston estaba familiarizado con las leyes del espacio y fortaleció el espacio del espejo, evitando que Neptuno rompiera el espejo. Aprovechando esta oportunidad, Livingston se teletransportó a Batum, quien estaba tratando sus heridas. La delgada espada del cetro de Gotam, envuelta en la fuente del trueno, le atravesó directamente la garganta. ¡Bum! En este momento, Neptuno una vez más usó su carta de triunfo y atravesó con éxito el espacio del espejo, pero inmediatamente vio esta escena. La persona que reencarnó de nuestro lado ha muerto. El mensaje de espacio también sonó a tiempo. ¡Tú! ¡Maldita sea! ¡Muere! Neptuno estaba furioso e hizo todo lo posible para liberar energía de choque con ambas manos. Livingston luchó contra él de frente. La energía azul surgió de su mano, tratando de transferir las dos energías de Neptuno. Ataca a sí mismo. Pero la conmoción de Neptuno no fue un solo ataque. Livingston no pudo desviarlo, por lo que sólo pudo sortear la barrera espacial y resistir el ataque. Luego tomó la iniciativa de atacar, y los rayos corrieron hacia Neptuno como dos dragones largos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sin embargo, el espacio alrededor de Neptuno temblaba rápidamente, y cuando los rayos cayeron sobre él, allí no quedaba mucho poder. Al ver esto, Liming comenzó directamente un combate cuerpo a cuerpo con él, Neptune, que había vivido durante cientos de años, naturalmente no tenía miedo de esto y luchó con Liming libremente. ¿Abismo? Neptuno escupió una bocanada de sangre y preguntó. Simplemente pateó a Liming, pero Liming también le torció la mandíbula. Liming agarró las manos de Nicton y sonrió levemente. Rezas para que el abismo te encuentre inesperadamente todos los días, así que vine. ¿Qué? Liming le dio a Nicton un fuerte cabezazo. Sus ojos estaban llenos de estrellas y su cabeza sangraba. ¿No eres bienvenido? Neptune se liberó del choque de energía en su mano, luego mostró su espada de energía de la armadura de su brazo derecho y lo apuñaló directamente, Liming lo esquivó y respondió con un ataque de codo, pero el guante de Neptune putón. Luego disparó un cañón de conmoción cerebral, expulsando a Liming de la montaña. El abismo es realmente muy profundo, dijo Neptuno con voz profunda, pero no deberías venir aquí para aprovecharte de la carne y la sangre de los ángeles. Liming no tenía intención de pelear con él y corrió de nuevo. Hablando con Neptuno. Estalló una feroz batalla. Neptuno está ganando tiempo para la ceremonia de transformación de Mepisto y está ganando tiempo para Hongi. Hongi interrumpió con éxito la ceremonia, pero los ojos de Dandhi estaban negros y su mente estaba bajo control. Estaba haciendo todo lo posible por recuperar la voluntad de Dandhi. Después de que Moreau interrumpió la defensa y se deshizo de los perseguidores, Carrigan lo atrapó y el arma en su mano se corroyó en un instante. Al ver a este viejo rival que frecuentemente saboteaba sus acciones, Carrigan arrastró a Moreau a la oscuridad y luego preguntó burlonamente. ¿No puede tu maestro en el cielo protegerte ahora? Después de eso, planeó matar a Moreau por completo. Moreau soportó el dolor severo y respondió con firmeza. Todavía puedo, ver, la luz. Luego, un estallido de luz salió de su bolsillo, disipando directamente la habilidad de Carrigan. ¿Qué? Antes de que Carrigan pudiera terminar su sorprendida frase, fue derribado por la energía del amuleto de Libin, lo que le permitió a Moreau escapar con vida. En ese momento, Hongi también usó el talismán para hacer retroceder a los demonios ecuaces que lo rodeaban y salió corriendo con Dandhi, quien había recuperado la conciencia. Sin embargo, estaban entre los enemigos y fueron rápidamente bloqueados por los guardias de seguridad y Carrigan que se apresuraron. El diablo dijo que la energía en mi cuerpo es la misma que la de él. Dandhi de repente habló y pensó en una manera. Hongi pronto se da cuenta de que Dandhi está hablando de su capacidad para conectar a Hongi con el espíritu vengativo nuevamente. Luchó por un momento, luego asintió hacia Dandhi. Está bien. Dandhi no quería que Hongi perdiera sus poderes. Después de escuchar esto, inmediatamente saltó y vertió todo el poder demoníaco de Hongi en Hongi, reavivando el fuego del infierno. Ah. Rugió Hongi y volvió a cambiar a la piel de calavera en llamas. El motorista fantasma ha vuelto oficialmente. La cadena que exudaba fuego ardiente fue arrojada por el motorista fantasma, y todos los ecuaces demoníacos circundantes fueron reducidos a cenizas por la cadena. Carrigan también pagó el precio de un brazo para escapar del infierno de las cadenas. No. Gritó Mepisto de mala gana. Quería llevarse a Dandhi, que estaba inconsciente, pero el motorista fantasma arrojó una cadena para detenerlo. Su poder en el mundo humano es muy débil y no es rival para Ghost Rider. Desesperado, Mepisto tuvo que retirarse. Liming y Nektune, que luchaban ferozmente, también notaron los cambios en el campo. Habían destrozado cuatro montañas y se dirigían hacia la quinta. El ritual de transformación falló y Nektune pensó que sería bueno matar a Liming. Sin embargo, aunque su habilidad era muy fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, y Thanos Wan fue derrotado por él y no pudo defenderse, Liming no solo tenía el físico de Thanos. Fitness, la producción de energía es su punto fuerte. Por lo tanto, Nektune y Liming estaban, en el mejor de los casos, en un empate 6-4, incapaces de matarlos rápidamente, y a medida que pasó el tiempo, Liming incluso lentamente igualó la batalla. Nektune inmediatamente ya no tenía intención de pelear. Vio que Mepisto estaba siendo el objetivo del motorista fantasma e inmediatamente quiso ayudar. Su misión es ayudar a Mepisto a venir al mundo. Mientras Mepisto siga allí, Nektune cree que siempre tendrá otros caminos. Reunió a Mepisto. Toda la energía de su cuerpo y fingió luchar duro y golpeó a Liming. Liming se teletransportó rápidamente, pero no esperaba que el verdadero objetivo de Nektuno fuera la montaña en la distancia donde estaban Mepisto y otros. ¡Bum! La montaña de allí se derrumbó repentinamente. Mepisto aprovechó la oportunidad para deshacerse del motorista fantasma, pero Hongmi, Dan y otros estaban en una situación muy peligrosa. Liming solo pudo renunciar a Nektuno y darse la vuelta para rescatar a Moreau y los demás. Nektuno no volvió a perseguirlo. Sabía que la batalla no terminaría por un tiempo. Siempre recuerda por qué vino a este mundo. Encontró al rey demonio que había escapado del motorista fantasma. Mepisto, quiero hacer un trato contigo Mepisto, quien originalmente estaba molesto porque el ritual de transformación cuidadosamente diseñado falló, de repente pasó de ser sombrío a alegre. Él sonrió. ¿Trato? Está bien. Gracias por su apoyo mensual si no cambio mi maldito apodo. Capítulo 352 Se acerca el infierno. Liming hizo un gran esfuerzo para rescatar a Moreau, Dan y otros uno por uno y los llevó a otro pico de montaña, pero para entonces Nektuno y Mepisto habían desaparecido. Es una pena que esas minas y bombas de emboscara no sirvan de nada. Moreau exhaló un suspiro de alivio y se rió. Pensó que estaba muerto, pero ahora que el complot del diablo fue frustrado y logró sobrevivir, era un día perfecto para él. Es una lástima que Mepisto se haya escapado. Jolm y volvió a su forma humana en este momento, mirando a Dan y que no se había despertado en mucho tiempo, pensó por un momento, llamas azules salieron de su mano. Tocó la mejilla de Dan y. Dan y volvió en sí de inmediato. ¿Qué es eso? ¿Puede el fuego del infierno salvar a la gente? Preguntó Moreau. ¿Lo has olvidado? Preguntó Hongmi, una vez dijiste que el espíritu de venganza es un ángel loco. Ahora puedo sentir al ángel en mi cuerpo. Lo que acabo de usar fue el poder del ángel. ¿Fuego? ¿Ángel calavera? Moreau sacudió la cabeza, este mundo es realmente una locura. Liming entregó algunos trozos de papel y pidió a todos que limpiaran la sangre de las heridas. Vámonos primero, sugirió, podrían regresar. Neptuno se fue, pero Liming sabía que no se rendiría ni Dan ni aún sería útil para Mepisto, de lo contrario no sabría cómo realizar el ritual. Al fallar, todavía quería llevarse a Dan ni. Existe una alta probabilidad de que Mepisto aún pueda atravesar a Dan ni, pero su fuerza se reducirá. Esta misión tiene una duración de 30 días, por lo que Liming la protegerá hasta el final. Está bien. Honni y los demás también entendieron que el asunto aún no había terminado y tenían que enviar a Mepisto de regreso al infierno, de lo contrario siempre estaría pensando en el cuerpo de Dan ni cuando permaneciera en el mundo. Sin embargo, después de que todos se fueron, los pañuelos que Honni y Dan ni acababan de tirar después de limpiar la sangre desaparecieron silenciosamente. Pero en los días siguientes, Liming y otros no fueron atacados, y el domingo no se encontró el paradero de Mepisto y el paradis Eteam. Como todo el mundo sabe, Mepisto y otros ya abandonaron Europa y llegaron al hermoso país en este momento. ¿El contrato de San Vicente? Neptuno repitió el plan de Mepisto. Había oído hablar de este tipo de cosas. El equipo de reencarnación que vino a este mundo la última vez trabajó para el demonio del corazón negro, y su misión era obtener el contrato ST. Fangansa. Pero Blackheart de Vir lo mató con confianza, y la misión fue destruida por Ghost Rider tan pronto como comenzó. ¿Dónde? Preguntó Neptuno. Un cementerio en Texas. El subordinado del diablo del corazón negro dijo que estaba escondido allí, respondió Mepisto. Pero tienes que encontrar la ubicación específica. Está protegido por un hechizo. No puedo acercarme, pero ustedes no se verán afectados. Simple, dijo Neptuno con facilidad. Simplemente pongan el cementerio patas arriba. Mepisto negó con la cabeza. No es tan simple. El guardia del cementerio es un Ghost Rider, y al menos puede transformarse de nuevo. No querrás probar el ojo del juicio. Neptuno no le teme a nadie en términos de poder destructivo, pero todavía no se atreve a intentarlo fácilmente. Déjamelo a mí. Dado que ocultó el contrato, definitivamente habrá fallas. Livingston se puso de pie. ¿Cuándo podrá estar listo el sujeto experimental para nosotros? Le preguntó Neptuno a Mepisto. Espera hasta que abra la puerta del infierno, Mepisto fue interrumpido por Neptuno tan pronto como terminó de hablar. Según el acuerdo, primero debes ayudarnos a lograr nuestro objetivo. De lo contrario, el contrato no te será entregado, se burló Neptuno, la reputación comercial del rey demonio nunca ha sido muy buena. Finalmente, asintió con la cabeza. Está bien, te lo prometo. ¿Cuándo estarás listo? Preguntó Mepisto. Livingston respondió. Tomará otros nueve días. Entonces nos comunicaremos con usted. No olvides el contrato. Después de decir eso, la figura de Mepisto desapareció. Pero en su corazón, estaba sorprendido por el propósito de Neptuno y otros. ¿Logró crear un clon de carne y hueso de un ángel? Tengo mucha curiosidad. Después de que se fue, Livingston le dijo a Neptune. Mepisto le dio la posición al niño, y necesito que finjas atacar y dejar que elimine los demás. Toda la atención está en el niño. No es necesario que uses todas tus fuerzas, solo manténlos cerca del niño. Neptune asintió. Mientras Livingston estaba volviendo a preparar el trabajo experimental, el ataque furtivo de Thanos Wan no capturó la carne y la sangre del ángel, pero también arruinó todos sus experimentos anteriores. Por otro lado, también estaba monitoreando constantemente el cementerio que mencionó Mepisto. Pasaron otros cinco días y Livingston encontró apresuradamente a Neptuno, quien tuvo una pelea con Limín. Sé dónde está el contrato. Está en la pala del guardián de la tumba. Señaló el vídeo de vigilancia. Incluso si el trabajo diario del guardián de la tumba es muy monótono, toma la pala con demasiada frecuencia. Es casi inseparable. Está bien, Neptuno esperó deliberadamente hasta que se completaron los preparativos para el clon del ángel artificial antes de ir. Aunque sabía que el oponente era Ghost Rider, no tenía intención de actuar personalmente. Dolly, que estaba en la filacteria, finalmente estabilizó su alma. A través del control mental, manipuló a muchos gánsteres para que acudieran en masa al cementerio. Carter Shirei estaba solo y no podía detener a tanta gente. Solo se preguntaba de dónde vino un grupo de estúpidos vagabundos para robar el cementerio, y observó impotente cómo se llevaban las mesas, sillas, escobas y palas. Espera, pala. Carter Shirei se dio cuenta de que algo andaba mal. El propósito de este grupo de personas era el contrato ST. Fangansa. Inmediatamente usó su última energía y se transformó en el motorista fantasma en el acto. En su mano había una cuerda comúnmente utilizada por los caballeros occidentales. Atrapó directamente al vagabundo que tomó la pala, lo redujo a cenizas y recuperó la pala. Pero Neptuno salió a mitad de camino y la poderosa energía de choque envió a Carter Shirei a volar cientos de metros. Aunque Ghost Rider era casi inmune al daño físico, Carter estaba agotado después de todo y le tomó un tiempo recuperarse. Para entonces, Neptuno había roto la pala y vio el pergamino en su interior. Está hecho. Neptuno fue tan rápido que Carter no pudo alcanzarlo. Limbin, que estaba lejos en Europa, llegó a Hong y a otros a quedarse en una ciudad remota. Hizo muchas emboscadas aquí. Si Neptuno volviera, definitivamente no podría beneficiarse de él. Pero de repente, el cielo cambió repentinamente, y el cielo originalmente despejado de repente se cubrió con nupes oscuras durante el día, y todo el cielo se oscureció. También estuvo acompañado de una aura extraña. ¿Esta aura? Limbin frunció el ceño. Podía sentir que estaba llena de sufrimiento y maldad. Diablos. Hong reaccionó rápidamente, era muy sensible a este tipo de respiración. En ese momento Carter también llamó. ¿Li, está Hong y contigo? El contrato de ST. Zanganza fue quitado, Limbin supo de inmediato lo que sucedió. Mepisto usó el contrato de ST. Zanganza para abrir la brecha entre el infierno y el pasillo. La verdadera forma de Mepisto está por llegar. Vamos. Limbin rápidamente le pidió a Morrow que cuidara de Dandy y su hijo, luego sacó a Hong y se teletransportó directamente hacia Carter, quien todavía estaba respirando por última vez. Solo entonces supo por qué había estado vigilando el cementerio el domingo y no encontró ninguna anomalía. Parecía estar bloqueado. Este es el plan de Mepisto y Livingston. Limbin originalmente pensó que Neptune vino para un ataque furtivo hace unos días, luchó por un tiempo y luego se fue. Fue porque Neptune vio que él y Ghost Rider estaban uniendo fuerzas y no podían aprovechar, por lo que se retiró. Resultó ser para centrar su atención en Dandy. Se apresuraron a regresar a ST. Fangansa. Y este lugar se ha convertido en parte del infierno. Gracias My Nerd Simon por tu apoyo mensual. Capítulo 353 destruye la puerta del infierno. ¿Qué nivel de fuerza tiene Mepisto? Las diferentes versiones tienen diferentes configuraciones, pero como señor del infierno en el mundo de Ghost Rider, al menos tiene la fuerza de un solo universo, a juzgar por el panel actual de Livingston, tiene una fuerza de nivel a Livingston, que solo tiene una gema espacial, es solo a, en el mejor de los casos, lo cual está muy por detrás de él. El cielo en la tierra se vuelve cada vez más oscuro, y ST. Fangansa se ha convertido directamente en el infierno. La iglesia en el centro de la ciudad ahora se ha convertido en una puerta oscura que conecta el infierno y el mundo humano. Espíritus por todas partes, y el medio ambiente también corrompido por el aliento del infierno. Afortunadamente, ST. Fangansa ha estado abandonada durante mucho tiempo y nadie vive en ella. De lo contrario, esta vez todos estarían muertos. El tiempo se estaba acabando y Hongi quería apresurarse. Espera un minuto, Livingston lo detuvo y luego sacó un enorme cañón de energía ante sus ojos sorprendidos. Se trata de un arma tecnológica kibertroniana, tan poderosa como una bomba nuclear y libre de contaminación. Saluda primero, dijo Livingston. Luego disparó directamente la bala de cañón, pero el cañón de energía fue bloqueado por una onda de aire negro, que solo convirtió los edificios exteriores y la tierra en polvo. El área central de Shengfangansa en el interior no resultó dañada. Hongi, es tu turno de abrir el camino. Liming no se desanimó y se volvió hacia Hongi y le dijo. En este momento, Hongi se ha transformado en Ghost Rider y está sentado en una gran grúa móvil. El fuego del infierno continúa extendiéndose desde su cuerpo, cubriendo toda la grúa y luego, como la motocicleta, queda directamente encantado con la creación del fuego del infierno. El brazo mecánico de 100 metros de altura era extremadamente flexible en este momento y se insertó directamente en la onda de aire negro que bloqueaba el avance. Bajo la quema del fuego del infierno, rápidamente abrió un camino. Y Neptuno en el interior observaba ansiosamente a Mepisto inyectar energía en la carne del ángel. Bajo la influencia de la energía del infierno, la condición del clon era mejor que nunca, muy estable, sin el poder angelical y el demonio que le preocupaban. Otros ocurren. De hecho, esto tiene sentido. Después de todo, hay un grupo de ángeles caídos en el infierno. Si cambian de bando, el poder de los ángeles se convierte en el poder de los demonios. Liming, que entró corriendo en ese momento, también vio la imagen completa del ángel artificial por primera vez. No era una criatura humanoide con alas como imaginaba, sino más cerca de la descripción del Antiguo Testamento. Tiene entre 30 y 40 metros de altura, con una cabeza con forma humana, pero sin rostro. Debajo hay dos pares de alas enormes, pero las plumas blancas están cubiertas de ojos, lo que lo hace ver muy llamativo. Pero lo que más sorprendió a Liming fue el aura del ángel artificial. La majestuosa luz sagrada incluso la bola energía negra de Mepisto, y todo el interior de Saint Fanganza se llenó de luz. Pero en la salida entre el infierno y el mundo humano, la luz sagrada del ángel artificial solo hizo que la gente sintiera que tenía un poder poderoso, pero no causó daño a las criaturas en el infierno. Finalmente, lo logró. Murmuró Neptuno para sí mismo. Gastó mucho dinero, incluso hasta el punto en que la rama del ángel del poder estaba al borde de la disolución, y finalmente creó el ángel artificial. Séptimo nivel. Un séptimo nivel perfecto. A Mepisto no le importaba que el ángel artificial le robara el protagonismo, pero le sorprendió que el ángel artificial estuviera perfectamente adaptado a la energía del infierno. Este aliento se siente tan familiar, pensó Mepisto para sí mismo. En ese momento, todos notaron que Liming y Hongi irrumpieron. Vamos a ocuparnos de ellos primero, dijo Mepisto. Neptuno también se animó. Ahora el ángel artificial está a solo un paso de completarse, y así es como controlarlo. Pero Limingston ya había dado su opción y sacó la caja de vida de Dolly la reencarnadora. Adelante, mientras tu alma se integre con éxito en el ángel artificial, entonces tendrás su poder. ¿En serio, en serio? Ella. Este es un paso directo al cielo. Ve, Dolly, dijo también Neptune, pero sus ojos eran un poco profundos. El séptimo nivel es de hecho el séptimo nivel, pero lo que Dolly no sabe es que se trata solo de una tarjeta de experiencia única. Limingston ya había planeado quitarse a Dolly cuando terminara. ¿Cómo pudo el ángel artificial en el que gastaron tanto dinero permitir que otros recogieran los melocotones tan fácilmente? Tampoco los compañeros de equipo de Samsara. Liming reunió todo su poder divino. Quería teletransportar al ángel artificial, pero la teletransportación espacial no tendría ningún efecto sobre el ángel. Entonces solo podía atacar de frente, pero Liming también tenía ayudantes. Una docena de portales unidireccionales de varios tamaños aparecieron por todos a Indbankansa. La Legión de Acero, el ejército de robots y el ejército bioquímico en la mano de Liming salieron corriendo, llenando densamente a Sainzbankansa. Aunque Liming sabía que eran completamente insuficientes para lidiar con las reencarnaciones de sexto nivel, podían erradicar todo tipo de criaturas infernales que salieran por las puertas del infierno. La fuerza actual de la puerta del infierno no es suficiente para soportar la llegada del propio Mepisto, pero también ha transmitido mucho poder, y su fuerza actual no es menor que la de Neptuno. Jhonny controló el firecrane y corrió directamente a la puerta del infierno. La mejor manera de resolver la crisis ahora es cerrar la puerta primero, de lo contrario el mundo se volverá más peligroso con el paso del tiempo. Ahora que la oscuridad casi ha envuelto todo el cielo de la Tierra, la mayor fuente de luz es en realidad un ángel artificial. Por supuesto, Mepisto no le permitirá tener éxito. Durante mucho tiempo no le agrada Jhonny. El jinete fantasma que nació de él siempre se ha opuesto a él. En el pasado, su cuerpo humano era demasiado débil para ganar, pero ahora él también es más fuerte. Para recuperar el lugar del señor del infierno. Y Liming conoció a Neptuno. Livingston estaba a su lado para brindarle apoyo. Aunque su habilidad no estaba orientada al combate, todavía tenía cierta capacidad de lucha. Zahorui, otro miembro del equipo para Dice, sostenía un bastón por detrás para aumentar continuamente el estado de los dos. La fuente del trueno en el cuerpo de Liming se ha activado al extremo, pero es muy difícil resistir la fuerza combinada de los tres si no fuera por el poderoso hechizo protector del emperador Weishan y el hechizo guardián de la fuente. Escudo, su brazo habría sido dañado hace mucho tiempo. Pero Liming nunca libra una batalla sin estar preparado. Aunque esta vez se apresuró, también tenía un plan. ¡Bum! ¡Bum! Hubo un repentino ruido violento en el cielo sobre Saint Fangansa. Tan pronto como Zahorui miró hacia arriba, fue tragado por una ráfaga de fuego. La persona que reencarnó de nuestro lado ha muerto. Neptuno se sorprendió y rápidamente miró hacia el cielo, solo para descubrir que era un F-22 lleno del encantamiento del fuego del infierno. La persona que pilotea el avión de combate no es otra que el veterano Ghost Rider Carter Soleil. Esta cosa es mejor que un revólver. Gritó Carter Shilley. Ghost Rider puede encantar el vehículo que conduce con fuego infernal, y no sería descabellado encantar un avión de combate. En cuanto a si Carter, una antigüedad, puede volar un avión de combate, después del encantamiento el FIDE, la forma en que se opera el avión de combate ha cambiado. Carter tuvo su último aliento antes, pero lo que le faltaba era energía. Lo que más le faltaba a Liming era energía. Usó la fuente de energía para transformarse en la energía del Ghost Rider para reponer a Carter. Es solo que Liming no puede usar esta energía. Supongo que es porque no tiene espíritu de venganza. El plan de Liming es muy simple. Honni atrae el odio de Mepisto, y arrastra a Neptuno y otras reencarnaciones, Carter, a quien todos creían muerto, actúa como un soldado sorpresa, responsable de destruir la puerta del infierno cuando no están preparados. En la trama, Honni puede usar el poder de Ghost Rider para desterrar a Mepisto de regreso al infierno, y Carter, naturalmente, puede usar el poder de Ghost Rider para destruir la puerta al infierno. No. Mepisto se sorprendió y quiso detener a Mepisto, pero Liming también repuso a Honni. Ahora era tan majestuoso que bloqueó el camino de Mepisto con cadenas de fuego azules. Entonces, con los ojos de Mepisto bien abiertos, Carter dejó que el F-22 lleno de fuego del infierno golpeara la puerta del infierno directamente. En una violenta explosión. Las puertas del infierno se derrumbaron. Gracias a Mouron Yuao por su soporte con entradas mensuales. Medio. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 354. Ángel artificial que pertenece a la guerra. Pagarás el precio. Mepisto estaba furioso y la energía del infierno se liberó, extinguiendo muchas de las llamas en el cuerpo de Hongi. Neptuno también está de mal humor. Incluso si es así, alguien todavía puede encontrar la oportunidad de revertir la situación. ¿Podrán este rey demonio y el señor del infierno hacerlo? Pero Neptuno no tiene prisa ahora. Su objetivo se ha logrado. El Ángel Artificial se ha creado con éxito. Solo necesita esperar a que el alma de Dori se integre en el Ángel Artificial. Todos tendrán que esperar la muerte. Por lo tanto, frente al ataque de Limín, Neptuno no usó todas sus fuerzas. Su mente ahora estaba completamente centrada en el Ángel Artificial. El progreso de Dori no es lento. Ahora toda su alma ha entrado en el Ángel Artificial y se está integrando continuamente. La cabeza sin rostro original del Ángel Artificial se transformó gradualmente en la apariencia de Dori. ¡Bang! Carter tomó el Elfira y le disparó al Ángel en la cabeza, pero la bala fue bloqueada por un rayo de energía blanca pura. Poder de Ángel. Dori ya puede controlar fácilmente a los Ángeles Artificiales. Ella controló sus alas para batir ligeramente, y Carter sintió un fuerte viento imparable y fue arrastrado de inmediato. Ni siquiera pudo mantener su estado de Ghost Rider y volvió a ser humano. Limín se teletransportó a tiempo y metió la energía del fuego del infierno en el pecho de Carter, permitiéndole volver a su forma de Ghost Rider. Cici condensó una lanza de poder de trueno en su mano y la arrojó directamente al Ángel. Esta vez, rompió la protección del poder del Ángel, pero el ataque cayó sobre las alas, ni siquiera un rayo. La pluma fue tocada. No pude vencerla. El poder era tan grande que Limín estimó que sólo el 100% podría ser aniquilado para causar mayor daño a este Ángel Artificial. Pero en la situación actual, era imposible esperar a que acumulara fuerzas durante un día y medio. ¿Funciona su plan de respaldo? Preguntó Carter después de ver esto. Limín negó con la cabeza. Ahora es suficiente para que nos vayamos de aquí. ¿No es simplemente cambiarnos a un cementerio y esperar a morir? Dijo Carter sin rodeos. Dolly atacó de nuevo y el poder angelical del Ángel Artificial se extendió. La luz blanca pura continuó extendiéndose con ella como centro. La armadura de acero, los robots, las armas bioquímicas, etc. que fueron liberados de la luz fueron destruidos y pudieron. No ser detenido en absoluto. Dolly, ¿qué tan integrado está? Preguntó Neptune. 40% a. Respondió Dolly enérgicamente, pero luego su tono se volvió de pánico, no, ¿qué es esto? ¿Qué? Apareció de repente, y el aura era muy similar a las puertas del infierno. ¿Energía del infierno? Me pisto. Neptuno inmediatamente se dio cuenta de quién había hecho el truco y preguntó en voz alta, ¿qué hiciste? Mientras hablaba, la otra mano comenzó a acumular fuerza. ¿Qué hacer? Estoy ejecutando nuestro trato, dijo Me pisto con una sonrisa. Liming detuvo el ataque de Honni a tiempo. Los enemigos en el campo obviamente iban a pelear entre ellos y no se les podía permitir atacar el mundo exterior al unísono en este momento. La transacción se ha completado. Te ayudaremos a conseguir el contrato ST. Fanganza y tú nos ayudarás a crear ángeles, dijo Neptuno con voz profunda. El contenido del trato es que me ayudas a venir al mundo. Ahora que la puerta del infierno está cerrada, naturalmente encontraré otras formas, servió Me pisto. Y solo acepté ayudarte a hacer ángeles artificiales, pero no dije quién los usaría. Los gritos de Dolly continuaron. Ahora es un cuerpo de alma pura, sufriendo el dolor después de haber sido erosionada por la energía del infierno. Lo que molestó a Neptuno fue que el progreso de la fusión fue interrumpido. Deja lo que estás haciendo o te mataré primero. Gritó Neptune, realmente no quería romper con Me pisto a menos que fuera necesario. Pero Me pisto permaneció impasible, por lo que Neptuno solo pudo actuar. La fuerte energía vibratoria destruyó directamente la mitad de la ciudad. El cuerpo humano de Me pisto se negó a esquivarlo, y todo su cuerpo se convirtió en una niebla negra. Flotó hacia el ángel artificial y se fusionó con el cuerpo del ángel. La energía del infierno negro que solo ocupaba un tercio del cuerpo del ángel artificial de repente aumentó a dos tercios, dejando solo la conciencia de Dolly controlando el último fragmento de poder puro del ángel blanco. Sin embargo, Me pisto tiene la ventaja y ya puede controlar ligeramente las acciones del ángel artificial. Sus alas brillaron violentamente y el viento de energía que desató empujó a todos hacia atrás cientos de metros. El ataque de choque de Neptuno con todas sus fuerzas solo pudo hacer que el ángel artificial diera un pequeño paso atrás. Parece que tenemos que unir fuerzas con esos dos demonios secuaces para lidiar con Me pisto, suspiró Carter. Los secuaces demoníacos en su boca son, naturalmente, Neptuno y Livingston. Me pisto es la mayor crisis, por lo que no dudará en unir fuerzas temporalmente con otros enemigos para este fin. Espera un minuto y Living negó con la cabeza. Sabía que la reencarnación debía tener muchos métodos y nunca había visto a Newton usar efectos de campamento. Este poder... no es de extrañar que sea tan familiar. Después de experimentar el poder personalmente, Me pisto finalmente reconoció la identidad de la carne y la sangre del ángel. Resultó ser Uriel. Todos en el campo lo escucharon, y también fue la primera vez que Neptuno y otros conocieron la fuente de la carne y la sangre del ángel. Uriel, uno de los arcángeles, es uno de los cuatro arcángeles junto con Miguel, Gabriel y Rafael. Y su función es aún más interesante. Según la leyenda, es el encargado de custodiar el inframundo y controlar el fuego del infierno. Los ojos de todos se volvieron inmediatamente hacia los dos Ghost Readers. Ja ja ja, resulta ser el poder de Uriel. El cuerpo hecho de su carne y sangre puede hacerme perfecto. Me pisto estaba encantado. Originalmente solía tener un respaldo cuando ayudaba con la producción, pero no se lo esperaba. Para dárselo. Una gran sorpresa para él. Livingston. Gritó Neptuno apresuradamente. Livingston ya estaba preparado. Sacó una jaula hecha de piedra y estuvo a punto de usarla con Me pisto. Después de un rato, Livingston dijo con ansiedad. No, se ha integrado profundamente con el ángel artificial, por lo que sólo puede sellar al ángel artificial y a Me pisto juntos. Si el ángel artificial también está sellado, este viaje no sería en vano. Neptuno respiró hondo y utilizó directamente el efecto campamento. Bendición. La energía del infierno que había ocupado una gran área en el ángel artificial de repente comenzó a desvanecerse, y Me pisto fue lentamente despojado del ángel artificial. El efecto de la bendición no puede liberar completamente a Me pisto, pero Livingston se siente aliviado y ahora puede usar los accesorios espaciales. ¿Qué hiciste? Me pisto sintió una fuerte llamada, fue absorbido incontrolablemente por la jaula de piedra y su poder ya no pudo filtrarse. El arma mágica de vender hierro para intercambiar es realmente útil. Livingston se secó el sudor. Dory ahora no se ve afectada y comienza a fusionarse nuevamente con el ángel artificial. ¿Qué pasa? Resolvieron a Me pisto y pueden controlar a ese ángel, Lee, gritó Hongi con ansiedad, se volvió para mirar a Livingston y descubrió que ya había estado haciendo los preparativos. ¿Resuelto un demonio? Entonces encontraré otro para ti. Ya cuando Me pisto reveló la identidad de la carne y la sangre del ángel, Livingston estaba pensando en formas de romper la situación. No tenía ningún problema para escapar, pero sería demasiado problema para él dejarlos salir. ¿Locura de Gotam? Livingston miró por primera vez esta habilidad que no había usado durante mucho tiempo, pero descubrió que el nivel de habilidad de Gotam Madness era LV-5, que era aproximadamente equivalente a la reencarnación de quinto nivel, y casi no tuvo ningún efecto en él. Neptuno de sexto nivel. Después de ojear su panel personal, Lee Ming de repente descubrió que había algo disponible. Entonces inmediatamente abrió el pasaje que había estado sellado durante mucho tiempo porque no tuvo ningún efecto durante mucho tiempo. Hola, Sitorn. Gracias a los dos dioses del Caos H originales de Blassing Flame por su apoyo mensual. Capítulo 355 Magia del Caos, Ángeles Remodeladores. El Wanda Bloodline de Livingston, además de darle un superpoder modificación de probabilidad, nivela, también tiene un canal para comunicarse con el demonio Sitorn. Si Sitorn puede reconocer a Livingston en cualquier momento, entonces su linaje de Wanda puede actualizarse al linaje de la Bruja Escarlata y obtener magia del caos. Pero Sitorn es como un iceberg obstinado, no importa lo que diga a Lee Ming, simplemente lo ignora. Además, el canal de comunicación no se podía abrir fuera del mundo Marvel, por lo que con el paso del tiempo, Lee Ming desistió de este asunto. Pero ahora demostró que el canal estaba disponible, y Lee Ming lo pensó, el motorista fantasma si era de Marvel, aunque lo intentó y no pudo ir al extraño mundo del Supremo. Al ver el paso de Sitorn, Lee Ming de repente tuvo una idea loca. Sabía que Sitorn definitivamente lo ignoraría si se comunicaba normalmente, pero podía usar modificación de probabilidad. Lee Ming lo había probado antes y la fuente de poder fue absorbida instantáneamente. Pero ahora a Lee Ming no le falta energía. Sacó el cetro de Gotan del sello legendario, abrió el canal de comunicación y usó directamente modificación de probabilidad. El objetivo era Sitorn, que acudió al rescate. La energía de su cuerpo se agotó inmediatamente, pero la gema espacial la repuso a tiempo. Aunque Lee Ming analizó la gema espacial y mejoró su capacidad de retención de energía, todavía no pudo alcanzar el nivel de la gema espacial. Ahora era como si el cuerpo de Lee Ming se hubiera convertido en un conector, vertiendo la energía de la gema espacial en el canal. Pero Sitorn todavía no vaciló. Lee Ming volvió a cambiar su objetivo. Dale magia del caos y lo hará él mismo. Pero Sitorn siguió sin responder. Al final, Lee Ming redujo sus requisitos y ajustó directamente el objetivo de modificación de probabilidad a la voluntad de Sitorn de comunicarse. Modificación de probabilidad al absorber energía locamente, Lee Ming, como adaptador, apenas puede soportar el lavado de energía de alta intensidad, y la gema espacial en el cetro de Gotham en realidad muestra un rastro de grietas. Luego las grietas continuaron aumentando, 2, 3, 5, hasta cubrir todo el cuerpo de la gema. ¡Bum! La gema espacial explotó con un estallido y un círculo de hermosos fragmentos de gemas apareció en la parte superior del cetro de Gotham. Todo esto falló. Sin embargo, inmediatamente sintió una anomalía. El tiempo a su alrededor se ralentizó significativamente y los movimientos de Neptuno y los ángeles artificiales fueron tan pequeños que casi se detuvieron. Entonces Lee Ming miró hacia arriba y una enorme figura roja apareció frente a él. El corazón de Lee Ming latía con fuerza. Después de tanto tiempo, Sitorn finalmente respondió. Humano, ¿por qué perturbas mi sueño? Quiero tener tu poder, como Wanda. La versión de Wanda de Chaos Magic no está dada completamente por Sitorn. Es el producto de la combinación de Chaos Magic de Sitorn y la propia habilidad modificación de probabilidad de Wanda, que convierte Chaos Magic en un poder que puede modificar la realidad. Ahora que Lee Ming tiene modificación de probabilidad, siempre que Sitorn esté dispuesto a darle magia del caos inicial, puede usar este poder para cambiar el rumbo de la batalla. Pero la figura de Sitorn tembló. Wanda Maximoff. Le di poder, pero ella en realidad destruyó mi mausoleo y el libro de las tinieblas. ¿Quieres ser como ella? Oh, Lee Ming. Ignorando que lo que hizo Wanda estaba claramente en desacuerdo. Con Sitorn. Rápidamente se redimió. No, estoy del mismo lado que tú. Independientemente de si las palabras están bien pensadas o no, la actitud debe estar en su lugar primero. Lee Ming comenzó a hacer una lluvia de ideas y aprovechó plenamente su experiencia cuando comenzó en Gotham. ¿Cuál es el punto de persuadir a la gente? Haz lo que quieras. Puedo ayudarte a regresar a la Tierra, dijo Lee Ming. Sitorn era un dios antiguo en la Tierra que luego degeneró en demonio y fue expulsado a un espacio diferente. Y Lee Ming recordó que había un dicho que decía que Wanda era el cuerpo de Sitorn programado para regresar al mundo, pero luego escapó de su control. Entonces, no importa qué versión de Sitorn tenga frente a él, definitivamente quiere regresar a la Tierra. Efectivamente, Sitorn se calmó rápidamente. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Debido a restricciones dimensionales, Sitorn no puede entrar activamente a la Tierra. Lee Ming señaló al ángel artificial en la distancia y dijo, ese cuerpo debería poder derribarte, ¿verdad? La luz roja en la figura de Sitorn era obviamente más brillante, y después de un rato respondió, está bien. Demelo poder, me ocuparé de todos los que interfieren, y luego podrás ocupar ese cuerpo. Lee Ming golpeó mientras el hierro estaba caliente, y Sitorn finalmente estuvo de acuerdo. Puso una bola de energía roja en el cuerpo de Lee Ming. Usa la magia del caos para transformar al ángel, y luego vendré y te tomaré como mi sirviente eterno. Para un gran demonio como Sitorn, ser su sirviente es el mayor regalo para otros seres. En ese momento, llegó un mensaje del abismo. Adquirir magia del caos, uso único. ¿Desechable? ¿Simplemente te quedas sin él? Lee Ming estaba un poco desanimado. No sería permanente. No sería el sirviente de Sitorn. ¿Me estás protegiendo? Dio la casualidad de que los pensamientos de Lee Ming no eran tan simples. Entonces no me culpes. Lee Ming combinó modificación de probabilidad con magia del caos y obtuvo con éxito la capacidad de modificar la realidad de manera similar a Wanda. Aunque a diferencia de Wanda, que casi podía ignorar el consumo, después de que Lee Ming sacó el guantelete del infinito y volvió a colocarle una gema espacial, ya no le faltaba energía. En este momento, el progreso de la fusión de Dory superó el 70%. Hund y Carter se apresuraron a interrumpir, pero Neptuno los detuvo directamente. Luego, Dory controló el ángel artificial para liberar el poder del ángel, lo que también les impidió atacar a Putón. Utiliza el ojo del juicio. Pero antes de que pudieran hacer el siguiente movimiento, de repente surgió una poderosa magia de Lee Ming. La energía roja suprimió por completo el poder angelical que se esparció por todos a Intfangansa. Oye. Lee Ming sonrió y lo saludó. ¿Que el abismo te encuentre inesperadamente? No, ahora es, que el abismo te acompañe. Después de decir eso, la magia del caos rojo cubrió repentinamente todo San Francisco, y la fusión de Dolly y el ángel artificial fue interrumpida por la fuerza. Antes de que pudiera gritar, su conciencia desapareció. Luego, se emitió una fuerte fuerza de succión desde la posición del ángel artificial, y la mitad de los poderes del motorista fantasma de Honby y Carter fueron succionados. La energía infernal de Mepisto en la jaula de piedra fue absorbida por los ángeles artificiales, y Neptuno y los dos no estaban mucho mejor. No importa cuánto lucharon, fue en vano bajo la influencia de la magia del caos. Solo podían observar impotentes como Lee Ming remodelaba el ángel artificial. Lee Ming eliminó toda la conciencia dentro del ángel. Lo que lo sorprendió fue que el ángel artificial en realidad tenía cuatro conciencias. Dolly, Mepisto y posiblemente el respaldo de Neptuno, entonces, ¿a quién le pertenece la cuarta conciencia? ¿Livingston? A Lee Ming no le importaba, de todos modos ya no estaba. La apariencia blanca pura del ángel gradualmente se reveló roja, y luego el fuego del infierno envolvió repentinamente el cuerpo del ángel. En este momento, el ángel artificial se había convertido en una imagen de llama con forma humana con dos alas. El espíritu de venganza, transformó el ángel artificial en el espíritu de venganza. Exclamó Mepisto en la jaula. Sin embargo, el ángel artificial en la mano de Lee Ming no abandonó completamente el cuerpo. Rápidamente se transformó de llamas en una entidad física. La cabeza del ángel estaba envuelta con una máscara sagrada, bloqueando su apariencia. Conversión entre virtual y real. Tiene las características de un espíritu vengativo y una entidad angelical al mismo tiempo. Las dos formas ahora deberían llamarse ángeles vengativos. El ángel de la venganza no solo tiene el poder de un ángel, sino que también tiene un fuego infernal que es más fuerte que el Ghost Rider. Su fuerza es mucho mayor que la de los ángeles artificiales anteriores, y tiene un poco del estilo del legendario Uriel. Ah. Al ver su argo trabajo haciendo un vestido de novia para otros, Neptuno dejó escapar un grito de desesperación e ira, pero ahora la energía de sus cuerpos ha sido absorbida y no pueden hacer nada. Sin embargo, este grito atrajo la atención de Liming. ¿Eh? Los hay. 0x0. Capítulo 356. Cognición distorsionada, convirtiendo a los enemigos en perros. Liming notó a los dos Neptuno. Sintió que todavía quedaba un poco de magia del caos en su cuerpo y se interesó más en experimentar. Inmediatamente usó lo último de su magia del caos para envolver completamente a Neptuno y Livingston. Cuando una vez ingresó al equipo de Gerone para una misión de confrontación, intentó reemplazar el alma de la reencarnación. Ese hombre tuvo una muerte trágica. Ahora que Liming tiene la tarjeta de experiencia mágica del caos, por supuesto que tiene que intentarlo de nuevo. De todos modos, si estas dos personas mueren, morirán. Esta vez Liming decidió modificar sus almas directamente y los dos ahora no tenían energía alguna y sólo podían ser asesinados por Liming. ¿No se puede modificar el recuerdo? Sintió que si se tocaba el recuerdo, los dos estarían en problemas, así que cambió su enfoque y simplemente lo reconoció como el maestro, tal como lo hizo Megatron. Pero en el abismo rápidamente apareció un aviso. ¿El espacio detectará al señor? Liming frunció el ceño y pensó. En ese caso, esas reencarnaciones que creen en los dioses y obtienen poder, hay varios creyentes en el espacio de la reencarnación que están dispuestos a sacrificar sus vidas. Vive para que cierto Dios se reencarne. También hay bastantes que nunca se han visto afectados por la incapacidad de los reencarnadores para reconocer a su señor. Por cierto, se ofrecieron como voluntarios. Liming de repente pensó en una buena idea. Modificar la cognición. No hay necesidad de recuerdos ni afiliaciones, siempre y cuando piensen que él es Liming desde el fondo de su corazón. Este tipo de cosas es difícil, pero bajo el efecto combinado de la magia del caos y el conocimiento de la aplicación de la fuente de poder. Él tuvo éxito. Liming soltó las ataduras de Neptuna y los dos, y no tenían intención de atacar. Neptuna y Livingston dieron un paso adelante. Neptuna le dio a Liming una mirada complicada y luego dijo. Usted gana, su excelencia Liming. No hubo pérdida en sus recuerdos, pero simplemente no podían recordar a Liming. Considere siempre a Liming. Liming. Incluso ellos mismos lo saben. Este tipo de modificación cognitiva es más aterrador que el lavado de cerebro porque es irreversible y no cuenta como trauma. Solo la magia del caos más la fuente de poder pueden lograr este paso. Hundi y Carter quedaron atónitos. Las dos personas que le habían gritado a Liming hace un momento ahora se habían convertido en subordinados de Liming. Este tipo de método parece ser realizado por un demonio que todavía está en la jaula, ¿verdad? Pero Liming no les presta mucha atención ahora, porque tiene que lidiar con demonios más grandes. Tierra, he vuelto. Liming abrió el canal de comunicación con Sithorn, y el poder mágico de Sithorn se disipó a través de Liming y cayó sobre el ángel vengador. No puede causar daño a Liming, pero puede influir en el mundo exterior a través de Liming. La conciencia de Sithorn se sumergió en el cuerpo del ángel y pronto el aura del ángel comenzó a surgir. ¿Eh? ¿Esta tierra no es mía? Sithorn rápidamente descubrió la diferencia. No importa. También puedes colarte en el multiverso. Después de todo, Sithorn también puede aceptar el nivel de energía del mundo de Ghost Rider. No es lo mismo. Pero Sithorn pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Este cuerpo ha reconocido a su dueño? Así es, al modificar el ángel artificial, Liming lo convirtió en una marioneta que podía controlar. Está bien que Sithorn se apodere del cuerpo de un ángel vengador, pero tiene que aceptar que su cuerpo está controlado por Liming. Los efectos de la magia del caos mejorada no pueden ser cambiados ni siquiera por el propio Sithorn. Sithorn rápidamente se separó del ángel vengador y éste se puso furioso. ¿Te atreves a engañarme? Como no podía conseguirlo, no quería que Liming lo consiguiera. Sithorn inmediatamente tomó medidas, pero Liming cerró directamente el pasaje para que el poder de Sithorn no pudiera interferir con su botín. Después de un tiempo, Liming reabrió el canal de comunicación. No es una broma. No es muy seguro el poder que me diste una vez. Además, no te impidió ocupar ese cuerpo. Tú no lo querías. Como gran demonio, Sithorn estaba muy familiarizado con las lagunas y los engaños. Inmediatamente se preparó para retirarse de la conciencia y nunca hablar con Liming otra vez. Espera, tengo algo que darte. Pero Liming lo detuvo a tiempo. Después de todo, Sithorn, como dios demonio en Marvel, podría ser útil en el futuro, y Liming no quería hacer que la relación fuera demasiado rígida y convertirla en un trato único. Mencionó la jaula de piedra que contenía la conciencia de Mepisto. Lo que hay dentro es la conciencia del señor del infierno en este mundo. Aunque él no es el verdadero, debería poder brindarte algo. También tiene uno. Su nombre es Hades. ¿Mepisto? Sithorn también conocía a Mepisto y una vez tomó prestado su poder. Mepisto mostró una expresión horrorizada y Liming lo silenció justo cuando estaba a punto de hablar. Los señores del infierno en diferentes mundos realmente pueden ayudar a Sithorn, permitiéndole comprender las reglas de diferentes infiernos y ayudándolo a encontrar oportunidades para regresar al mundo principal. Mira, comerciar conmigo tiene un beneficio, dijo Liming con una sonrisa, no importa cómo calcule, siempre haré que el socio de la transacción gane. Interesante, Sithorn no se ha comunicado con los humanos durante un tiempo. Mucho tiempo pensando en conocer a una persona tan extraña como Liming esta vez. No le tenía miedo en absoluto. Me comuniqué con él de manera muy igualitaria durante todo el proceso y los canales de comunicación también fueron muy extraños. Sithorn supuso que los antecedentes de Liming deben ser muy especiales y tal vez podrían usarse en el futuro. Entonces le quitó la jaula a Mepisto. Quizás todavía podamos comunicarnos, ¿verdad? Sithorn no tuvo otra respuesta, por lo que Liming solo pudo adivinar esto. Antes de que se analizara la Piedra de la Realidad, Sithorn desempeñó el papel de la Piedra de la Realidad y aún podía ayudar a Liming. Sacudió la cabeza, dejó a Sithorn a un lado temporalmente y se volvió para mirar su mayor ganancia. Ángel Vengador. Esta fue también la razón principal por la que Liming vino a atacar la rama del Ángel de Quan. Aunque el proceso fue muy complicado, afortunadamente, Liming tenía suficientes cartas y al final obtuvo lo que quería. Su mente fue inyectada directamente en el Ángel Vengador. Debido a que casi todos los ángeles artificiales fueron creados por Liming, podía controlarlos directamente sin sufrir fusión. El primer sentimiento de Liming fue que era poderoso. Se siente un poco como si estuviera sosteniendo la Piedra del Poder en el mundo Marvel. En ese momento, el cielo de la Tierra había vuelto a la normalidad. Con un pensamiento de Liming, todo el cuerpo del Ángel Vengador se encendió con fuego del infierno. Todo el cielo se volvió rojo ardiente sin previo aviso, y mientras la energía de Liming continuaba siendo inyectada, el cielo de la Tierra había vuelto a la normalidad. El cielo en toda América del Norte ardió. —¿Es así como se siente el séptimo nivel? —exclamó Liming. —Si ignora el consumo, el fuego del infierno puede cubrir todo el cielo de la Tierra. La energía del Ángel Vengador puede generarse por sí mismo absorbiendo la energía ambiental, o también puede ser proporcionada por Liming. Por supuesto, hacerlo costaría mucho. Además de usarse como chaleco como Thanos One, el Ángel Vengador tiene otra forma de usarlo. Se transformó en forma elemental y se integró directamente en el cuerpo de Liming. Luego, una poderosa energía de fuego infernal surgió del cuerpo de Liming y alas rojas llameantes se extendieron desde su espalda. La forma de su cuerpo no cambió y su ropa no se vio afectada, pero sus ojos y extremidades ardían en llamas. Esta mirada era muy familiar para todos los presentes, especialmente para Carter y Hongli. Ginete Fantasma. Gracias a Azaaz, Oli Rao, Xuan Yuan Yu, Uyue Mokin, Muawife y original a Chechaos God y los cinco grandes votos mensuales por su apoyo. Oh, capítulo 357 El Ginete Fantasma Liming. El Ángel Vengativo tiene la forma de un espíritu vengativo, que naturalmente puede convertir a Liming en un motorista fantasma. Esto fue diseñado por Liming cuando usó la magia del caos para transformarlo. Ciertamente es bueno pensar en ello como un chaleco nuevo, pero Liming experimentó las deficiencias del chaleco en Thanos One. Durante las batallas de alta intensidad, el chaleco restringirá su mente, haciendo imposible controlar el chaleco y el cuerpo principal juntos. El chaleco solo es adecuado para el control en solitario, o cuando no es necesario usar toda tu fuerza. En momentos críticos, aún debes confiar en el poder de combate del cuerpo principal. Liming ha examinado su propia fuerza. Su nivel de reencarnación actual es el nivel 5 y su evaluación de fuerza es el nivel 6. Ninguna reencarnación del mismo nivel puede vencerlo, pero el problema es que sus enemigos generalmente no son del mismo nivel. A Liming no le falta potencial de desarrollo. Hay 6 gemas infinitas allí y todavía hay poder, pero lleva tiempo digerirlo y acumularlo. Por lo tanto, mejorar su efectividad en el combate inmediato siempre ha sido su objetivo urgente. Ghost Reader es muy bueno y es una versión super mejorada que combina el poder del Ángel Uriel, 2 Ghost Readers y Mepisto. Liming revisó el panel de atributos y descubrió que en la forma Ghost Reader, su físico B, B original ahora se ha mejorado a B. Este es solo el nivel normal. Si realmente rompe su defensa, puede usar el Fire para recuperarse. Mientras haya energía, Ghost Reader casi no sufrirá daños. El atributo mental es el que más ha aumentado, con D de más subiendo directamente a B. Desafortunadamente, esta es una forma de combate y no se puede usar para practicar, pero aún así, Liming descubrió que el mundo ha cambiado dramáticamente. Puede detectar varias auras de energía cercanas, su percepción ha mejorado mucho y su nivel de lanzamiento de hechizos también ha mejorado mucho. La evaluación de fuerza general se ha convertido en A, A, y el rango de referencia es el séptimo nivel, temporal, porque la forma del motorista fantasma también necesita consumir el poder del espíritu de venganza en sí, que Liming solo puede complementar directamente. Escapa de este estado cuando tu energía espiritual se agote. Pero para Liming, este estado también mejoró enormemente su efectividad en el combate. Y. Liming miró a Neptuno y Livingston. En este estado, descubrió claramente los graves pecados de los dos Neptuno, y podía juzgarlos en cualquier momento, sin importar si lo miraban o no. La carta de triunfo de Ghost Rider, el ojo del juicio. Siempre que la fuerza del oponente no exceda demasiado la suya, el ojo del juicio puede usarse como un fantasma noble contra los reencarnadores. Neptuno y los dos estaban inquietos, un poco preocupados de que Liming no pudiera controlar su deseo y los convirtiera directamente en cenizas. Pero Liming es el maestro del ángel vengador. No tiene que gastar toda su energía para reprimir a Satanos en su cuerpo como lo hizo Hongi. Ahora que los dos son sus secuaces, Liming no se ocupará de ellos. Entonces Liming cambió su forma nuevamente y las llamas rojas de su cuerpo instantáneamente se volvieron azul claro. Esta forma también le era familiar a Hongi. Poder de ángel, murmuró Hongi. Liming arrojó la llama azul, que se extendió y envolvió a todos a Impfangansa, incluidos los bosques fuera de la ciudad, todos cubiertos por la llama azul. Sin embargo, no significó quemarlo todo hasta convertirlo en cenizas. Por el contrario, el originalmente ruinoso San Fangansa, lleno de espíritus malignos, fue quemado por llamas azules. La atmósfera oscura comenzó a disiparse y las flores, plantas y árboles en él. La tierra también volvió a brotar de la caída, la tierra se llenó de vida. Creo que después de que alguien lo descubra, no pasará mucho tiempo antes de que San Vicente vuelva a su antigua gloria. Este es el efecto purificador del poder angelical. Y el fuego del infierno son dos extremos. A los ojos de Hongi y otros, Liming ahora estaba cubierto de llamas azules. Contra el fondo de las alas en su espalda y el suelo rejuvenecido, realmente parecía un ángel salvando al mundo. Amén. Carter ya había extendido las manos y orado. Había guardado el contrato de San Vicente durante más de cien años. Ahora que San Vicente fue redimido, también estaba muy feliz. En cuanto a si quien redime este lugar es un ángel real, ¿qué importa? Cuando todo estuvo arreglado, Carter montó su pequeño caballo de fuego de regreso al cementerio. Con la habilidad que le dio Liming, pudo mantenerlo por otros cien años. Pero después de llegar al cementerio, Carter Shirey añadió una nueva lápida en el cementerio. Mephisto. Hongi y Liming regresó a Europa del Este, encontró a Moro y su grupo y les contó la buena noticia de que Mephisto había sido expulsado de la tierra. Pero después de que Moro se enteró de que Liming había obtenido el ángel de la venganza, siguió gritando que había aparecido un demonio más grande. No fue hasta que Liming amenazó con sellar la bodega de vinos en Tierra Santa que Moro dejó de hablar. Después de eso, Moreau continuó deambulando y Nadia planeó encontrar un lugar para criar a Danmi hasta convertirlo en adulto. Pero Danmi se mostró muy reacio a dejar ir a Hongi. Aunque no se llevaron bien durante mucho tiempo, Danmi sintió en Hongi el sentimiento de un padre que nunca antes había tenido, por lo que Hongi accedió a quedarse con ellos nuevamente y esperar hasta que se fueran. Se había calmado por completo antes de irse. Es solo que Hongi y Nadia estaban coqueteando un poco, por lo que Liming supuso que lo más probable es que Hongi no pudiera irse. Las dos últimas personas que necesitaron ser reasentadas fueron Neptuna y Livingston. Aunque se convirtieron en la gente de Liming, sus identidades seguían siendo reencarnaciones del campamento paradise, por lo que Liming los valoraba bastante. Especialmente porque actualmente son el primer y segundo líder de la rama cuando ángel y tienen un cierto estatus dentro de la organización ángel, Liming podrá recibir noticias de cualquier disturbio. Estas dos personas serán los dos clavos de Liming en el campamento de Tian Tian, y también serán sus poderosos medios para luchar contra Tian Tian. No es de extrañar que se lo tomara tan en serio, porque Liming aprendió de Neptuno que cada rama de los ángeles tenía una tarea muy importante, que era monitorear los movimientos del abismo. Todas las noticias sobre el abismo deben informarse una por una. Ahora Liming es el abismo. Por lo tanto, solo pudo organizarlo de muchas maneras y enviar tantos informantes como fuera posible para obtener información de todas las partes. También fue por esta razón que Assoum se había salvado del campamento del infierno antes. Esto es especialmente cierto para Neptuna y Livingston. Si estos dos agentes encubiertos se utilizan bien, Liming puede evitar muchas crisis. Pero ahora, primero necesita ayudar a su hermano menor a resolver la crisis. Ángel Branch, reencarnación de séptimo nivel Michele, Después de escuchar a Neptune hablar sobre el dilema que enfrentaban ahora, Liming se puso a pensar. Al ser el objetivo del reencarnador de séptimo nivel, Ángel Flesh está bajo mucha presión. Liming ha experimentado personalmente el poder del séptimo nivel y sabe lo fuerte que es. Ahora la única manera de romper la situación es dejar que Michele consiga lo que quiere o hacer que su deseo fracase. Liming pensó en una manera. Se paró dos grupos de espíritus angelicales vengadores y los arrojó a Neptuno y Livingston. Ahora ustedes también son Ghost Readers. Cuando regresen, digan que esto es el resultado de la carne y la sangre del ángel. Liming no lo creía. La carne y la sangre del ángel se habían agotado y que Michele aún podía venir. Para molestar a la sucursal de Ángel Kwan. Mientras discutían, un hombre vestido de blanco y cabello largo apareció en la puerta de la sucursal de Kwan Ángel en Eaven Space. Una proyección apareció en el momento adecuado. Parecía exactamente como Livingston frente a Liming. La proyección le impidió avanzar. Esta es la base de la sucursal. No se permite la entrada sin permiso, la proyección reveló su verdadera identidad, Michele. Hola, Michele lo saludó con una sonrisa, como si hubiera conocido a un anciano. Solo soy su conciencia cargada, no el verdadero Livingston, respondió la proyección sin expresión. Lo sé, continuó la sonrisa de Michele, después de todo, yo te creé. ¿Qué? Gracias por su apoyo mensual de Send the Word to Idol. Capítulo 358 La proyección de la conciencia de Livingston quedó atónita por un momento y luego la imagen se sacudió violentamente. ¿Cómo es posible? Fue subido por el propio Livingston, e incluso contiene parte de su memoria. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda cometer un error. El yo en la boca de la proyección incluye tanto a él como a Livingston. Lo sé, pero ¿alguna vez has pensado de dónde viene la máquina que carga a la conciencia? Estaba segura Michele. Biblioteca de recompensas interna de Ángel, ¿cómo te atreves a hacer algo dentro de la organización? Quiero, la proyección estaba a punto de difundir la noticia en silencio, pero pronto se sorprendió y le preguntó a Michele. ¿Qué hiciste? Descubrió que se había perdido la conexión entre su control y la base. Aunque Livingston está consciente, en realidad no tiene cerebro, ¿verdad? Dijo Michele, sosteniendo un controlador en la mano. Luego suspiró. Si no fuera porque el ángel de carne y hueso en la mano de Neptuno era demasiado importante para mí, no habría usado este revés. Entonces Michele presionó el botón y la expresión proyectada inmediatamente quedó en blanco, y sus ojos estaban apagados. ¿Dónde está la carne y la sangre del ángel? Preguntó Michele. Ser traído al mundo de la misión, respondió mecánicamente la proyección. Michele había adivinado que los altos ejecutivos de la sucursal de Juan Ángel de repente entraron colectivamente al mundo de la misión y definitivamente le quitarían la carne y la sangre al ángel. ¿Ir al mundo de las misiones para esconderse de mí? Michele no tenía miedo de que Neptuno lo evitara. De todos modos, saldría en un año como máximo, pero le preocupaba lo que Neptuno le haría a la carne del ángel en la misión. Mundo. ¿A qué mundo fueron? Preguntó. No hay ningún registro. ¿Hasta dónde llegó su experimento, ese, ángel artificial? La proyección respondió a todas las preguntas. Los clones no pueden tener el poder ideal y son propensos a colapsar. Michele se burló. Nickton está en el sexto nivel y Livingston está solo en el quinto nivel. ¿Cómo puede él entender las reglas contenidas en la carne y la sangre? Noticias sobre el bloqueo de la carne y la sangre del ángel, Michele no tenía la intención de regresar con las manos vacías. Continuó preguntando. ¿Qué cosas importantes sucedieron aquí en Juan Ángel recientemente? La investigación encontró que la organización demoníaca estaba atacando. Este incidente Michele también lo sabía, y debido a esto, solo tuvo la confianza para ir a la cima de la organización después de alcanzar el séptimo nivel, pidiendo la carne y la sangre del ángel en las manos de Juan Ángel, pero no esperaba que Neptuno se escapara con las cosas. Livingston estudió cuidadosamente las diversas características de los ataques de francotiradores de la organización demoníaca y, después de comparar las listas de enfrentamientos de campamentos anteriores, descubrió que hace unos años había un mundo misionero donde el equipo Samsara también desapareció inexplicablemente. Michele no se lo tomó en serio. Es normal que todos mueran en un enfrentamiento en el campo, o que mueran allí si la misión falla. Pero la proyección aún no había terminado. Livingston tiene buenas razones para sospechar de esta misión. Oh, dime. Aunque a Michele no le importó mucho, aún así lo dejó continuar. Después de esa confrontación en el campamento, apareció un equipo en la interfaz comercial de Samsara. La proyección habló mientras proyectaba la apariencia del equipo. Este es un bastón de madera muy común y corriente. Bastón de roble. La proyección decía su nombre. Livingston lo ha comparado. La apariencia y las propiedades de este bastón de roble son consistentes con el equipo utilizado por el campamento para luchar contra una de las reencarnaciones. La proyección atrajo con éxito el interés de Michele. Pero el espacio de la reencarnación muestra que sólo había dos bandos en esa confrontación del campo, y ninguna reencarnación sobrevivió. En otras palabras, este es un bastón que no debería aparecer en el espacio de la reencarnación. Sé que incluso si alguien se une al campamento a mitad de camino para luchar, el resultado final mostrará con precisión cuántos campamentos hay y el mismo campamento no podrá unirse en absoluto. Creía en el análisis de Livingston. Si hubiera la más mínima duda, los actuarios no llegarían a una conclusión precisa, por lo que no habría ningún error en la propiedad de este personal. Entonces ¿quién lo trajo al espacio? Michele se encontró incapaz de pensar en una manera. Pero hasta ahora, sólo consideraba esto como una anécdota. La atención de Michele todavía estaba en la carne y la sangre del ángel. Pero el otro protagonista oculto de esta noticia está sumamente sorprendido. ¿Quieres decir que encontraste el punto sospechoso con sólo mirar un equipo en la interfaz comercial? Le preguntó a Livingston con incredulidad. Sí, originalmente planeé ir a ese mundo misionero para enterarme de las noticias, pero Michele era demasiado insistente, así que tuve que venir a este mundo primero para encontrar una solución, respondió Livingston. Entonces sus ojos se abrieron repentinamente detrás de los lentes de sus gafas. ¿Podría ser que también fuera el señor Liming esa vez? Liming no respondió. ¿Alguien más conoce esta información? No, otros sí. La gente, Livingston vaciló y respondió con sinceridad. Están todos muertos. Eso es bueno. Liming pensó eso en su corazón. No esperaba que su mayor riesgo de exposición hasta ahora viniera de un equipo que vendió casualmente hace muchos años. Como era de esperar, no se puede subestimar a los reencarnadores. Afortunadamente, Liming vino y disparó a Nickton y a los demás por error. De lo contrario, su verdadera identidad se habría difundido. Liming pasó los siguientes días familiarizándose con el poder del ángel vengador y finalmente regresó. Neptune, Livingston y Liming fueron los primeros en irse después de saludar. El espíritu de venganza que les dio a Liming puede aumentar su fuerza en casi un 50%, lo cual es suficiente para marcar la diferencia cuando regresen a casa. Liming fue a lanzarle un Space Bay a Conahongli, no importa si llega más tarde o no, no hay nada de malo en insertar un ojo primero. Escaneando, el escaneo finalizó. Avisagent no requiere tratamiento. La misión principal se ha completado. La misión de enfrentamiento se ha completado, con 3 muertos y 2 supervivientes. Puntuación de la tarea integral. A. Recompensas obtenidas. 50.000 puntos, 10 puntos de atributo gratuitos, mejora de privilegios a pequeña escala. ¿Solo calificaciones de nivel A? Liming estaba un poco sorprendido, pero luego pensó que Metisto había llegado casi por completo y que los reencarnadores enemigos no habían sido asesinados. De hecho, no fue suficiente para alcanzar una calificación de nivel S. Pero no importa, después de todo, ya logró la ganancia más importante. Exclusivo. Avance de fuente de poder LV4, Aplicación de fuente de poder LV4, Método de forja de poder espiritual LV3, Ángel Vengador, Nivela, Ángel Vengador se ha convertido en su habilidad exclusiva, y es la segunda en su mano. Una habilidad en nivel. Esta vez la recompensa seguía siendo una mejora de privilegios, pero solo podía otorgarse a pequeña escala. Liming no pensó y eligió directamente análisis. Análisis si no puede analizar dos cosas al mismo tiempo, puede hacer una pausa durante el proceso de análisis y luego analizar. De esta manera, Liming no tendrá ninguna habilidad que deba obtenerse, porque la cola análisis está ocupada por infinitas gemas y no podrá usarlas por un tiempo. Afortunadamente, Avis puede cumplir con este requisito. DIM, La actualización del análisis fue exitosa. Gracias por el magnánimo Ftifbuk, Kuro avanza rápido para competir con Ea por el Renacimiento, El Secreto del Viento, Mi Gran Rey Demonio Amigos del libro Muladim 202, 20, 81, 61, 41, 05, 76, 82, El pasado se ha convertido en cenizas, los lectores 2, 02, 21, 00, 11, 31, 34, 54, 40, 04, 42, 08, y los 10 boletos mensuales para fugaces soporte de memoria. Un agradecimiento especial a Fensecret por los 30 pases mensuales. Mi Gran Rey Demonio me da 12 pases mensuales. Pase mensual doble, por favor dame un pase mensual jejejeje. Oh, medio. Oh. Capítulo 359 Autocultivo de Especuladores, Avance de Fuente de Poder al Nivel 5. Liming volvió a comprobar las ventas de trajes de acero. El Mark II casi se ha estancado. Después de todo, cuando el precio sea varios cientos de puntos diferente del Mark III, los reencarnadores definitivamente no elegirán el Mark II con funciones inversas. Entonces Mark II solo tiene ventas de 210.000 puntos. Sin embargo, las ventas de la versión comercial Mark III continúan aumentando y ahora le ha aportado a Liming otros 5,3 millones de puntos. Según el círculo de Liming en el espacio de la reencarnación, la tendencia entre los reencarnadores ahora es usar la versión comercial Mark III cuando salen. En realidad, Liming fue llamado pobre cuando usó el Mark II. Para ser honesto, si el traje de acero no hubiera bloqueado la aparición de ese hombre, Liming no habría encontrado un pergamino de seguimiento mundial para perseguirlo y aplastar las legiones de acero en el cielo en la cara de ese hombre. ¿Cómo es que te sientes como un guerrero del teclado cuando te atreves a decir tonterías mientras te escondes en tu traje? Pensó Liming. ¿O llamado el hombre del traje? Luego bajó el precio del Mark II a 600 puntos. A medida que aparecen nuevos productos en el mercado, los precios de los modelos antiguos comienzan a caer en picado. Es normal. Esto estimulará otra ola de ventas de Mark II. En cuanto a si los reencarnadores sentirán que el fabricante los apuñala por la espalda, él no tiene control sobre ello. Tienen que comprar productos nuevos de todos modos. Pero el producto más vendido no es la versión comercial Mark III, sino la última versión de velocidad Mark V. Este avión supersónico portátil, que se vende por solo mil puntos, fue adquirido por las reencarnaciones tan pronto como salió a la venta. Si Liming no hubiera restringido las compras, incluso los revendedores de reencarnaciones habrían salido. Después de todo, ¿qué se puede hacer con mil puntos? Actualizar el equipo una vez no es suficiente. Pero aquí puedes cambiarte a un equipo de vuelo supersónico, lo cual es simplemente una pérdida de dinero. Aunque Liming solo permaneció en el mundo de la misión durante más de un año después de su lanzamiento, el flujo de tiempo en el espacio de la reencarnación es diferente y han pasado dos años aquí. El Mark V Speedy Edition le permitió a Liming ganar 12,03 millones de puntos en dos años. Los clientes objetivo de esta armadura no son solo reencarnadores de bajo nivel, sino también reencarnadores que no se mueven más rápido que la velocidad del sonido. Existe demanda, por lo que es comprensible que más de 10,000 reencarnadores hayan comprado la velocidad Mark V. Versión. Esto también le dio a Liming una nueva comprensión de la cantidad de reencarnadores. No es de extrañar que el espacio de reencarnación sea tan grande, pero cada vez que viene, resulta que en realidad hay decenas de miles de reencarnadores. Desbloquea nuevas funciones del traje de hierro, censo de reencarnadores. Liming lo miró y con los 12,03 millones, ahora tenía 26,73 millones de puntos. Yuanli nivel avanzado 5 El precio después del descuento es de 30 millones. Nivel de solicitud de Yuanli 5 es 28 millones. Es un poquito corto, solo más de 3 millones de puntos es suficiente. Aunque 3 millones de puntos son puntos que muchas reencarnaciones no pueden ganar durante su vida. Sin embargo, los ingresos de Liming aún no se han calculado y todavía tiene mucho que agregar. Productos adicionales para el traje de acero, como plataformas de mantenimiento de trajes, baterías, etc. Liming incluso lanzó una función de reparación de trajes, que solo requiere entre 100 y 300 puntos para reparar un traje dañado. El precio depende del área dañada, pero las baterías tendrán un costo adicional. Aunque la plataforma de mantenimiento del traje de batalla también tiene esta función, la velocidad de reparación es muy lenta y el rendimiento inevitablemente disminuirá después de la reparación. Pagar por la reparación no tendrá estos problemas. Un especulador normal tachado, comerciante. Definitivamente no terminarás solo vendiendo cosas. Ganarás mucho dinero con el mantenimiento posterior, accesorios, etc. Todos los trajes vendidos por Liming no pueden reponer su propia energía y la batería debe reemplazarse cuando se agota la energía. Y también diferenció cuidadosamente las baterías de los diferentes modelos de trajes para que no sean intercambiables entre sí. La batería más cara actualmente es la versión Mark de 5 velocidades, que cuesta 500 puntos. El cuerpo principal es barato, pero ¿qué tiene de malo que los accesorios sean más caros? Por esta razón, los reencarnadores tienen que agradecerle por su consideración y por proporcionarles baterías para reemplazar, en lugar de tener que comprar trajes nuevos cuando se quedan sin energía. Soy tan concienzudo. Liming and Haras J-Pet. Estos elementos diversos le dieron a Liming un total de 6,3 millones de puntos, más que la versión comercial Mark III. Entonces el total de puntos de Liming ahora es exactamente 33 millones. Efectivamente, ampliar la capacidad de producción más plataforma oficial más más productos es una buena opción y los puntos llegan rápidamente. Por supuesto, estos tienen una premisa, es decir, Liming está en una posición de monopolio. Después de todo, incluso si otras reencarnaciones tienen la misma idea que él, no pueden transportar bienes al espacio de reencarnaciones para venderlos. En otras palabras, Liming tiene el privilegio de contrabandear y puede hacerlo. Entonces, para ganar mucho dinero, todavía se necesitan funcionarios gubernamentales y empresarios, ejem. Después de finalmente acumular suficientes puntos, Liming no podía esperar para ir al espacio del abismo para intercambiar por el tan esperado Source Power Advanced Level 5. Aunque el precio de nivel de aplicación 5 de Yuan Li es más barato, Liming siente que la calidad de Yuan Li es más importante. Intercambio por fuente de energía nivel 5, precio 60 millones puntos, descuento de título 30 millones puntos, consumo 30 millones puntos. 33 millones de puntos cayeron instantáneamente a 3 millones. Antes de que Liming pudiera sentirse desconsolado, se sorprendió por el aumento de energía. Si la fuente de poder en el nivel 4 es un pequeño río o un lago en calma, luego de avanzar al nivel 5, la fuente de poder en el cuerpo de Liming se ha convertido en todo un océano turbulento. No solo la cantidad, sino también la calidad también ha mejorado enormemente, y ya es comparable al poder divino de Ares y Thor. El precio de cambio es mucho más alto y la mejora provocada también es exponencial. Si Liming usara Aniquilación ahora, una vez que lo hubiera cargado, tendría el 70% del poder de la anterior, y el aumento real de poder sería más de 7 veces. Debido a la inclusión de Yuan Li, es la base de la fuerza de Liming. Otras energías, como el poder divino, las gemas infinitas, el fuego del infierno o el poder angelical, requieren que Liming use la fuente de energía para transformarse y complementarse entre sí. Ahora que se ha mejorado la fuente de energía, es más eficiente y más poderoso convertir otra energía. El panel personal de Liming también ha cambiado. Fuerza. B. B. Físico. B. B. Agilidad. D. D. Espíritu. C. C. Energía. A. A. Fuerza integral. A. A. Referencia nivel. Nivel sexto a séptimo el atributo mental se ha elevado al nivel C, pero el atributo de energía no ha cambiado. Sin embargo, Liming puede sentir que podría haber alcanzado el nivel A con todas sus fuerzas antes, pero... Ahora puede alcanzar A, de forma normal. Esto también se puede ver en la calificación de fuerza. Ahora la fuerza general superó B más y entró en A. El nivel de referencia también apareció hasta el nivel 7. Parecía que Liming estaba ahora en un nivel que excedía el nivel 6 del reencarnador, pero apenas tocaba el final del nivel 7. Liming supuso que después de redimir nivel 5 de aplicación de energía de fuente y tener conocimientos de aplicación de energía de nivel superior, su fuerza alcanzaría oficialmente el nivel 7. Luego, Liming prestó atención a la situación de los dos equipos de reencarnación. Sin mencionar que el equipo de Madater estaba en una misión de novatos, el equipo de Jerome todavía estaba abusando de la gente y Poison Ivy incluso aflojó un poco. A Liming no le importaba. Eran reencarnadores del abismo y eran el foco de otros campos. Los otros reencarnadores les enseñarían cómo comportarse. Espantepájaros, por otro lado, continúa intercambiando diversos conocimientos alquímicos y mejorándose constantemente. Habiendo muerto una vez, siente que el conocimiento que se puede llevar al siguiente cuerpo es más importante que el fortalecimiento. La capacidad de redención de Jerome no se ha demostrado en la misión y ni siquiera está claro si ha redimido a Liming, pero simplemente no puede morir. Al verlos, Liming recordó de repente que podía ir al mundo de Gotham para realizar otra misión para mejorar el efecto del cetro de Gotham. Después de abandonar el mundo de Gotham la última vez, Liming desbloqueó el límite de flujo de tiempo en el mundo de Gotham. No estoy seguro de cuántos años han pasado, pero si ingresas a él como un mundo de misiones, definitivamente será un punto importante de la trama. Y Liming podía adivinar aproximadamente cuál era el nodo. Bruce ha estado en la liga de asesinos durante mucho tiempo. Es hora de que Gotham tenga oficialmente su propio Caballero Oscuro. Gracias a los cuatro amigos del libro 202-11-12-00-25-74-15-03 y al amigo del libro I.C. Curse Phantom Wolf 201-81-10-71-40-24-48-59 por su apoyo mensual. Oh oh. Capítulo 360 Regreso a Gotham. Neptuno y los demás han vuelto. En el espacio paradisíaco, Michele se llenó de alegría después de recibir la noticia de la proyección de Livingston e inmediatamente se preparó para irse, pero luego su expresión cambió repentinamente. ¿Falta la carne y la sangre del ángel? ¿La rama del ángel de Quan sufrió grandes pérdidas y sólo dos de las cinco personas regresaron con vida? Michele nunca había estado tan nerviosa cuando los miembros de su propia rama fallaron en sus misiones. ¿Falló y fue robado, o ya fue usado? Preguntó rápidamente. Entraron en una misión ordinaria, pero al final el registro espacial mostró un enfrentamiento en el campamento y la misión falló. La proyección utilizó una línea secreta para informar a Michele. Pero Nickton dijo que se había usado la carne y la sangre del ángel, pero el efecto no fue bueno debido a la interferencia. ¿Les dispararon de nuevo? Michele sintió que Nickton y los demás eran un poco escandalosos, pero él estaba más preocupado. Los ángeles, ¿cuál es su resultado? Determinaron que la carne del ángel proviene del arcángel Uriel. Tanto Neptuno como Livingston han sido fortalecidos por el fuego del infierno de Uriel, y su fuerza puede aumentar en un 50%. Uriel, exclamó Michele, en realidad son capaces de compartir. Entonces aparecieron fuertes celos en sus ojos. Él es un ángel con un estatus tan alto. ¿Cómo se distribuye su estatus de ángel? ¿Qué clase de persona angelical? ¿No lo sabes? ¿Es porque Livingston no lo grabó? Livingston ha mantenido registros de la misión, que muestran que el mundo de la misión fue invadido y los miembros del equipo fueron asesinados, pero al final escapó. Los resultados de la carne y la sangre del ángel se dividieron por igual. No hay registro de la personalidad del ángel. La respuesta de la proyección puso nerviosa a Michele Zen, y rápidamente preguntó, ¿dónde están ahora? El centro de la misión. Michele inmediatamente partió y bloqueó a los dos Neptunes que vinieron a informar al centro de la misión en Paradise Space. Él hasta la muerte. La carne y la sangre del ángel se habían agotado, y Michele solo podía regresar desesperada. Pero después de regresar, Michele finalmente no pudo contener su alegría. Ambos no tienen personalidad angelical. La personalidad angelical es lo más importante en la carne y la sangre. Incluso si no se descubre, mientras se use la personalidad de carne y hueso, definitivamente estará oculta en el Michele se dijo a sí misma. Dijo. Mintieron y dijeron que su carne y sangre se habían agotado. Debieron haber sido robados porque tenían miedo de ser responsabilizados, y luego encontraron una cosecha relacionada para prevaricar. Rápidamente preguntó, ¿quién les disparó? Es un demonio, pero está disfrazado. Se desconoce el número y la apariencia del reencarnador. El mundo de la misión se encuentra actualmente bajo protección de enfriamiento. A excepción del grupo victorioso, otros campos no pueden entrar. Medios convencionales. Respondió la proyección. A menos que sea una misión de invasión, pero esa no es decisión de Michele. Michele tenía mucha confianza y sabía que, dada su relación, ir a Neptuno definitivamente no daría resultados, y había una alta probabilidad de que ni siquiera el propio Neptuno lo supiera. De repente recordó lo que había dicho la última proyección sobre el mundo misionero en el que se concentraba Livingston. Livingston alguna vez quiso ir a explorar y definitivamente podría ingresar. ¿Cuál es el número mundial? Preguntó Michele. Ahora que esta era la única pista confiable, estaba listo para probar suerte. Número mundial 20, 14, 10, 24, los dos bandos opuestos son el cielo y los dioses. Michele estaba a punto de irse de inmediato, pero de repente recibió un mensaje de espacio. ¿Exploración conjunta? En este momento, suspiró. Olvídalo, espera hasta la próxima misión, lo suficiente para estar completamente preparado para evitar sorpresas. En ese momento, la persona que buscaba ya había entrado al mundo de Gotham. Han pasado seis años desde la última vez que vine aquí en 1997, y ahora estamos en 2003. Debido a que no hubo puntos de la trama dignos de mención durante este periodo, y las amenazas externas se estaban volviendo cada vez más serias, Living aceleró conscientemente el flujo del tiempo en el mundo de Gotham, para que la Liga de la Justicia no se hubiera formado cuando la necesitaba. De todos modos, con el cheque del domingo, no habrá grandes problemas en el mundo de Gotham. Alrededor del milenio fue un periodo de rápido avance en la tecnología de la información en el mundo. Con la tecnología proporcionada por Living, Gotham Group se ha convertido en la empresa más grande del mundo, con una influencia decisiva. Gotham City todavía está bajo el control de Living y los miembros de la Gotham Society están repartidos por todas las áreas de la ciudad. La torre Gotham se ha erigido como el edificio más alto de Gotham y también se ha construido el Hotel Gotham. Estos dos edificios simbolizan que el gobierno de Living es muy estable. Todos en Gotham están muy contentos con el regreso de Living. Nunca ha estado fuera por tanto tiempo, pero cuando se fue la última vez dijo que pasaría mucho tiempo y que la base que sentó es lo suficientemente sólida y su capacidad para trabajar. Los domingos es estupendo, lo que también hace que todos queden muy tranquilos. Lo primero que hizo Living cuando regresó fue oficiar la boda del jefe de estado mayor de Gotham, Penguin. Una vez finalizado el último mandato como alcalde, Penguin dimitió oficialmente. Esto fue propuesto por su propia iniciativa, por un lado, como Freya, la novia de Friday, recordándole que no podía permanecer en el cargo de alcalde. Por otro lado, Penguin también quiero darle a mi buen compañero Ed una mejor actuación en el escenario. Naturalmente, después de que Penguin renunció, Ritler anunció su candidatura a alcalde e inmediatamente fue elegido por una abrumadora mayoría, y luego nombró a Penguin como jefe de personal. En resumen, la escena política de Gotham está firmemente controlada por estas dos personas. Penguin y Freya tienen una muy buena relación. De hecho, la boda podría haberse celebrado hace mucho tiempo, pero él tiene muchas esperanzas de que Living sea el oficiante de ellos, por lo que ha estado esperando que Living regrese nuevamente. Si su novia hubiera sido otra persona, podría haber tenido objeciones, pero se podría decir que Living es el padre de Freya, y Freya también apoyaba al pingüino. Entonces, tan pronto como Living regresó a Gotham, prometió ser el anfitrión de la boda de los dos. Actualmente los preparativos están en marcha. El amor entre Penguin y la inteligencia artificial está a punto de hacerse realidad. Resulta que Bruce regresará pronto. Ha estado en la Assassin's League durante seis años. Leixia Ogu, alias Henry Ducard, fue personalmente a la batalla y realizó un entrenamiento riguroso con Bruce. Desde el combate cuerpo a cuerpo hasta diversas armas frías y conocimientos de múltiples campos, como biología, física, matemáticas, geografía, criminología, química e incluso teología, Bruce los ha estudiado todos al nivel de un profesor. Lo que sorprendió a Leixia Ogu fue que no importa cuán aburrido o cruel fuera el entrenamiento, Bruce podía apretar los dientes y perseverar. De hecho, Bruce era el que más se sorprendía. Cada vez que pensaba que había terminado de aprender sobre la Liga de Asesinos, Henry Ducard siempre podía encontrar expertos en nuevos campos para enseñarle, lo que hacía que Bruce viajara con el propósito de aprender. Disfruta buen. A partir de ahora, el poder de combate de Bruce ya es el más fuerte en la Assassin's League, excepto el líder. En términos de planificación, está a 800 millas por delante de ellos. Pero ahora Bruce tiene que abandonar la Liga de Asesinos. Porque el actual líder finalmente le dijo el propósito de aceptarlo. Que destruya a Gotham. Efectivamente, no hay beneficios sin razón en el mundo, dijo Bruce en su corazón. Gracias a los amigos del libro 140, 83, 02, 04, 84, 91, 82, Unconfortable Planet Lish y Feng Secret, a los amigos del libro 150, 81, 41, 42, 54, 64, 38 y a Seistian en Niao Renjia por su apoyo mensual. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 361 Bruce regresa de sus estudios. Liming no estaba nada ansioso por esta misión. Misión principal. Símbolo. Requisitos de la tarea. Dentro de un límite de tiempo de 200 días, cultive 5 figuras icónicas locales de Gotan reconocidas por el mundo exterior. El progreso actual es 3, 5. Tan pronto como vio la misión, ya había completado más de la mitad del progreso. Liming nunca había librado una batalla tan rica. La misión de Gotan ha sido en la misma línea, desde la creación inicial de poder hasta la expansión y dominación. Ahora Gotan ha sido dominada internamente y ha comenzado a expandir su influencia en el mundo exterior. Además de él, ya hay 3 de los 5 personajes que pueden representar a Gotan, y Liming puede adivinar quiénes son. Pingüino, Acertijo y Gordon. Son las 3 piedras angulares del gobierno municipal de Gotan. Han aparecido en el mundo exterior ya en Borderlands hace unos años y tienen una gran reputación. Hoy en día, la Gotan independiente está gobernada de manera ordenada por ellos. Aunque el crimen es inevitable en una ciudad tan grande, en comparación con otras grandes ciudades, Gotan es considerada un paraíso para los líderes políticos y la gente. Entonces los 3, excepto Liming, son las tarjetas de presentación externas de Gotan. Esto también se debe al buen diseño de Liming antes. Ahora solo le quedan 2 personas para completar la tarea. Lo primero que pensó fue, por supuesto, en Batman. Aunque había estado en la Liga de Asesinos durante 6 años, Bruce desconfiaba de todos excepto de Henry Ducard. Aunque el líder actual le ha enfatizado innumerables veces que el propósito de la Liga de Asesinos es defender la justicia y eliminar el mal, Bruce nunca lo cree del todo. Liming ya le ha enseñado y el lenguaje incendiario no puede engañarlo. Es solo que nadie vino a perturbar su estudio y no tuvo ningún problema extraño. Pero durante la ceremonia de incorporación oficial a la Liga de Asesinos, el actual líder finalmente le dijo que su propósito era destruir Gotan. Que se vaya él, el hijo de Gotan, no solo como un voto de confianza, sino también más fácil. Después de todo, nadie está preparado para evitar que Bruce Wayne destruya a Gotan. La Liga de Asesinos sacó a un burocrata corrupto y lo arrojó frente a Bruce, diciéndole que si quería unirse, lo mataría con un cuchillo. Henry Ducard estaba junto a Bruce, observando nerviosamente su elección. En los últimos años, ha estado inculcando a Bruce ideas como la supremacía de la justicia y el uso de la violencia para combatir la violencia. Ahora es el momento de probar los resultados. No sabía que Bruce ya los había etiquetado como como se esperaba en su corazón. No puedes creer esto, ¿verdad? Le preguntó Bruce de repente en voz baja. En la Liga de Asesinos, Henry Ducard, como su maestro, era una de las pocas personas cercanas a él. Lexiao nos salvó de los rincones oscuros de nuestros corazones. La recompensa que pidió fue nuestro coraje para hacer justicia, dijo Henry Ducard sin cambiar de rostro. Pero de repente sintió un golpe en su corazón. ¿Podría ser que no había podido cambiar la opinión de Bruce después de tantos años? Afortunadamente, Bruce finalmente asintió y levantó el cuchillo. Pero ante la mirada sorprendida de Henry Ducard, Bruce tomó el brasero con su cuchillo y lo golpeó directamente sobre la pólvora amontonada dentro de la casa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Lexiao, disfrazado de Henry Ducard. Haz lo que es justo, respondió Bruce, luego tomó su espada samurai y comenzó a pelear con el líder falso. En ese momento, la pólvora había explotado y pronto toda la casa de madera se estaba desmoronando. Ahora Bruce renació por completo como un destacado graduado de la Liga de Asesinos, el falso líder persistió por un tiempo antes de ser derrotado por Bruce y luego asesinado por un rayo que caía. Lexiao se enojó mucho cuando vio esto. Trabajó duro para enseñarle a Bruce durante más de seis años, pero al final Bruce quemó su campamento base. Pero después de una larga vida, Lexiao se había acostumbrado al fracaso e inmediatamente fingió estar en coma y cayó al suelo. Como era de esperar, Bruce no pudo soportar verlo morir en el fuego, por lo que lo sacó directamente. Pero Bruce tampoco se detuvo. Colocó a Henry Ducard donde las llamas no podían arder y se fue directamente. He encontrado el poder que quería y es hora de regresar a Gotam y seguir defendiendo la ciudad. ¿Es esta la segunda vez que Lexiao se mete en problemas a manos de Bruce? Pensó Liming. Desde el punto de vista de Lexiao, Bruce es un hombre sin corazón que come de mí y vive de mí. Al final, demolió mi casa. Pero tenía motivos ocultos. Solo puedo decir que no esperaba que Bruce fuera tan decidido y no afectado por él. Después de algunos viajes, Bruce regresó a un área al otro lado de Gotam, en Borderlands. Hace años, la mayoría de las personas que evacuaron Gotam fueron reasentadas aquí. Originalmente era un refugio para refugiados, pero con la financiación de Gotam y Wayne Group, los refugiados vivieron una buena vida. En ese momento, también atrajo a muchas personas sin hogar. Gente de otras áreas vino a vivir allí. Por lo tanto, después de que la gente de Gotam regresó, todavía había un número considerable de residentes aquí, e incluso algunos habitantes de Gotam que tenían industrias aquí desaparecieron. Algunas de las familias de Gotam en la tierra optaron por quedarse aquí. Debido a que la infraestructura estaba completa y había mucha población extranjera, pronto volvió a estar animada y formó una ciudad, que tiene aproximadamente un tercio del tamaño de Gotam. Debido a que nació en Gotam, también se la llama Nueva Gotam. Sin embargo, la ubicación de New Gotam es muy vergonzosa. En primer lugar, este terreno pertenece a los suburbios del área metropolitana y debería estar bajo la jurisdicción del gobierno municipal metropolitano. Patata en sus manos no hay muchos ingresos fiscales, pero hay que gastar mucho dinero, por lo que el alcalde de Metrópolis ha hecho todo lo posible para presionar al Congreso para que New Gotam se haga cargo. Pero la ley Gotam impide que el gobierno interfiera con Gotam y limita la expansión de Gotam. A lo sumo, solo puede proporcionar un apoyo limitado. Además, la composición del personal de la Nueva Gotam y el antiguo establecimiento de Gotam también son muy complicados. Un pequeño número de personas de Gotam, varios forasteros, varias pandillas, sótanos, etc. Además, el gobierno local es ineficaz y el departamento de policía se está corrompiendo rápidamente. Vale la pena mencionar que la atmósfera de la Nueva Gotam es muy parecida. La bonificación de atributo del Gotam excepted de Liming también es efectiva en New Gotam. Caminando por las calles de New Gotam, Bruce sintió que estaba en su infancia. Eliminó casualmente a algunos gánsteres que lo seguían. Y ladrones que asomaban la cabeza por el callejón, no pudo evitar negar con la cabeza. Malos recuerdos. Aún así, hay muchos residentes comunes y corrientes en New Gotam, porque en esta área mixta realmente se puede ganar dinero. Al menos Bruce ha visto varias tiendas en su memoria trasladadas aquí, lo que le dificulta separar completamente New Gotam de Old. Gotam voy a ayudarlos si puedo. Bruce pensó en su mente. Luego regresó a Wayne Emanor sin detenerse. Le había notificado a Fu con anticipación que se iba a casa, y ahora Bruce no podía esperar. Cuando llegó a la puerta de la mansión, vio a Lily. Que lo estaba esperando. Min y Alfred corrieron sorprendidos. Gracias a Meng Xin Chen Shu, Mililitros Cimo y a las tres personas de buen corazón por su apoyo mensual. U. Capítulo 362. Am Bruce con el corazón roto. Después de no verse durante varios años, Bruce perdió su juventud y se volvió maduro y guapo, algo así como Beilbat. Ahora tiene 27 años y su cuerpo y apariencia están en su punto máximo, considerando el entrenamiento que ha realizado Bruce y la inyección de líquido de optimización genética, seguramente permanecerá en este punto máximo durante mucho tiempo. No has cambiado en absoluto, exclamó Bruce a Liming. Liming siempre se ha visto guapo y guapo desde que lo conoció. Aunque ahora parece más estable, su apariencia no ha cambiado. Con la fuerza actual de Liming, su apariencia no cambiará en absoluto en otros mil años. Sí, realmente pone a la gente, celosa. A Fu no pudo evitar quejarse desde un lado. Su cabello se ha vuelto gris y parece un poco mayor. Ver a Liming así lo hace sentir inexplicablemente infeliz. Pero todos sabían que Liming era especial, por lo que no se enredaron demasiado y regresaron felices a la mansión. Bruce les contó lo que había visto afuera, cómo se mezcló con los astutos criminales, cómo encontró las flores azules solicitadas por Henry Ducard en las montañas nevadas, y las usó para ingresar a la Liga de Asesinos para estudiar, entre los dos más cercanos a él. Frente a otras personas, Bruce no era tan silencioso y frío como lo era en la Liga de Asesinos. Entonces, joven maestro, ¿no has encontrado a alguien que te guste después de estar afuera por tanto tiempo? Preguntó de repente a Fu. Bruce ya no es joven y a Fu, como ministro de atención de los Huayne, naturalmente está preocupado por los asuntos importantes de la continuación de la familia Huayne. Uh, no. Bruce abrió la boca y luego negó. Dudó. Debe estar pasando algo. Liming sostuvo una bolsa de papas fritas y observó la emoción. Obviamente, es cierto a Fu también asintió, Entonces maestro Bruce, ¿cómo se llama? Bruce no tuvo más remedio que confesar. Talía, pero pensé que le agradaba, pero no fue así. Ella simplemente vino para acercarse a mí para que yo pudiera unirme a la Liga de Asesinos para destruir Gotham. Bruce negó con la cabeza con firmeza, No tengo nada. Tener que ver con ella. Liming fingió creerlo, pero en su corazón solo quería que Bruce no dejara rastro de su adne ancestral. Pero este es un asunto privado de Bruce. Todo lo que necesita es tener sus bendiciones. Pobre Bruce, pero creo que Selena es más lamentable. Liming tomó otro bocado de papas fritas y se las comió crujientes. Completamente de acuerdo. A Fu continuó asintiendo. Lebe. Bruce suspiró impotente, Escuché de la hermana Diana que tenías mal carácter. ¿Por qué no lo creí en ese momento? Selena, ¿cómo está? Entonces Bruce volvió a preguntar con un tono complicado. Expresión. Por el lado de Katuoman, Debo decir que Bruce es un hombre sin corazón, Que dejó a Selena sola y se escapó durante varios años. Liming ya no expresó su opinión y no regresó durante varios años. Selena es ahora la ladrona más famosa de Gotham. A Fu respiraba con dificultad cuando habló, Lo que abrió el apetito de Bruce. Pero las personas a las que les roba rara vez llaman a la policía, Y Selena es muy hábil y vive una vida bastante buena. Katuoman generalmente roba a personas que solo lo hacen por el bien de la riqueza. La mayoría de los tesoros en las casas de estas personas tienen orígenes desconocidos. Por supuesto que no. Llama a la policía. Aunque Gotham ahora es pacífica y la gente vive y trabaja en paz y satisfacción, Siempre habrá especuladores, fuerzas clandestinas y funcionarios corruptos dondequiera que estén. Solo se puede decir que no están tan extendidos en Gotham como en otros lugares. Pero a Selena generalmente no le gusta hablar conmigo. Supongo que alguien cercano a mí la influyó. A Fu también era bueno haciendo comentarios sarcásticos. Se volvió hacia Lee Min y le preguntó. Lee, ¿me conoces? ¿Quién es la persona que dijo que protegería a los demás durante toda su vida, Y luego se dio la vuelta y abandonó a la niña durante varios años? Aunque A Fu respeta la decisión de Bruce de huir de casa durante tantos años, No es realista decir que no tiene un poco de temperamento. Ejem, A Fu. Bruce se enojó un poco y rápidamente terminó el tema. Pero en su corazón, estaba pensando en cómo explicarle a Selena después de vagar afuera por tanto tiempo, Se dio cuenta de que Selena seguía siendo su verdadero amor. Entonces Bruce se puso manos a la obra. Quiero convertirme en un superhéroe. Oh, eso es realmente, una ambición increíble. A Fu estaba un poco decepcionado. Pensó que Bruce se calmaría después de regresar, pero no fue así. Espero que Bruce esté decidido. Lee le dio a Gotham nueva vida, Pero Lee tiene que ir a otros mundos con frecuencia y Gotham enfrentará muchas amenazas nuevas, Como la liga de asesinos, explicó Bruce. Aunque no estoy de acuerdo con la filosofía de Leish y Aogu, pero... Una cosa que dijo es correcta. Gotham necesita al caballero oscuro. Está bien, solo tengo una petición. Después de que Bruce se convirtió en adulto, A Fu ya no negó su decisión. No pongas tu vida en peligro. Por supuesto. Bruce asintió felizmente. Pero A Fu inmediatamente negó con la cabeza. Estoy realmente confundido. ¿Cómo podría esperar que el maestro Bruce cumpliera su promesa? A Fu. Catwoman levantó el pulgar. Lee, ¿qué debo hacer? Bruce rápidamente cambió de tema y le pidió consejo a Lee Min a un superhéroe mayor. Bruce, solo tú puedes decidir qué tipo de superhéroe quieres ser. Pero Lee Min no dio ningún consejo, o en otras palabras, el mejor consejo. Te he enseñado sobre superhéroes antes. Ahora que tienes todas las habilidades y conocimientos que debes tener, depende de ti decidir qué hacer. Bruce asintió inconscientemente en Lee Min hace un momento. Pero las palabras de Lee Min lo recuperaron. Podía confiar en Lee Min y A Fu en la vida, pero en la carrera de superhéroe, la persona que tomaba las decisiones más importantes era él mismo. Entiendo. Bruce inmediatamente pensó en un punto de apoyo, me voy al grupo Wine. Aunque no estaba interesado en el negocio del grupo, Bruce sabía que tener dinero era su ventaja. Llegó al grupo Wine, del que había estado alejado durante mucho tiempo, pero descubrió un problema poco después de llegar. El problema vino de Earl, el director ejecutivo que nombró personalmente. Earl, quien originalmente era bastante responsable, en realidad tuvo la idea de ocupar el grupo Wine después de que Bruce no apareció durante mucho tiempo, e incluso insinuó que Bruce Wayne estaba muerto. Y el socio de Bruce, Fox Lucius, se ha visto reducido a una completa sinecura. Pero la mente de Fox está en varias investigaciones científicas, por lo que no está mal que nadie lo moleste en el Departamento de Ciencias Aplicadas. Bruce no alertó a la serpiente. Bruce ya no era el niño que sabía que había corrupción en el grupo y tenía que ser duro. Solo pidió a la gente que adquiriera en secreto las acciones de Wine Group, y luego mostró su rostro a la alta dirección del grupo y dijo que todavía estaba vivo, y luego encontró a Lucius. Lucius también entró en la mediana era. Después de que los dos se reunieron y hablaron después de una larga separación, Bruce también encontró lo que quería. Gracias a los amigos del libro 201, 90, 20, 62, 23, 40, 36, 84, Assassin, Nightshadow at Us, Walsh in the Mirror Amigo del libro 202, 20, 61, 21, 24, 50, 91, 35 Abuelo Gordo Duenao Maldición de Hielo Lobo Fantasma Calvosh y Aoba Lanza una Pluma Eterna y 10 votos mensuales por su apoyo. Un agradecimiento especial al amigo del libro 202, 20, 61, 21, 24, 50, 91, 35 por darme 12 pases mensuales jajaja. Capítulo 363 La Liga de Asesinos coopera nuevamente con Jérome. El traje protector de Kevlar es el resultado de una investigación utilizando el uniforme de combate que Litte dio. Es un conjunto completo de protección que se puede usar en el interior. Lucius presentó algunos de los resultados de la investigación. Junto con el traje de supervivencia Nomex de este soldado de infantería de alto nivel, tiene capas dobles de fibra a prueba de balas, uniones reforzadas y es indestructible con cuchillos. Puede compensar las deficiencias del Kevlar de no ser cortado con cuchillos. ¿Producción en masa? Bruce estaba muy satisfecho, pero no entendía por qué nadie quería algo tan bueno. El gobierno de la ciudad de Gotham tiene su propia fábrica militar, por lo que no la necesita, pero la gente del grupo Wayne y del Congreso que administran las cuentas piensan que la vida de un soldado no vale cientos de miles de dólares. Y Bruce, ¿para qué quieres esto? Preguntó Lucius. Espeleología. Bruce abrió los ojos y dijo mentiras. Vamos, ¿hay alguien disparando en la cueva? Vas a regresar. Lucius sabía de la existencia de Bad Boy, así que era fácil adivinar la intención de Bruce. Bruce ya no bromeó, pero asintió y dijo seriamente. Necesito tu ayuda, Fox. Lucius también respondió solemnemente. Sabes que no me negaré. Entonces Lucius sonrió y dijo. Tengo un auto aquí que debe interesarte. En el camino, Lucius de repente recordó algo y preguntó. Por cierto, debería llamarte Bad Boy esta vez. Pensé en uno nuevo. La voz de Bruce se hizo más profunda inconscientemente. Batman. Al igual que el regreso de Liming hace unos días, la noticia del regreso de Bruce también causó sensación en toda Gotham. Muchas personas recibieron ayuda del grupo Wayne cuando estaban en Borderland, y la lucha de Bruce en el frente era obvia para todos, lo que le dio una gran reputación en Gotham. Esta noticia afecta a muchas personas, incluido el mejor amigo de Bruce, un gánster y griega. Un loco. Así lo Arkham. Alguien derramó sopa sobre un prisionero en silla de ruedas, e inmediatamente alguien salió y gritó. Oye, cuidado, esto es una leyenda. La persona de la reencarnación tenía el rostro pálido, con rastros de corrosión química por todas partes, pero su expresión era muy... entumecido, como si estuviera en estado vegetativo. Jerome Valesca. Pero la persona que habló no era un discípulo de Jerome. Si quieres enojar a una leyenda, entonces tienes que... El hombre vertió la sopa directamente sobre la cabeza de Jerome, hazlo bien. Ja 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 ja. De repente, todo el restaurante se llenó de una atmósfera feliz. La enfermera empujó a Jerome de regreso a la celda individual. Cuando nadie prestaba atención, la enfermera habló de repente. Jefe, alguien se acercó y dijo que quería cooperar con usted. Dijo que se llamaba Leish Yaogu y finalmente hizo algo de ruido. ¿Rex Yaogu? Ja ja ja. ¿Él también está aquí por Bruce? Por supuesto que sabe quién es Rex Yaogu, el ex manipulador detrás de la corte de los budos que fue asesinado por el propio Bruce Wayne. Que venga aquí, dijo Jerome. No le importaba si era el ex Leish Yaogu quien resucitaba a otra persona. Bruce nos abandonó y se escapó. Los últimos años han sido muy aburridos. Efectivamente, tan pronto como regresó, hubo cosas más interesantes, ja 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 ja. Leish Yaogu naturalmente sabía que su hija Nisa Ogukian ayudó. Él se vengó y cooperó con Jerome, pero al final fracasó. Pero Leish Yaogu sintió que era mucho mejor que su hija, y también absorbió experiencia y formuló una estrategia. El rey de Gotan también ha regresado. ¿Estás tú, el viejo rey, seguro de que podrás ferrocar el gobierno del nuevo rey? Ja 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 ja. Preguntó Jerome. Después de caer en la piscina química y salvar una vida, aunque Jerome está más loco que antes, todavía tiene la mente clara. Pues bien, en Joker pueden convivir la locura y la cordura. Lee Ming ha ido a Washington para tener una reunión política con el nuevo comandante en jefe. Por eso Leish Yaogu estaba tan ansioso y aprovechó la oportunidad de la ausencia de Lee Ming. La reconstrucción es difícil, pero la destrucción solo toma un momento. Bruce es tuyo, solo quiero destruir Gotan, respondió Leish Yaogu. Ha renunciado a tener a Bruce como su sucesor y ahora lo único en lo que puede pensar es en destruir Gotan, el lugar que una vez le avergonzó. Ja ja ja, trato. Al ver la ruidosa conspiración de Jerome y Leish Yaogu en el vídeo de vigilancia, Lee Ming expresó preocupación por ellos. Los tiempos han cambiado ¿cuántos años tienes y todavía no sabes cómo protegerte de las cámaras? En los últimos siete años, cada vez que Jerome fingía estar demente afuera y daba órdenes en la celda, la vigilancia dentro de Arkham lo veía claramente. Maravilloso, realmente maravilloso. Si Jerome sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo filmado, debía haber sabido que finalmente había superado a Jerome. Jerome finge ser el verdadero payaso. ¿Cuándo se darán cuenta estos villanos de la señal de protección y cuándo podrán deshacerse inicialmente del control del I-Ming? Su plan de acción sigue siendo bombas y gas venenoso y, de hecho, es muy eficaz destruirlos a ambos. Lo más importante es que Leish Yaogu falló en su plan de gas venenoso la última vez. Esta vez debe levantarse dondequiera que haya caído. Esta vez su objetivo es Gotham Tower, el edificio más alto de Gotham. Probé un transmisor de microondas de Wine Group, que puede evaporar agua en gas. Vertí el veneno en la estación de suministro de agua y lo esparcí por todas partes de Gotham a través de la tubería de suministro de agua. Leish Yaogu presentó el plan. La torre Gotham está casi en el centro de Gotham. Si el transmisor de microondas se activa allí, puede cubrir toda Gotham. Entonces Gotham quedará envuelta en gas venenoso y nadie podrá escapar. Penguin y Gordon no te dejarán acercarte. Gotham tomore tan fácilmente, comentó Jerome. Lo harán, porque en ese momento estaban ocupados atrapándote y buscando las bombas que escondiste. Leish Yaogu dijo lo que Jerome tenía que hacer. Ja ja ja. Jerome entendió de inmediato. Leish Yaogu le pidió que saltara y atrajera la atención de todos los ámbitos de la vida, y luego escondería en secreto a Chen Kang. La viabilidad es muy alta. Después de todo, Jerome tiene antecedentes penales. Saltó y dijo que había bombas colocadas en Gotham, Gordon y otros lo creerían presa del pánico. Uno claro y otro oscuro, es digno de ser un conspirador veterano. Mientras todavía se estaban preparando, Bruce estaba listo. Se puso el batitraje de primera generación y salió oficialmente a luchar contra el crimen, y regresó con éxito y herido. La razón fue que corrió hacia Gordon para lucirse, pero cuando se retiraba, se cayó mientras saltaba desde el techo a las escaleras de enfrente. El traje es demasiado pesado, se complementó Bruce y luego fue a Lucius para usar los últimos materiales livianos. Aunque el costo del traje se había disparado, finalmente mejoró mucho la flexibilidad. En cuanto al coste, a Bruce nunca le importó. Gracias a Romantic Rain, el dragón dorado de cinco garras, Babydream y Shadow por su apoyo mensual. Igual u arroba igual. Capítulo 364 Bárbara Gordo fue arrestada. Jefe, un bicho raro enmascarado apareció en Gotham recientemente, causándonos problemas en todas partes. El negocio se ha visto muy afectado. En la estación Fishbank, un líder estaba haciendo un envieme. La persona a la que reportaba era, naturalmente, el mayor gángster de Gotham, Butch. En Crimea Alley, Butch se sentó en la hermosa silla del jefe y miró hacia abajo tranquilamente. No, no lo es. Hubo un brillo en las palabras del líder. Te dije que no cruzaras la línea. No me importan las cosas fuera de Crimea Alley. Butch es muy budista. Pero ese dicho raro obviamente tiene una tendencia a venir a Crimea Alley. El líder quería decir algunas palabras más, pero fue interrumpido directamente por Butch. Entonces espera hasta que venga. Mientras no crucemos la línea, ni siquiera el departamento de policía de Gotham se preocupará por nosotros. Butch hizo un gesto con la mano y luego dijo de manera significativa. Las reglas son muy importantes. Si ha sido el jefe durante tantos años, ¿cómo podrían sus subordinados utilizarlo como arma? Aunque los funcionarios de Gotham, encabezados por Penguin, aceptaron que Fishgun ocupara Crimea Alley, Gordon ya se había acercado a hablar con Butch y aclaró muchas prohibiciones. Por ejemplo, prohibir la trata de personas, prohibir las drogas, prohibir los delitos violentos, etc. Esto es cierto para Fishgun, y más aún para otras pandillas pequeñas. Aunque existen muchas restricciones, Gotham sigue siendo un paraíso para las zonas grises, porque mientras no crucen la línea, el enorme mercado clandestino de Gotham es suficiente para ganar mucho dinero. Hay un mundo subterráneo en cualquier ciudad, y los límites trazados por Gotham City no involucran a la gente común y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, siempre habrá personas que tienen diferentes intenciones y hacen algunos pequeños trucos en secreto. La actitud de Butch hacia esto es que, mientras no cause grandes problemas, hará la vista gorda. Después de todo, él mismo también está aprovechando las lagunas jurídicas para dedicarse a algún negocio oficialmente prohibido, que es sólo para la exportación. La ventaja de vivir en Gotham es que nadie de fuera puede atraparlo. Siempre y cuando pague los impuestos legales de Gotham. No le entró demasiado pánico por la incorporación de un justiciero en Gotham, pero otra noticia le hizo tomárselo en serio. La pandilla de payasos reaparece. Recientemente, ha habido muchas personas ociosas maquilladas de payaso en Gotham, lo que ha atraído la atención del departamento de policía de Gotham. Pero no hicieron nada malo y el departamento de policía no tenía motivos para interferir. Por este motivo, el jefe de policía Gordon hizo un viaje especial a Arkham y no encontró nada inusual en Jerome. Pero Butch sintió que algo grande iba a suceder recientemente. Pero es importante tomarlo en serio y no basta con preocuparse por ello. Porque Liming ha regresado. No es más que realizar otro espectáculo con el rey de Gotham. Butch conoce muy bien su posición. Es actor. Sólo necesita cumplir las órdenes de su excelencia Liming y podrá vivir una vida cómoda. No es broma, Butch incluso se ha inscrito en secreto en clases de actuación en los últimos años, e incluso los mejores actores pueden no ser tan buenos actuando como él. Y ahora tiene el guión. Din, 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 din. Sonó el teléfono. Butch se sintió como si estuviera en el set, escuchando acción, y entró en la zona en un segundo. ¿Quién? ¿Qué? Tabita. Si te atreves a hacer algo contra ella, lo juro, Jerome. Está bien, lo haré, pero tienes que mantenerla a salvo. Uno después de terminar sus líneas, Butch dejó escapar un largo suspiro. El estado de ánimo es un poco menos pleno. Se examinó mentalmente. Luego actuó como si fuera a comerse a alguien y llamó a un grupo de chicos para que entraran. Gordon. Arvey bulló que entró corriendo en la oficina del director. El bar de Bárbara fue atacado. ¿Qué? El corazón de Gordon dio un vuelco y se puso de pie. Bárbara y Bárbara están bien. Bárbara está herida, pero Bárbara, buf, dijo Arvey tan rápido que perdió a los estribos, se llevaron a la pequeña Bárbara. Arvey también estaba muy ansioso. La pequeña Bárbara tenía sólo ocho años y él la había visto crecer. Dijo rápidamente. Jerome ha estado fingiendo todo este tiempo, mierda, te pidió que lo encontrarás solo. ¿Dónde? Gordon no tuvo tiempo de descubrir por qué Jerome se había estado escondiendo durante tantos años. Pensar ahora era él mismo. Dijo el lugar donde renació de nuevo, pero, Gordon reaccionó de inmediato. Hace chemical plan después de decir eso, salió corriendo de inmediato, sin siquiera escuchar a Arvey terminar lo que dijo. Pero él quería a Bruce. Podemos pedirle ayuda al señor Limbin, o, él no está en Gotham. Arvey pensó por un momento. También puedes preguntarle al alcalde Penguin, al alcalde Riddler y a Bruce. En ese momento, Gao Gao bajó la noche. En lo alto del edificio, Bruce le estaba jurando a Selena. Nunca más me iré sin despedirme. Selena le dio la espalda, todavía de mal humor, pero se sintió mucho más feliz después de escuchar lo que dijo Bruce. Maestro Bruce, hay una emergencia, director Gordon, la voz de Afu vino de repente de los auriculares de Bruce. Selena no lo notó todavía, así que dijo fácilmente. Esto no es fácil de seguir, Bruce. Después de no escuchar una respuesta durante mucho tiempo, de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente se giró para mirar. ¿Dónde están las cifras? Bruce. Bastardo. Gritó Selena, ahora se estaba enojando. Planta química hace. Gordon corrió hacia donde Jerome había caído antes en la piscina química. Efectivamente, su hija estaba colgada sobre el tanque químico y Jerome, que parecía miserable, estaba de pie junto a la cuerda atada. No, Gordon, llegaste temprano. La persona que invité a la fiesta no eres tú, dijo Jerome. La persona que está esperando es Bruce Wayne, y sabe que Bruce no permitirá que los hijos de Gordon corran peligro. Mi buen hecho, ve y detén al director Gordon, que no tiene una invitación. Después de que Jerome dijo, una mujer vestida de payaso salió corriendo y cortó a Gordon con un cuchillo. De hecho, Echo es muy hábil, pero aunque Gordon es mucho mayor, su estilo como rey uno a uno de Gotan no ha disminuido y derrotó a Echo después de mucho esfuerzo. Papá, parece que me han apuñalado. Arley King se acercó a Jerome y le pidió ayuda. Mi buen hecho, nunca volveré a encontrarme con alguien como tú. Jerome negó con la cabeza, no salvaría a sus subordinados. ¿En serio? Preguntó ahí que sorprendido. ¡Bang! ¡Bang! Jerome levantó la mano y la mató a tiros. Su cuerpo caído bloqueó a Gordon, que quería aprovechar la oportunidad para correr, y luego le disparó a Gordon con dos tiros más. Pero no hay pasto en ningún lugar del mundo. Jerome se encogió de hombros, sin importarle en absoluto matar a sus hombres con sus propias manos. Jerome, ¿qué diablos quieres hacer? Gritó Gordon en voz alta, has estado fingiendo estar en estado vegetativo durante siete años y ahora de repente te quedas sin nada. A mí, pero él, me abandonó. Jerome miró la hora y se sintió decepcionado. ¿Conoces ese sentimiento? Tu único amor te lo quitan. Parece que no vendrá, solo déjate sentirlo. Después de hablar, Jerome movió la pistola hacia la cuerda. ¡Bang! La cuerda fue interrumpida. Gracias a Wabishabi. Haz clic en el avatar para convocar a la enciplopedia Loli Ninet y Nina que estará en la ciudad fría. ¡Feliz año nuevo a todos! U. Capítulo 365 Batman y la primera guerra psicológica del Joker. Cuando el tono de Jerome era incorrecto, Gordon corrió y finalmente agarró la cuerda a tiempo cuando la pequeña Bárbara cayó. Pero este también era el plan de Jerome. Cogió un cuchillo y lo apuñaló en la espalda de Gordon. Aunque esta noche es decepcionante, debo decir que cortar el filete del jefe es bastante divertido, jajaja. Gordon sintió dolor, pero se agarró con más fuerza para evitar que Bárbara cayera al charco de químicos. Justo cuando Jerome estaba a punto de continuar su ataque, un vataran repentinamente voló desde la oscuridad y disparó directamente a su palma, y el cuchillo cayó con un sonido. ¡Jajajaja! Cuando Jerome vio el vataran en su mano, en lugar de enojarse, se rió a carcajadas. Eres tú, has vuelto. Oh, jajaja. Entonces su tono cambió. Gotan será destruida cuando vengas aquí, jajaja. Bruce ignoró por completo lo que quería decir y disparó otro dardo, pero después de escuchar las palabras de Jerome, cambió de dirección en el último momento. El dardo golpeó la cabeza de Jerome, causándole el daño suficiente para impedirle moverse libremente. Gordon rescató rápidamente a Bárbara y padre e hija se abrazaron con fuerza. ¿Qué quieres decir cuando dices que Gotan está destruida? Preguntó Bruce en voz baja, de pie sobre la viga de la fábrica. Gordon también está muy preocupado por este tema. ¿Recuerdas mi fallido plan de bomba de superbatería? Lo reorganicé por toda Gotan, tan cerca de la explosión, Jerome miró su reloj, ¿aún quedan 30 minutos? Jerome sacudió la cabeza. No le importaba que la herida en su cabeza produjera más sangre. Es demasiado largo. Es demasiado pronto para comenzar. En mi plan, primero deberíamos tener un recuerdo. Ja ja ja. Clown Gang, hay muchas personas vestidas como payasos deambulando por la ciudad en los últimos dos días. Resulta me doy cuenta de que están preparando una bomba. Pensó Gordon de inmediato. ¿Grabaste las ubicaciones? Preguntó Bruce. Gordon asintió, en la comisaría de Gotan. Te enviaré allí. Dijo Bruce. ¿Pero Jerome? Gordon estaba confundido. Déjamelo a mí. Sonó de repente la voz de Arbey, y se acercó con apoyo policial. Gordon exhaló un suspiro de alivio y rápidamente le presentó el asunto a Arbey, pero Bruce estaba estancado. No sabía cómo llamarlo. Aunque Gordon ya había adivinado la identidad de esta persona, pensó que como estaba enmascarado, definitivamente no quería que otros supieran su identidad. Soy Batman. Bruce se presentó. Es como conocerse en el departamento de policía de Gotan. Luego Gordon abrazó a Barbara y se preparó para subir al auto de Bruce. Pero antes de abandonar la planta química, Bruce siempre sentía que algo andaba mal. No podía entender lo que estaba pensando Jerome. No tiene sentido por qué Jerome destruiría directamente a Gotan después de esperarlo durante siete u ocho años pretendiendo ser estúpido como dijo. Entonces Bruce se volvió hacia Jerome. ¿Qué más escondes? Pero Jerome no dijo nada. Si realmente quieres destruir Gotan, no tienes que fingir en el manicomio. Tal vez solo quiero que seas testigo de la destrucción de Gotan cuando regreses, jajaja. ¿En serio? Bruce se arrodilló y miró a Jerome a los ojos, diciendo en un tono decepcionado. Pensé que serías, más interesante. Entonces Bruce le dio a Arbey un número de teléfono y se fue sin mirar atrás. Pero la sonrisa de Jerome desapareció repentinamente y su expresión siguió cambiando. ¿Es este tu auto? Preguntó Gordon sorprendido afuera de la fábrica de Ace. Lo que estaba frente a él era un pequeño vehículo blindado, oscuro, anguloso y muy fresco. Gordon llevó a Bárbara al batimóvil y descubrió que el interior era aún más de ciencia ficción. Había paneles con diferentes funciones por todas partes, lo que demuestra que el automóvil tenía muchas funciones. De repente hubo una sensación de empuje, y el batimóvil arrancó y aceleró a 170 kilómetros por hora en seis segundos. Cuando se encontró con otros vehículos en el camino, el batimóvil incluso saltó y saltó sobre los vehículos de abajo. Vaya, exclamó Gordon, quiero conseguir un coche como este. Pronto llegaron a la comisaría de Gotham. Gordon notificó la noticia en el camino y la comisaría estaba completamente movilizada. También le dio a Bruce información sobre el asunto. Ubicación de las actividades recientes de Joker Gun. Ve a salvar esta ciudad, dijo Gordon. Sí. Bruce asintió. Bárbara le Gordon miró fijamente a Batman con el traje negro, con el rostro lleno de anhelo. Bruce era muy móvil. Le pidió a Lucius que analizara la conexión entre esos lugares y le pidió a Azu que prestara atención a lo que estaba sucediendo en Gotham City mientras corría hacia el lugar más cercano. Pero no encontré nada. En ese momento, debido a que la policía estaba desplegada con toda su fuerza, la gente de Gotham también entró en pánico. El actual alcalde, Riddler, rápidamente realizó una transmisión en vivo para calmar las emociones de los ciudadanos, mientras Penguin iba al frente y guiaba a la gente. Buscar bombas. Bruce, la trayectoria de acción de la pandilla de payasos es completamente inconsistente con el patrón de la última vez. Lucius también hizo grandes esfuerzos para derrotar la conspiración de Jerome la última vez y estaba muy familiarizado con el estilo de Jerome. Incluso si Jerome cambió la forma de la explosión, distrajo demasiado, como si, distraernos deliberadamente. Bruce completó sus palabras. Lo que le preocupaba sucedió. La bomba de Jerome en realidad era sólo una tapalera. Maestro Bruce, se han producido fugas de gas venenoso en muchos lugares de Gotham. En ese momento, sonó la voz de Azu, analicé los ingredientes y descubrí que es el gas del miedo de Scarecrow, una versión mejorada. Al gobierno de la ciudad la noticia, dijo Bruce rápidamente. Ya están en camino hacia allí, respondió Azu. Afortunadamente, la burocracia de Gotham bajo el liderazgo de Liming era bastante efectiva. Era muy diferente de otros funcionarios que había visto en el mundo exterior, lo que hizo que Bruce se sintiera aliviado. Pero al mismo tiempo, también sabía que Jerome no podía estar haciendo un movimiento tan grande sólo para esparcir gas venenoso en unos pocos lugares pequeños. Debe estar sucediendo algo más grande. Maestro Bruce, hay acceso a la comunicación, es el oficial Arbey, recordó de repente Azu. ¿Arbey? Estaba protegiendo a Jerome. Bruce rápidamente lo tomó y escuchó la voz ansiosa de Arbey. Hola, ¿eh, Batman? Sí. Jerome dijo que era sólo un cebo, y el verdadero hombre detrás de escena era Lexiao Aogu. ¿Qué? Lexiao Aogu se dirige a Gotham Tower con una gran cantidad de gas venenoso y un transmisor de microondas. Si logra evaporar el suministro de agua de la ciudad, el gas venenoso envolverá toda Gotham. Dijo Arbey rápidamente, y luego sonó la voz de Jerome. Oye, Batman, puedo aceptar que me tortures y me mates, pero nunca permitiré que digas que no soy interesante. Ve Batman, salva a Gotham, así puedo traerte más diversión en el futuro. Ah. Ja, ja, ja. Bruce colgó el teléfono inmediatamente. El director Gordon ha sido notificado y está guiando a la gente hacia la Torre Waine, pero no sabemos cómo planea llegar Lexiao Aogu. Bruce miró a su alrededor, con los ojos fijos en el extenso tránsito ferroviario de Gotham. Creo que lo sé. Gracias a Meshi y Romance de U4CXPTF y al Dr. French Fries por su apoyo mensual. Capítulo 366 Soy Batman. El transporte ferroviario, sí, solo los trenes pueden transportar tantas cosas a la vez. Reaccionó Afu de inmediato. Con un poco de suerte, ni siquiera empezarán todavía, dijo Bruce. Pero Afu apagó inmediatamente esta esperanza. El posicionamiento muestra que un tren acaba de partir, partiendo de un lugar donde se filtró gas venenoso. Lexiao Aogu ha secuestrado el tren. ¿Cómo transportaron tanto gas venenoso a casa del hermano Tan? Afu se sorprendió. Fishbang, Bruce lo adivinó todo de una vez. La única fuerza en Gotham que puede hacer esto es Fishbang, que ha sido marginada por el rey de Gotham. Bruce corrió hacia el tren, mientras preparaba un plan de respaldo. Condujo el batimóvil para interrumpir directamente la vía de ese tren, de modo que sin importar si podía detener a Reixiao o Ogu o no, el tren no podía llegar a la Torre Gótica. Pero lo que lo sorprendió fue que, a excepción de una garra afilada que impulsaba el tren, no había ningún dispositivo de gas venenoso. Hagan un sonido en el este y ataquen en el oeste. Maestro Bruce, hay dos trenes más que salen, muy separados, informó Afu a tiempo. Bruce respondió de inmediato. Comuníquese con Gordon y pídale que haga volar el puente del ferrocarril al otro lado. Pero tienen que conseguir el equipo antes de regresar y es posible que no puedan llegar a tiempo. Distancia y respondió. Después de revisar el mapa, Bruce descubrió que Gordon estaba relativamente cerca de él, por lo que inmediatamente condujo y luego se detuvo frente a Gordon con un hermoso movimiento. Salió del auto y le arrojó las llaves a Gordon. ¿Puedes conducir un auto con caja de cambios? Gordon miró el batimóvil frente a él y no pudo evitar Oye, oye, oye. Por supuesto. Entonces Bruce rompió el vidrio de un auto al costado de la carretera frente a toda la policía, quitó hábilmente los cables y arrancó el auto de una vez. La policía de Gotham miró al cielo y fingió no verlo. Sin el batimóvil, Bruce solo podía subir manualmente el puente de hierro de 20 metros de altura e intentar interceptar el tren directamente. ¿Por qué es tan difícil de escalar? Sin embargo, los puentes ferroviarios de Gotham no son fáciles de escalar. Todos están llenos de púas y pequeños diseños que no son propicios para escalar. Para evitar que alguien dañe el ferrocarril, el gobierno municipal ha agregado protección especial al puente del ferrocarril. Es difícil subir. Azul le transmitió sentido como una Batman, que ha estado lejos de Gotham durante mucho tiempo. Pero hay un paso elevado al lado. Deberías poder subir. Bruce lo miró y suspiró. Ese puente es más alto que el puente del ferrocarril. El paso elevado de 30 metros, ¿cómo puedes hacer eso? ¿De qué sirve hacer más flexiones? El desempeño de Alfred fue tan estable como siempre. Gracias, Alfred. Es realmente inspirador. Cuando Bruce finalmente subió al paso elevado, el tren había pasado por debajo. Saltó y la capa con forma de murciélago detrás de él se desplegó de repente, como un enorme murciélago deslizándose en el aire. Cayó sobre el techo del tren. ¡Bum! Las garras de abajo notaron el ruido anormal y abrieron fuego de inmediato, pero Bruce se cubrió la cabeza con una capa antibalas a tiempo, luego rompió el vidrio y entró al tren. Está bien, una vez dije que la ejecución de la justicia a veces requiere drama, y escuchaste demasiado en serio. Después de deshacerse cuidadosamente de las tres garras, Bruce de repente escuchó una voz familiar. ¿Henry? El hombre frente a él resultó ser su maestro que le había enseñado durante varios años. Bruce rápidamente preguntó. ¿Dónde está Leish Yaogu? Pensé que ya me conocías muy bien. Inesperadamente, Henry Ducard respondería así, y luego vio las cuatro garras afiladas detrás de él mirándolo respetuosamente. Reaccionó de inmediato. Henry Ducard es sólo un disfraz, tú eres Leish Yaogu. Servió Leish Yaogu. Como era de esperar de la persona que una vez reconocí, es realmente inteligente. Entonces el rostro de Leish Yaogu de repente se volvió frío. Pensé que casi siete años. La enseñanza te ha permitido reconocer mis ideas, pero no esperaba que todavía estuvieras en el lado opuesto de mí. Como dijiste, me convertí en el caballero oscuro de Gotham, Bruce lo detuvo con palabras, pero en su corazón. Pensando en cómo romper la situación. Al mismo tiempo, también estaba ganando tiempo para Gordon. El tren de Gordon estaba vacío y venía hacia aquí a toda velocidad. No. Leish Yaogu negó con la cabeza. La premisa es, Migo Tam. Bruce entrecerró los ojos. Así que hacer cumplir la justicia es de hecho una mentira. Al final, sigue siendo ambición. Depende de quién sea Leish Yaogu que tomó la iniciativa y controló. Garra afilada mientras esperaban el tren, los otros tres también dieron un paso adelante para ayudar. Sin embargo, como un destacado graduado de la Liga de Asesinos, Bruce derrotó a las tres garras primero después de pagar el precio de la lesión. Luego, cuando todavía se negaban a darse por vencidos, él directamente agarró sus espadas samuráis y rápidamente los mató. ¿Realmente has hecho un buen uso de lo que te enseñé? ¿Te resulta familiar esta escena ahora? Preguntó Leish Yaogu. Los dos ahora se enfrentaban con cuchillos, tal como lo habían experimentado innumerables veces en los últimos años. No pudiste vencerme hace dos años, dijo Bruce. Una batalla de vida o muerte es diferente a enseñar. Atacó Leish Yaogu de nuevo. Bruce sintió una gran presión tan pronto como comenzó, pero sus habilidades actuales no eran inferiores a las de Leish Yaogu, y su debilidad en la experiencia de combate también fue eliminada. Genética. Optimizar la reposición de líquidos. Los cuchillos en las manos de ambos hombres habían caído y estaban en un punto muerto en el combate cuerpo a cuerpo. En ese momento el tren se acercaba a Gotan Tower. Míralo, Gotan eventualmente será destruida. Leish Yaogu encerró a Bruce. Eres solo un mortal que lleva una capa y estás destinado a no poder detener este tren. Pero Bruce rápidamente se separó y presionó a Leish Yaogu contra el cristal del tren. ¿Quién dijo que estoy solo? A través del cristal, Leish Yaogu vio un badmóvil llegar afuera, abrir fuego y volar el puente de la vía. La carretera delante del tren está cortada. Al ver que el tren a toda velocidad estaba a punto de llegar a un callejón sin salida, Leish Yaogu suspiró. Está bien, simplemente destruye la mitad de Gotan. Leish Yaogu aprovechó la turbulencia para alejarse de Bruce e inmediatamente presionó el botón de inicio del transmisor de microondas. El gas venenoso se desbordó de repente, pero no vio lo que esperaba. El agua de las tuberías cercanas no se evaporó. ¿Recuerdas a Bin? Habló Bruce de repente, haciendo retroceder la memoria de Leish Yaogu hace unos años. En ese momento, Bruce usó una bomba congeladora para congelarlo y luego lo mató. La energía de su transmisor de microondas no es suficiente para evaporar el hielo. Antes de llegar, le informé a Riedler que el alcalde había puesto gas helado y congeló todas las tuberías de agua en Gotan. El tren ya llegó. Caer, explicó Bruce por última vez, y no volvió a hacer nada. Aunque no tomaría la iniciativa de matar a Leish Yaogu, tampoco lo salvaría. La altitud de 20 a 30 metros y la explosión que se avecinaba fueron suficientes para destrozar a Leish Yaogu. Leish Yaogu también conocía su situación. Dijo con una expresión compleja, te enseñé muy bien. Bruce no respondió. La capa se desdobló detrás de él y se separó del tren que caía. Bajo el cielo nocturno, los murciélagos negros que se elevaban en el cielo y el tren que caía a punto de explotar formaban un marcado contraste. Esta escena casualmente fue capturada por un reportero de transmisión en vivo cercano. ¡Bum! El tren tuvo una serie de grandes explosiones y Leish Yaogu también murió en el mar de fuego. La gente de Gotham frente al televisor vio la hazaña de Batman de salvar a Gotham y todos entablaron discusiones. ¿Quién es? ¿El nuevo superhéroe? Lo conozco, Bad Boy. Desapareció durante varios años y ha regresado. Es genial que Gotham tenga un nuevo héroe para protegerla. Es diferente. Bruce aparece frente al público por primera vez, no como un bicho raro con ropa elegante, sino como un héroe de Gotham. Y con Liming suyo al frente, la gente de Gotham aceptó fácilmente a este nuevo superhéroe. Liming en la distancia también recibió el recordatorio. Misión principal. Símbolo. Requisitos de la tarea. 200 días de tiempo limitado para cultivar 5 figuras icónicas de Gotham reconocidas por el mundo exterior. El progreso actual es 4, 5. Liming sonrió levemente y fue digno de su arreglo que Bruce hiciera un gran debut. ¿Quién eres? Gritó y preguntó rápidamente el reportero de la transmisión en vivo. Hubo una respuesta lejana en la noche. Batman. Gracias a los amigos del libro 201, 90, 52, 60, 11, 31, 81, 79 que llevan el ataúd todos los días, luchan contra Changi y ascienden a la cima de las leyendas del mundo, 4 grandes boletos mensuales por su apoyo. Hay un evento de boletos mensuales dobles a principios de mes. Por favor, denme boletos mensuales. Cambio el gatito por jeje. Capítulo 367 Borrador de registro sobrehumano. Su excelencia Liming, por favor venga por aquí. Después de la reunión con el comandante en jefe, el personal de la Casa Blanca guió respetuosamente a Liming. Es a la vez el prestigioso rey de Gotham y un superhéroe con habilidades sobrenaturales, y merece ser tratado como tal. En ese momento, un hombre se acercó y se encontró con Liming. Liming se alegró cuando lo vio. Es un conocido. Él sonrió y lo saludó primero. Buenos días, secretario Pentbaker. Sí, esta persona era Pentbaker, quien sirvió brevemente como alcalde de Gotham y luego se escapó debido a Borderlands. Aunque la forma en que cayó del poder en Gotham fue menos que honorable, todos sabían que la situación en Gotham en ese momento habría sido la misma para cualquier otra persona. Al contrario, porque Punter al menos obligó a la gloriosa Gotham Khan a disolverse, lo cual fue un raro punto brillante entre las fuerzas hostiles que se vieron obligadas a avergonzarse bajo el poder del rey de Gotham. Sus habilidades fueron reconocidas por muchos funcionarios y grupos financieros, y su carrera oficial resultó ser tranquila. Solo le llevó cinco o seis años convertirse en secretario de Estado. Señor Liming. Pontebaker parecía un poco avergonzado, hizo una pausa y saludó antes de prepararse para irse. Pero las palabras de Liming lo obligaron a detenerse. El señor secretario de Estado ha sido ascendido muy rápidamente. Se espera que se convierta en otro presidente joven. Por favor, tengan cuidado, el comandante en jefe de Georgia ha logrado logros sobresalientes y es un muy buen líder, dijo Pentbaker rápidamente. Enfrente de todos. Aunque mucha gente tiene grandes esperanzas en él y es un fuerte candidato para el puesto de comandante en jefe, Ponte también teme despertárselo si alguien lo menciona en la residencia del actual comandante en jefe. El actual comandante en jefe, Georgia, solo lleva dos años en el cargo y todavía tiene posibilidades de presentarse a la reelección. No quiere enfrentarse a su jefe inmediato tan pronto. El señor secretario de Estado también es muy bueno, borrador de registro sobrehumano. Liming sonrió levemente, ¿es esto realmente lo que el secretario de Estado debería proponer? El personal de los alrededores hundió la cabeza muy bajo o giró la cabeza y no miró aquí. No quieren meterse en problemas. El borrador de registro sobrehumano es la razón principal por la que Liming vino a reunirse con el comandante en jefe esta vez. Como sugiere el nombre, similar a la ley de registro de superhéroes de Marvel, esta es una ley diseñada para restringir a los superhumanos. El proponente fue Ponte Baker frente a Liming. ¿Y quién es el superhumano más famoso del mundo actual? No hay duda de que es Liming. Teniendo en cuenta los enredos pasados entre Pente y Liming, es difícil decir si la propuesta de Pente estuvo motivada por un elemento específico. Los superhumanos son extremadamente amenazantes para la sociedad. Por supuesto, se deben realizar estadísticas de nombres reales. Tal vez el rey de Gotham esté dispuesto a ser un superhéroe, pero otros no están seguros, dijo Ponte Baker sin expresión alguna. Ayer apareció otro héroe en Gotham, Batman. Déjame llamarlo la buena suerte de Gotham. Después de todo, él también es un alto funcionario del gobierno y punter no debilitará por completo su impulso. Sus palabras se volvieron cada vez más directas. Pero la próxima vez, ¿qué tipo de amenaza traerá para la gente si sale un supercriminal? El registro y la prevención del crimen son dos cosas diferentes. El señor secretario de Estado es muy bueno para confundir conceptos. Lo mismo. Y de hecho, el funcionario ha estado realizando estadísticas sobre los superhumanos durante mucho tiempo, ¿no es así? ¿Por qué introducir un proyecto de ley innecesario para invadir la privacidad de los superhumanos e intensificar los conflictos? Ponte Baker no estaba dispuesto a continuar la conversación. Y añadió. Estos asuntos se dejarán en manos del Congreso para la toma de decisiones, así que no se preocupen por eso. No hay necesidad de pasar por el Congreso. El tono de Liming fue ligeramente más alto, el gobernador de Georgia. Decidió vetar esta propuesta. ¿Qué? Ponte Baker frunció el ceño, ¿cómo es que esta medida es beneficiosa para el funcionario, y no se le ocurre ninguna razón para que el comandante se niegue? Es muy simple, Liming golpeó el suelo con el cetro de Gotham y habló lentamente. Porque dije que no estaba de acuerdo. La gente a su alrededor se sorprendió por el aura del rey de Gotham. El rostro de Ponte Baker también cambió ligeramente, pero no se atrevió a decir nada. La identidad de Liming es muy especial. No solo es el maestro legal de Gotham, sino también un superhéroe. La identidad más importante es la del maestro del grupo Gotham. La capitalización de mercado de Gotham Group se ha convertido en la más grande del mundo y su industria cubre muchos campos. El capital de una empresa vale el peso de muchos consorcios grandes. ¿Y cuál es la verdadera clase dirigente a este hermoso país? Todos lo saben. La revancha entre Liming y Pente terminó con Liming ganando nuevamente. Sin embargo, aunque Liming suprimió el borrador de registro sobrehumano de Ponte Baker utilizando su propia influencia. Pero su enfoque impresionó a muchos funcionarios y al capital. Había muchas personas que no estaban contentas con Liming, pero solo Ponte Baker provocó una reacción tan grande por parte del rey de Gotham. Como resultado, frente a todas las fuerzas hostiles a Liming, la influencia de Ponte Baker aumentó y recibió cada vez más apoyo. Liming no perdió nada. Por el contrario, después de que el borrador de registro sobrehumano fuera revelado al mundo exterior, Liming también recibió el apoyo de muchas personas, especialmente entre el grupo sobrehumano, y la reputación de Liming mejoró significativamente. Por supuesto, también hay críticas. Pero a Liming no le importaba en absoluto esto. No es dorado y no puede agradar a todos. La perspectiva vuelve a Gotham, donde Batman se ha afianzado con éxito entre la gente de Gotham. Sus acciones para salvar a Gotham y luchar contra el crimen han sido reconocidas unánimemente. La gente a menudo brinda ayuda espontánea a Batman, lo que hace que Bruce, un superhéroe recién debutado, esté muy motivado. No tienes que soportarlo solo para ser un superhéroe. El mayor consuelo para un héroe es que el protector y el protegido van en ambas direcciones. Jerome fue encarcelado de regreso a Arkham debido a su meritorio servicio. En el desastre del Ixiaogu, la respuesta oportuna del gobierno de la ciudad de Gotham y del departamento de policía de Gotham también obtuvo elogios del público. El alcalde Ridley está en el centro, el jefe de personal Penguin está en la línea del frente y el jefe de policía Gordon se apresura al rescate. Los funcionarios de Gotham liderados por ellos minimizan las pérdidas y reconstruyen a tiempo después de la guerra, lo que permite que las personas afectadas se recuperen rápidamente. Volver a la vida normal. Es simplemente el caso oficial más ejemplar del libro. Incluso Liming recibió el agradecimiento público por su excelente trabajo, agradeciéndole por nombrar un equipo tan confiable de funcionarios municipales. El impacto de este incidente va mucho más allá. Después de que Arthur se enteró de que Bruce había regresado a Gotham, clamó por venir a Gotham. Finalmente, cuando llegaron las vacaciones escolares, Aquaman, de 16 años, se apresuró a llegar. Como resultado, se enteró de la noticia de que Batman había salvado a Gotham en el camino y clamó por convertirse él mismo en un superhéroe. Solo después de que Tom Curry se mudó de Atlantis se detuvo con éxito. Pero esta semilla ya ha germinado en el corazón de Arthur. Y más lejos, en Kansas, sigue siendo la misma granja. Clark se sorprendió con Batman porque pudo ver que, aunque la condición física de Batman estaba más allá de la de la gente común, no tenía ninguna habilidad especial. Pero aún así, Batman realizó una hazaña al salvar una ciudad. Esto lo sorprendió aún más que el hecho de que el rey de Gotham fuera una superpotencia. Clark sintió una repentina necesidad. Quería conocer a este Batman. Ve si quieres, dijo el padre adoptivo de Clark, Jonathan, el rey de Gotham también está allí, déjale ver tu crecimiento. Está bien, gracias, papá estaba muy feliz. Jonathan negó con la cabeza. No me agradezcas, gracias al señor Liming. Ha soportado una gran presión en el frente para brindarte un entorno de vida estable. ¿Interrogación de apertura borrador de registro sobrehumano? Dios mío, ¿cómo podría alguien venir? ¿Se le ocurrió algo así? ¿Algo? Jonathan no podía imaginar qué tipo de situación difícil enfrentaría Clark si su identidad fuera expuesta después de que se implementara este borrador. Clark asintió solemnemente. Sabía que, aunque el señor Liming había desaparecido durante mucho tiempo, todavía recordaba lo que le había dicho para establecer un punto de referencia para las superpotencias bien intencionadas. En su corazón, el señor Liming no solo está estableciendo un punto de referencia, simplemente está apoyando el cielo para las personas con superpoderes. No mucho después del incidente de Leishiaogu, finalmente llegó la boda pospuesta durante mucho tiempo de Penguin. Oh oh, si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 368 El primer encuentro entre Batman y Superman. La boda del pingüino se llevará a cabo en el Hotel Gotham. Esta es también la primera vez que el Gotham Hotel se utiliza como lugar de celebración de bodas desde su construcción. Aunque el Gotham Hotel ya no alberga a personas arrestadas con la aprobación municipal, sigue siendo un refugio en el inframundo, lo cual es muy especial. Entonces, las únicas personas en Gotham que están calificadas para celebrar una boda aquí son Penguin, Ridley y Bruce. Sin contar a Liming, todavía no ha pensado en casarse. Es solo que cuando Eder Acertijo y su esposa Elizabeth se casaron, el Hotel Gotham aún no estaba construido, por lo que el pingüino tomó la iniciativa. Aunque el alcalde actual es Riddler, Penguin sigue siendo el diputado de Liming y tiene un estatus muy alto. Todas las personas prominentes de Gotham vinieron y muchas figuras importantes del mundo exterior vinieron a felicitarlo, incluidos los del mundo subterráneo. Incluso Butch, el líder de Fish Gang que estaba siendo rectificado por ayudar a Lixia o a plantar el gas venenoso, también vino con su esposa Tabitha. Después de todo, Butch fue una vez el diputado de Penguin, y el gobierno municipal liderado por Penguin y Fish Gang han cooperado muy bien a lo largo de los años, por lo que, por supuesto, Butch tiene que venir a apoyarlos. En cuanto a la rectificación de Fish Gang, la razón más importante fue que Liming le dio a Butch una excusa para limpiar a los líderes desobedientes internos. La misión principal de Liming requiere cultivar cinco personajes icónicos que puedan representar a Gotham. Ahora solo queda una persona, e inicialmente decidió darle este lugar a Butch. No todos los personajes icónicos de Gotham tienen que ser personajes positivos. Una configuración de cuatro personajes decentes y un villano también es buena. Es todo decente y un poco falso. La sonrisa del pingüino nunca se detuvo hoy, especialmente cuando Liming presidió su boda. La sonrisa del pingüino incluso hizo que el payaso evitara temporalmente el borde. Siente que es la persona más feliz del mundo. En el banquete posterior a la boda, el pingüino aprovechó a Friday, quien oficialmente se convirtió en su esposa, Freya Stark, y siguió agradeciendo a los invitados. El lugar de Liming es, naturalmente, su máxima prioridad. En ese momento, ya había un gran grupo de personas alrededor de Liming. Diana lo tomó del brazo. Liming naturalmente quería invitar a Diana a hacer las cosas emocionantes para algo tan significativo. El acertijo Enigma y su esposa Elizabeth, Bruce, Selina y Alfred estaban todos disfrazados, así como Arthur Curry, que estaba pegado a él, y Tom Curry también estaba con él. A Bruce le costó mucho persuadir a Selina para que fuera a la boda con él. Gordon llegó con su esposa Lake Tompkins, ahora llamada Lake Gordon, por supuesto, su ex novia Barbara Keane y su hija Barbara Le Gordon. La relación entre esta familia es tan caótica que sus nombres son todos permutaciones entre sí. Los pingüinos los saludaron uno por uno. Además de ellos, llegó una persona muy inesperada. Hola, Clark, aquí. Liming saludó a Clark Kent, quien estaba un poco perdido en el banquete. Llamó a Liming antes de venir y Liming le entregó la carta de invitación. Permítanme presentarles, este es Clark Kent, mi amigo, dijo Liming a todos. Penguin lo reconoció de repente y le dijo a Clark. Te conozco. Hace seis años, en Texas, el señor Liming salvó a tu padre. Clark nunca esperó que después de tanto tiempo, Penguin todavía estuviera vivo. Claramente. Estoy muy preocupado por todo lo relacionado con su excelencia Liming. Penguin parecía orgulloso. Es el adjunto de Liming y su creyente más leal. Como es amigo de Liming, los demás también son muy amigables con Clark y llegan a conocerlo uno tras otro. Esta fue la primera vez que Clark vio a tantas personas importantes que solo se podían ver en la televisión. Los saludó uno por uno y, cuando esperó a Bruce, sus ojos cambiaron de repente. Descubrió que la forma del cuerpo de Bruce era muy similar a la del Batman que había visto en la televisión. Aunque Clark no se ha convertido oficialmente en Superman ahora, la mayoría de sus habilidades se han despertado. Incluso sin usar la clarividencia, es fácil distinguir la verdadera identidad de Bruce a partir de varias características. Y las habilidades de observación de Bruce también son extremadamente agudas ahora. Supo que algo andaba mal cuando vio el cambio en los ojos de Clark. Instantáneamente se dio cuenta de que su identidad había sido revelada. Bruce extendió la mano y Clark la tomó. Bruce whine. Clark Kent. Liming sonrió y miró este momento histórico entre los dos. La expresión de Clark era un poco sorprendida, pero también un poco comprensiva, mientras que los ojos de Bruce estaban un poco cautelosos y agradecidos. Batman y Superman se dan la mano por primera vez. Hacer click. Liming planea poner este foto en la futura sede de la Liga de la Justicia. Hablando de eso, la alineación en la escena es muy lujosa. El rey de Gotham, Wonder Woman, Batman, Superman y Aquaman son los superhéroes más famosos de las generaciones posteriores. Excepto Flash y Keyboard, que todavía eran niños pequeños, todos en la Liga de la Justicia estaban aquí. Y están presentes Penguin, Riddler, Gordon e incluso Valheerle. Liming sabía que se habían sentado las bases de la Liga de la Justicia que imaginó. Ahora es solo cuestión de que cada uno de ellos se convierta en superhéroe. Debido a que Liming tenía algo que ver con el grupo Gotham, le pidió a Clark que lo llevara a recorrer Gotham primero. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Clark al joven de cabello castaño que lo guiaba, que parecía tener aproximadamente la misma edad que él. Peter, señor Clark, respondió el hombre. Solo llámame Clark, no tienes que ser tan restringido. De hecho, la persona contenida es Clark. Creció en una granja y ahora es un trabajador portuario. Nunca había experimentado la sensación de ser tratado con tanto respeto. Por otros. Lo siento señor, pero usted es amigo de su excelencia Liming y es mi invitado más distinguido, respondió Peter con seriedad. ¿También respeta al señor Liming? Preguntó Clark. Por supuesto. En este punto, Peter comenzó a hablar, te conocía antes de que el señor Liming fundara Gotham Gang. Yo todavía era un vagabundo en ese momento, y el señor Liming fue muy amable conmigo. Más tarde cuando Gotham fue reconstruida, me permitiste trabajar en el hotel Gotham. El señor Liming me salvó la vida. El señor Liming es realmente genial, suspiró Clark. También dijo. Su excelencia Liming salvó a mi padre y también me salvó la vida. Con la relación de Liming, Clark y Peter se llevan muy bien. También hay muchas atracciones en Gotham. Boom. De repente se escuchó una explosión en la calle, seguida de disparos. Cinco hombres armados robaron la tienda de oro y tomaron varios rehenes, permitiendo que la gente huyera. Esas ropas son los criminales de Arkham. ¿Algo pasó en Arkham otra vez? Dijo Peter. Señor Clark, ya informé a la comisaría. Será mejor que el señor Clark miró hacia atrás y Clark se había ido. Gracias Kang Lang Hun por tu apoyo mensual. Capítulo 369 Clark sorprendido. El gánster condujo un camión directamente desde Gotham, con los cuatro rehenes a bordo en peligro. Sin embargo, cuando hay una emergencia y la policía llega demasiado tarde, Gotham todavía tiene una defensa de emergencia. Auge. Una lata de pintura negra fue salpicada con precisión sobre el parabrisas del camión y el conductor, completamente invisible, no tuvo más remedio que detener el vehículo. Luego de bajarse del auto, fueron golpeados por la justicia. Batman. Bruce cayó del cielo y los derribó a los dos. Después de la boda, Selena volvió a escapar. Sólo pudo ponerse el uniforme y salir a mirar la noche. Pero justo cuando estaba a punto de matar a todos los gánsteres, los gánsteres de la última fila se levantaron la ropa y revelaron las bombas en el interior en un intento de matarlos a todos. La cuenta regresiva sólo duró 10 segundos. Como se esperaba de Arkham. Bruce rápidamente abrió su cinturón multifuncional y estaba a punto de sacar el aire acondicionado helado, cuando de repente una persona salió corriendo a su lado. Con la cabeza cubierta para no poder ver su rostro, arrebató al rehén de la mano del gánster a una velocidad extremadamente rápida. Fue Clark quien desapareció. En ese momento, Bruce corrió y presionó el aire helado sobre la bomba, congelando toda la bomba y la mitad del cuerpo del gánster. ¿Quién eres? Preguntó. Pero Clark no respondió. Tenía miedo de que lo reconocieran si hablaba. Al ver que los rehenes estaban bien, Clark abandonó el lugar directamente, dejando a Bruce pensativo. Pero Batman no se detuvo por mucho tiempo. Estos criminales eran sólo una parte de la historia. Lo más importante era descubrir qué pasó en Arkham. Este intenso trabajo duró hasta altas horas de la noche. Jerome volvió a huir. Se especializa en aprovechar los momentos de holgura en el gobierno municipal, como la boda del pingüino, para escapar inesperadamente. Cuando llegó Batman, sólo había una nota suya. Diviértete. Después de la investigación, Jerome ya había huido a New Gotham, pero estaba fuera del alcance de las fuerzas del orden de Gotham y el departamento de policía de Gotham no tuvo nada que ver con él. Bruce fue a buscar, pero no había pistas. Después de que Clark regresó, aceptó la invitación de Limín de vivir en Gotham Manor. Esta es la mansión de Limín, justo al lado de Wayne Manor. Arthur se había acostado primero porque bebía demasiado o, por supuesto, podría haberse escabullido. Debido a que las calificaciones de Arthur eran realmente terribles, no había esperanzas de ingresar a la escuela secundaria. Limín dijo casualmente en el banquete que quería curarlo, por lo que Arthur rápidamente bebió. Por supuesto, Limín sólo estaba bromeando. ¿Era demasiado inteligente para ser llamado Neptuno? Después de que las personas restantes se dieron las buenas noches, regresaron a sus habitaciones, pero después de que Limín cerró la puerta, también liberó una fuente de barrera de energía en la habitación. ¿Qué es esto? Preguntó Diana. Limín sonrió, insonorizado. Clark también regresó a la habitación para cambiarse de ropa. Había todo tipo de ropa nueva. Justo cuando se estaba quitando la ropa, Clark de repente descubrió un pequeño dispositivo con forma de murciélago en su ropa. Esto es, de repente se sorprendió, notó algo y rápidamente miró por la ventana. La habitación de Clark da a Wayne Manor. En la habitación iluminada del otro extremo, Bruce estaba de pie junto a la ventana en pijama, sosteniendo un telescopio. Al ver a Clark mirando hacia arriba, Bruce sonrió levemente y saludó en broma. Ja, Clark quedó atónito por un momento, y luego no pudo evitar reírse y saludó tímidamente. Inesperadamente, el primer día en Gotham, su identidad quedó expuesta. Batman es realmente asombroso. Pensó para sí mismo. Al día siguiente, después del desayuno, Liming reunió a todos y el grupo de personas más cercanos se sentó en el pasillo. Habían llamado al personal y Azu estaba bebiendo té negre en el jardín con Tom Curry. Está bien, ya no tienen que mirarse el uno al otro, Liming agitó la mano y sonrió, interrumpiendo la atmósfera incómoda entre Bruce y Clark. Clark no es una persona común, ¿verdad? Bruce finalmente no pudo evitar preguntar. Clark solo pudo reírse. Vio que la identidad de Bruce como Batman dependía de superpoderes, pero Bruce dependía de la sabiduría humana. Comparado con Bruce, el gran detective, el personaje de Superman es realmente simple. Luego recordó que no se había presentado oficialmente a Liming y rápidamente explicó. No quise ocultarlo, yo, en realidad soy un extraterrestre en Liming, en quien él y su padre confiaban. Y frente a Bruce, el superhéroe, Clark optó por contar su mayor secreto. Pero para su sorpresa, todos se sorprendieron un poco excepto a Arthur, quien reaccionó un poco más fuerte. Por cierto, Arthur descubrió la identidad de Bruce anoche. Al ver que Clark estaba sorprendido, Liming sonrió y dijo. Clark, estoy muy feliz por tu honestidad, pero no necesitas ser demasiado cauteloso aquí, porque desde afuera, hay muchas cosas extrañas. Gente aquí. Entonces Liming se señaló a sí mismo. Yo, un viajero del multiverso, a menudo ayudo a proteger otros mundos. No es de extrañar que el señor Liming siempre desaparezca, se dio cuenta Clark de repente, y su admiración por Liming se profundizó. Dije que me llames Lee, Clark. Liming corrigió su nombre. Clark asintió. Proteger otros mundos es mucho más poderoso que proteger una ciudad. Aunque Bruce y otros lo sabían desde hace mucho tiempo, todavía miraban a Liming con admiración. Especialmente Diana, sus ojos estaban casi conectados. Liming no mintió. Ayudó a esos mundos misioneros a no ser invadidos por otros campos. ¿No los estaba protegiendo? Es solo que, por cierto, obtuvo muchos beneficios. Entonces Liming volvió a señalar a Arthur. Este es el hijo de la reina de la Atlántida, Arthur Currie. ¿Atlántida? Como nativo de Krypton, Clark naturalmente conocía a este legendario reino submarino. Sí, pero no puedo permitir que Atlantis descubra mi identidad, respondió Arthur con una mueca. Pero Bruce le dio una palmadita en el hombro y Arthur se animó de nuevo, levantando una mano en un puño. Pero estoy decidido a convertirme en un superhéroe y ser un buen ayudante para el tío Liming y el hermano Bruce. Clark asintió, muy seguro de su motivación. Finalmente, Liming tomó a Diana en sus brazos y la presentó. Esta es mi novia, Diana Prince. Ella es la princesa de Paradis Island, la hija de Zeus. No es de extrañar que no todos estén muy sorprendidos por su identidad extraterrestre. Resulta que todos tienen excelentes antecedentes. ¿Zeus, Zeus? Preguntó con impaciencia, ¿existe realmente un dios en este mundo? Esta pregunta es algo que despierta curiosidad en casi todos los humanos. Sí y no, respondió Liming. Luego le dio a Diana una sonrisa de disculpa. Lo siento, Diana. Por supuesto que Diana sabía lo que quería decir e inmediatamente sacudió la cabeza para demostrar que no le importaba. Los dioses son en realidad un grupo de seres vivos con habilidades sobrenaturales. Al igual que Clark, si aparecieras en la era de la ignorancia, los humanos también te considerarían un dios, dijo Liming. No quiero ser un dios, Clark negó con la cabeza rápidamente, soy un humano, de una pequeña granja en Kansas. Este Liming entendió que, aunque En Chao era casi el superhombre más divino, siempre quería vivir una buena vida en su corazón. Por supuesto, solo nosotros mismos podemos decidir en qué tipo de existencia nos convertimos, preguntó finalmente Liming. Entonces Clark, viniste a verme, has tomado una decisión. Clark pensó por un momento, asintió con la cabeza a Liming y luego dijo con firmeza. Lo descubrí. También quiero ayudar a otros. Capítulo 370 El nacimiento de Superman. Clark, que este año cumple 23 años, está en su mejor momento. Especialmente afectado por Liming y Bruce, ya no podía soportar ver sufrir a la gente, aunque podía echar una mano y quedarse de brazos cruzados. Lo que te define no es lo que eres por dentro, sino lo que haces. Bruce afirmó la creencia de Clark, y sus palabras fueron afirmadas por todos los presentes. Liming, en particular, se sintió inexplicablemente feliz. Había visto crecer a Bruce, y ahora que Bruce se había transformado en Batman, aún podía ayudarlo a engañarlo. Le ahorraría muchos problemas enseñando a los recién llegados. Sería bueno que Superman naciera temprano, no sólo para mejorar la fuerza de Clark, sino también para facilitar su análisis. Clark, ¿cuál es tu superpoder? Preguntó Arthur con curiosidad. Bueno, soy muy fuerte, puedo correr rápido y es difícil que me lastimen. Mi oído y mi vista son mucho mejores que los de la gente común, presentó Clark en detalle. Mis ojos también pueden emitir láseres y bueno, es como una radiografía. Suena como una mejora integral. Bruce concluyó. Es como un superhumano. ¿Superhuman? A Clark inesperadamente le gustó este nombre. Entonces piensa en esto como tu nombre en clave de superhéroe. Dijo Arthur emocionado, al igual que el Batman del hermano Bruce. No hay problema. Pero luego compartió sus preocupaciones con todos. Aunque Clark está dispuesto a ayudar a los demás, todavía no quiere afectar su vida diaria por convertirse en un superhéroe, especialmente espera que su familia no sea molestada. Quiere que todos ayuden a pensar en una solución. ¿Un uniforme? Pensó Arthur primero. No es adecuado. Que Clark use una máscara afectará su habilidad. Bruce negó con la cabeza. De repente recordó algo. Lo pensé. Le preguntó Bruce a Lee Min. Lee, ¿todavía recuerdas el parche que me diste antes? El que nadie más reconoció cuando te lo pusiste. ¿Fue Bruce o no? Lee Min hizo esto para ayudarlo a ocultar su identidad cuando era Bad Boy. Adopta tecnología de dos estructuras y puede camuflar tu rostro cuando lo usas. La actual máscara de Batman de Bruce también tiene esta tecnología. Como no puedes disfrazar tu apariencia durante la batalla, puedes simplemente pretender ser normal. Mientras decía esto, Bruce sintió que algo andaba mal. Pero en ese caso, pocas personas pueden ver tu verdadera apariencia. Pero Clark pensó que no importaba, que no necesitaba fingir frente a personas cercanas a él. Sin embargo, cubrirse la cara con regularidad es un poco exagerado, dijo Clark. Puedo convertirlo en vasos, dijo Lee Min de inmediato. Ahora Clark no tenía preocupaciones. Entonces Arthur le preguntó en qué ciudad quería hacer cumplir la justicia. Clark pensó por un momento y dijo, Metrópolis, mi madre siempre quiso que fuera a la gran ciudad a ver mundo. Necesitas un lugar que pueda aparecer razonablemente en varias situaciones peligrosas. Lee Min pensó pensativamente, luego tomó su computadora portátil y comenzó a trabajar en ella. Después de unos minutos, aplaudió. Hecho. Daily Planet, puedes ir allí y ser reportero en prácticas. Daily Planet. Clark estaba muy sorprendido, por supuesto que conocía el nombre ante periódico importante. Solo soy un trabajador portuario y mis calificaciones académicas son, es un poco vergonzoso decir que Clark salió a trabajar después de terminar la escuela secundaria. Realmente no se adaptó al ambiente de la escuela ni a sus superpoderes. Podría revelarse fácilmente. Pero aunque nunca ha ido a la universidad, el nivel cultural de Superman sigue siendo muy alto y tiene muchas formas de absorber conocimientos. Esto es muy diferente de lo que ocurre con un alcohólico adolescente que no aprobó la escuela secundaria. Arthur. Aba Aba. Lee, ¿cómo los convenciste para que me aceptaran? Compré el Daily Planet. Los ojos de Clark se abrieron de repente y la trinchera lo golpeó por primera vez. De hecho, para Lee Min, en lugar de dedicar tiempo a comunicarse o pedirle a alguien que acepte un favor suyo, es la forma más fácil de comprar directamente el Daily Planet. Para la siguiente vez, Lee Min fue entregado a Bruce, y Clark le pidió consejo sobre a qué debía prestar atención cuando era un superhéroe. Aunque Bruce acababa de asumir el trabajo, todavía se le consideraba un mayor en comparación con él. Clark. Y Arthur simplemente quería escuchar historias de superhéroes y, mientras las escuchaba, añoraba cómo sería convertirse en un superhéroe en el futuro. Querida, yo también quiero vivir en la sociedad humana, dijo Diana de repente. Eso es genial. ¿A dónde quieres ir? Lee Min fue un gran apoyo. Wonder Woman también era una parte importante de Zenglian, y se había estado quedando en Paradis Island, por lo que su vida era un poco monótona. Europa, respondió Diana, hay muchas reliquias sobre los dioses allí. Puedo ser una investigadora arqueológica. Diana parpadeó. Hay muchas obras griegas antiguas en Paradis Island. Maestro en esto. Por cierto, sé un superhéroe. Espero que los humanos sepan que los dioses no los han abandonado. La expresión de Diana era firme, soy la hija de Zeus y debo asumir esta responsabilidad. Además, también debo prestar atención a Ares. Estoy seguro de que está realmente muerto. Lee Min arqueó las cejas, Ares. Hay uno parado frente a ti. Si quieres hacerlo, hazlo. Te apoyo, Diana, respondió Lee Min. Pero, Diana murmuró de repente, sería mejor si mi novio no desapareciera siempre durante muchos años. Luego añadió, no te estoy diciendo que no ayudes a otros mundos. Solo espero. Puedes quedarte conmigo más. Después de escuchar esto, Lee Min descubrió que parecía estar ignorando los sentimientos de su novia, y luego pensó que era mejor no aparecer en el espacio de la reencarnación de todos modos, por lo que respondió, está bien. Frente a la mirada sorprendida de Diana, Lee Min dijo, regresaré a este mundo después de terminar mi trabajo. Con el privilegio de contrabando, puede regresar al espacio del abismo en cualquier momento. El mundo principal que volverá la vida. Sería mejor para el mundo enfrentarse a un grupo de robots y keyboards. Genial. Diana se acercó y Lee Min la abrazó. Solo con Lee Min parecería una mujer pequeña. Luego, Lee Min llegó al laboratorio de la mansión. Había una baticueva en Wayne Manor y, naturalmente, su botán Manor también tenía una base secreta. Usó nanometal líquido como material y aplicó tecnología de dos estructuras para crear un par de gafas para Clark. Pero el disfraz de imagen por sí solo no fue suficiente, Lee Min luego usó la fuente de energía para encantar las gafas. Después de que Yuan le avanzó al nivel 5, ya poseía la característica del poder divino que hace que todos los deseos se hagan realidad. Después de pedirle a Clark que usara anteojos, confundiría la vista de otras personas y se concentraría en los anteojos en lugar de en cómo se veía después de los anteojos. Apariencia. Por supuesto, esto también tiene secuelas. Las gafas se convirtieron en la verdadera identidad de Clark. Gracias por siempre y a LSP por su soporte con boletos mensuales. Asterisco arroba. Capítulo 371 El nuevo payaso, origen mortal. Nueva ciudad gótica. La tarde en que nació Superman, otro personaje de gran alcance estaba siendo concebido en esta zona al otro lado del río de Gotham. En la ruidosa taberna, tres hombres estaban sentados alrededor de una mesa. Dos hombres corpulentos y un hombre delgado con cara de caballo y lleno de decadencia. Eran como los demás invitados de la taberna y lo que hablaban estaba en consonancia con la atmósfera del lugar. Monarch Solitaire Company está justo al lado de Ace Chemical Factory donde solías trabajar. Allí se almacena una gran cantidad de efectivo, dijo el hombre de cara redonda porque las restricciones de Gotham sobre las fábricas de productos químicos se han vuelto más grandes, Ace Chemical Factory. Está en New Brother. Tan también abrió una sucursal y el negocio fue muy bueno. Otro hombre fuerte de rostro alargado también trató de persuadirlo. Kiao, piénsalo, ahora no tienes dinero y tu esposa está a punto de dar a luz. ¿No quieres gastar mucho dinero en mejorar su vida? Creo. Dijo Kiao en voz alta. De lo contrario, no habría dejado mi trabajo como asistente de investigación en una planta química para convertirme en un comediante más rentable. Se sostuvo la cabeza con dolor, pensé que tenía talento, desafortunadamente actuó en el escenario. Circo nadie en el público se rió durante el espectáculo. Entonces, solo necesitas aprovechar tu familiaridad con el terreno y guiarnos a través de la fábrica de productos químicos para colarte en Monarch Solitaire Company, y podrás conseguir mucho dinero. El hombre corpulento de cara redonda quedó inmediatamente hechizado. Esta vez, Joey no dudó más y finalmente asintió con la cabeza. La hora será este viernes, decidió de inmediato el hombre de rostro alargado. Luego abrió la maleta que tenía al lado y dentro de la caja había una capucha roja. Usarás esto cuando llegue el momento. Esto es, Joey se sorprendió, ¿no es esta la capucha roja que llevaban los ladrones perseguidos por la policía hace algún tiempo? Esto es para que disfraces tu identidad, dijo el hombre fuerte de cara alargada. ¿No quieres que se descubra tu identidad, verdad? Joey asintió rápidamente y luego sintió nostalgia. Viernes, eso significa que a partir del sábado, me convertiré en millonario. Pero no notó en absoluto la mirada astuta entre los dos hombres fuertes. Pronto llegó el viernes y Clark ya había regresado. Primero tenía que ir a casa para contarles a sus padres sobre su cambio de trabajo y sus preparativos para convertirse en superhéroe. Ikiao y los demás también se reunieron nuevamente en la taberna, listos para actuar. Justo detrás de ellos había dos policías. Joey Cole, ¿verdad? Pusieron sus manos sobre los hombros de Joey, haciendo temblar a los dos hombres fuertes, pensando que el plan había sido revelado. Sí, sí. Estamos aquí para informarle la muy desafortunada noticia de que su esposa se electrocutó mientras probaba el calentador de biberones en casa, dijo el policía. Pero para Joey, escuchar la noticia fue peor que la filtración de los planes. No, Jess. Kiao se tapó la boca, incapaz de soportar el golpe. Escucha, realmente no quiero molestarte con este tipo de cosas. La probabilidad de que suceda es solo una entre un millón, pero aún así te sugiero que tomes otra copa para hacer tus necesidades antes de ir al hospital para lidiar con eso. El funeral. Después de que el policía terminó de hablar, se fue, dejando a Joey sentado, sollozando impotente. Yo, no puedo ir esta noche, dijo, ya no tengo motivos para hacerlo. El hombre fuerte de cara redonda inmediatamente cambió su expresión. No les importaba si Joey sufría una desgracia. Nadie puede renunciar sin perder brazos y piernas. Tienes que venir con nosotros para que tu esposa pueda recibir un gran entierro mañana. ¿Entiendes? Joey estaba asustado y solo pudo prometer. Por la noche, los tres llegaron a Ace Chemical Plant. Póntelo. El hombre de rostro alargado se puso la capucha roja y Joey se la puso rápidamente. ¿Puedes ver algo? Bueno, sí, puedes, pero todas las cosas son rojas. Vamos. Kiao no podía ver el camino claramente con su capucha puesta, así que se tambaleó detrás de los dos. Más adelante entramos a la planta química. Llegaron a la mitad del camino sin que nadie se diera cuenta. Simplemente pase por esos canales de filtro y podrá llegar a Monarch's Card Company. Tan pronto como Joey terminó de hablar, los tres escucharon un grito severo. ¿Quién? Es un guardia. Venid aquí, hay intrusos, venid aquí y atrapenlos. Gritó el guardia a sus compañeros. El hombre fuerte de cara redonda agarró a Joey con enojo. Bastardo, dijiste que no había guardias aquí. Ellos, debieron haber cambiado la ruta de patrulla, Joey también estaba en pánico. Bang. Bang. Desesperados, los dos hombres fuertes no tuvieron más remedio que comenzar un tiroteo con los guardias. El sonido de los disparos se volvió muy fuerte después de atravesar el capó, y la cabeza de Joey se sacudió hasta el punto de mareo. Había tantos guardias que dos hombres fuertes no pudieron resistirlos. No nos arrestes, él. El hombre de rostro alargado señaló a Joey, que llevaba la capucha roja. Él es el capucha roja y es a él a quien quieres arrestar. El propósito de los dos hombres de dejarle usar la capucha. Para asumir la culpa, rápidamente tomó un pequeño camino para escapar. Había trabajado aquí antes y estaba familiarizado con el lugar, por lo que se deshizo de los guardias en poco tiempo. Pero el nombre Redo Oda ha traído monstruos aún más terroríficos. Estallido. A través de los cristales rojos de su capucha, Joey vio un enorme murciélago caer del cielo. A esto siguió un saludo ahogado. Capucha roja, nos volvemos a encontrar. Batman de Gotham. Joey se sorprendió. Sabía que Batman de Gotham ocasionalmente venía a New Gotham para luchar contra los criminales, pero no esperaba encontrarse con él. Resultó que estaba parado junto al canal de drenaje de la planta química y Joey retrocedió. No, 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 no vengas aquí, o lo haré, de repente su pie resbaló y cayó de espaldas en la zanja de drenaje. Saltó, Batman esperó mucho tiempo, pero no vio a nadie emerger, por lo que primero tuvo que arrestar a los dos hombres fuertes. Y Joey subió desde un canal de drenaje oculto en la distancia. Ejem, hace tanto calor, mi cara, Dios, parece como si hubiera un fuego ardiendo. A Kiao le costó un poco quitarse la capucha, y luego pudo ver vagamente el agua en el suelo. Como soy ahora. Todo su rostro se puso extremadamente pálido y su cabello se tiñó de verde con aguas residuales químicas, como un, payaso. Murmuró Kiao para sí mismo. De repente recordó un dicho que circulaba ampliamente en la parte inferior de Gotham, especialmente en New Gotham. Mientras un día no vaya bien, todos pueden convertirse en payasos. Aunque Gerome dijo esto, estoy de acuerdo. En ese momento, el contenedor frente a Joey se abrió de repente y accidentalmente chocó contra él. Llega al escondite de Gerome. Después de vivir un día de pesadilla, no importa lo sobrio que estés, te volverás loco. Gerome negó con la cabeza, ja 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 ja, eso es muy apropiado. Su esposa y su hijo murieron, lo engañaron y le robaron y se convirtió en un criminal, cayó en una zanja química y no se convirtió en humano ni en fantasma. Ja. Joey, que se suponía que estaba en agonía y extremadamente triste, de repente se rió a carcajadas. Él lo consiguió. Este mundo es sólo una terrible broma negra. Ja ja ja. Ja 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 ja. Joey está loco, pero no está loco. Simplemente cambió por completo su visión del mundo. En su opinión, trabajó duro y ni siquiera pudo mantener a su familia, y practicó miles de veces sin obtener ninguna recompensa. Atribuyó todas las razones al mundo mismo. No es él quien está equivocado, es el mundo. Es este mundo el que lo está oprimiendo. Este mundo aparentemente estable está lleno de opresión. Sólo así podremos explicar por qué ha caído en un destino tan trágico. Cuando vio a Jerome, pensó en Jerome, aunque Jerome fue sólo un destello en el sartén. Pero en el corazón de todas las personas de abajo, el estatus de Jerome es muy alto. Porque les dio a todos los oprimidos una opción subversiva, es decir, volverse locos. Dado que la orden no me permite sobrevivir, dejemos que la orden colapse, ja ja ja. Kiao sacó un cuchillo de su bolsillo, que planeaba usar para defensa propia. Usó un cuchillo para abrir ambas comisuras de su boca y trazó una curva hacia arriba a cada lado. Como si no pudiera sentir el dolor, Kiao se rió locamente mientras cortaba. Cae en el caos, sólo el caos es el más justo, ja ja ja, ja 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 ja. Gracias al Hchaos God original por tu apoyo con entradas mensuales. LOL. Capítulo 372. Varios villanos comienzan a desarrollarse. Aparece otro payaso. Liming se sorprendió mucho cuando vio la información enviada el domingo. En New Gotham, ha aparecido recientemente un nuevo villano, vestido con un traje morado, cabello verde y maquillaje de payaso en el rostro. Lo más importante es que tiene una herida de cuchillo en ambos lados de la boca, lo que le hace parecer como si estuviera sonriendo todo el tiempo. Liming sólo había visto un payaso con tales características. La versión del Joker de Adletcher. Pensó que Jerome era el payaso de este mundo, pero no esperaba que apareciera otro. Estrictamente hablando, aunque Jerome tenía un grupo de payasos bajo su mando, oficialmente no se hacía llamar payaso. Pero este, a lo grande, mostró su nombre como el Joker. Pero el nuevo Joker desapareció rápidamente después de cometer dos asesinatos y robos. El departamento de policía de New Gotham no tenía idea de quién cometió el crimen, e incluso Batman no fue alertado. Es decir, la cobertura de vigilancia del domingo fue relativamente amplia y una cámara de vigilancia lo capturó cometiendo el crimen. Aunque nadie conocía la identidad del payaso, Liming todavía encontró pistas de las acciones de Bruce hace algún tiempo. Redor, dos ladrones que intentan robar la fábrica de tarjetas, la broma asesina. Joé Cole. En la pantalla de la habitación secreta de Liming, se mostró una captura de pantalla de la vigilancia de Joé. Es realmente un payaso cuando los leen juntos, dijo Liming. La forma del cuerpo de Joé no es la misma que la del payaso del caballero oscuro que puede desafiar a la policía. Sin embargo, Liming descubrió a través del rastreo satelital que Joé cambió de ciudad y usó el dinero que robó para aprender a pelear e incluso compró una bicicleta. Un montón de libros de psicología. Esto hizo que Liming pareciera un poco raro. Este payaso realmente sabe que debe enriquecerse antes de cometer un crimen. Una mirada muestra una gran ambición. Liming suspiró por Bruce. Será bendecido en el futuro. Clark ya regresó a casa e informó a sus padres de su decisión. Los Kent también apoyan su enfoque y están muy contentos de que haya encontrado su propio camino. En el pasado, le pidieron a Clark que se escondiera porque no había superpoderes en el mundo y sería muy perjudicial para Clark si quedara expuesto. Ahora la mayor crisis de superpotencia ha recaído en Liming, y también está Batman Zuyu al frente. Escuché a Clark decir que hay muchas otras superpotencias alrededor del señor Liming, por lo que las opiniones de los Kent también han cambiado. Por supuesto, la razón principal es tranquilizar a Liming, porque Liming prometió que si tiene alguna dificultad, puede buscar su ayuda. Los buenos sentimientos van aumentando lentamente. Ahora Clark lleva más de dos meses trabajando como reportero interno en el Daily Planet. Sus comunicados de prensa están bien redactados, especialmente los que publica muy rápidamente. También está dispuesto a ayudar a sus colegas y rápidamente se involucra con ellos. En esta atmósfera, a los colegas no les importaba la desaparición ocasional de Clark. Cabe mencionar que la reportera encargada de cuidar a Clark se llama Lois Lane y acaba de llegar al Daily Planet. La noticia más candente en Metrópolis en este momento es que hay un superhéroe adicional aquí. Lleva medias azules. Cuando ocurren muchos accidentes, puede correr al lugar y usar su condición física más allá de la gente común para salvar el desastre. Debido a que generalmente usa las gafas especiales de Limín, y Clark ajustará conscientemente su identidad en su estado diario, haciéndolo completamente diferente de su estado de superhéroe no disfrazado, nadie lo reconoció. En cuanto a las fotos de su antiguo expediente, no importa, se publicarán el domingo. Lo mismo ocurre con los archivos en papel. El ejército de clones de Limín cubre una amplia gama de áreas, por lo que es muy sencillo reemplazar las fotografías de archivo. El Daily Planet fue el primero en dar el nombre al nuevo superhéroe de Metrópolis. Superhombre. El acertado título fue amado unánimemente por la gente. Sin embargo, tanto Batman como Superman han encontrado algunos problemas recientemente. ¿Vigilante o criminal? Batman caza gánsteres y causa una destrucción generalizada. Superman hirió a los ladrones, ¿quién les dio el poder de hacer cumplir la ley? Los miembros piden que seres sobrehumanos se registren con sus nombres reales. ¿Realmente necesitamos superhéroes? De repente aparecieron muchas noticias negativas sobre los superhéroes en los periódicos, la televisión y otros medios de comunicación, lo que afectó directamente a la reputación de Batman y Superman. Limín claramente sintió que alguien lo estaba manipulando. No es que no haya noticias similares en tiempos normales, pero para una aparición tan concentrada, alguien debe estar detrás de escena. El domingo, busque pistas en internet, como las cuentas bancarias de los medios, para ver quién está detrás de escena. Está bien, su excelencia Limín se movió rápidamente y rápidamente bloqueó el objetivo. El consorcio de Boston. Proyectó varios números el domingo. La mayoría de los líderes de los medios que difunden noticias negativas han recibido recientemente financiación del consorcio de Boston, afirmó. Por supuesto, hay muchas maneras de lidiar con los fondos, pero las habilidades analíticas de Sunday son muy fuertes y pudo despegar el consorcio de Boston. Limín también sabía a quién apoyaba el consorcio de Boston en la arena política. Pentbaker. Se rió entre dientes. Parece que el exalcalde de Gotham está muy descontento con el rechazo del comandante supremo del borrador de registro sobrehumano y quiere utilizar la opinión pública para presionar a las autoridades. Ya que quieres librar una guerra de opinión pública, vamos a hacerlo. Hazlo. Una guerra de opinión pública, especialmente una que no tiene un resultado oficial, no es más que una pérdida de dinero. En cuanto al dinero, a Limín nunca le importa el dinero. Tampoco sabía cuánto dinero tenía. No puedo gastarlo todo de todos modos. Después de que Limín renunció, el consorcio de Boston pudo competir con él al principio. Sin embargo, con la inyección continua de fondos del grupo Gotham, el consorcio de Boston gradualmente no pudo aguantar y la reputación de Batman y Superman mejoró gradualmente. No fue hasta medio mes después que el consorcio de Boston se retiró por completo de la guerra de opinión pública y la tormenta amainó gradualmente. Está bien, lo entiendo. Pontebaker dejó su teléfono celular sin expresión alguna. Señor, ¿qué dijo el consorcio? Preguntó su adjunto. Los fondos invertidos por el consorcio han llegado al límite. Dijeron que no ofenderían al rey de Gotham en un asunto tan trivial sólo para mí, respondió Ponte. El diputado frunció el ceño. Esto es realmente difícil de manejar. Después de todo, a diferencia de Limín, controlamos una empresa que es más poderosa que el consorcio. ¿Rey de Gotham? Realmente tímido. Pontebaker es muy consciente de su situación. Después de todo, el consorcio no es confiable. Debe apoyar al capital que me apoya específicamente. De repente pensó en una persona, se volvió hacia su adjunto y le preguntó. Lex Luthor, que vino a la puerta antes, ¿puedes brindarle más apoyo? Lex. El diputado vaciló, señor, sus antecedentes son algo, el punto de partida de Lex Luthor provino del dinero del seguro de su padre, pero el momento de la muerte de su padre fue demasiado coincidente y puede haber algo oculto. Es un secreto. Me preocupa que si se revela en el futuro, pueda tener un impacto negativo en ti. Pontebaker hizo un gesto con la mano. Es mejor controlar a esa persona. No te preocupes. Luthor no puede causar ningún problema. Gracias a Galaxy 123 y Eternal Dream por su apoyo mensual. Capítulo 373 Grayson con las alas rotas. Lamento, señor Limín, decepcionarlo. Cuando Fishgun estuvo estacionado, Butch bajó la cabeza y se inclinó para disculparse con Limín. Tabitha también hizo lo mismo y se disculpó. La causa del asunto fue la misión principal de Limín esta vez. Todavía le quedaba un personaje icónico, por lo que Limín le dio a Butch algo de apoyo para que pudiera expandirse hacia afuera, especialmente en New Gotham, para expandir su influencia. Pero Butch, un gánster de Old Gotham, nunca ha matado a una pandilla local en New Gotham. A Jerome le está yendo muy bien en New Gotham, y la gente bajo su mando está tan loca que no les importan sus vidas. Mucha gente les tiene miedo, explicó Butch con una mueca. Por supuesto, Limín también sabía que Jerome confió en esta característica de Clown Gun al principio para ganar un punto de apoyo firme bajo la opresión de Fishgun. Aunque se sospecha un poco que Jerome es un blando de Jerome, él mismo es más estratégico y es normal que Butch no pueda hacerlo. Pero Limín sintió que otra razón era que Butch se había sentido cómodo durante demasiado tiempo. Esto no es posible. ¿Cómo puede el villano no tener una sensación de crisis? En el futuro, el 50% del apoyo que recibirá Fishgun dependerá de su poder en New Gotham. Limín tomó una decisión con frialdad, lo que hizo que Butch y Tabita cambiaran sus expresiones. Esto significa que han pasado del salario fijo a la evaluación del desempeño. Si continúan quietos, sus vidas no serán tan buenas como son ahora. Pero no se atrevieron a refutar nada. Frente a los forasteros, eran la pandilla más majestuosa de Gotham. Solo ellos sabían que eran solo peones en manos del rey de Gotham. Esto también es por tu propio bien, dijo Limín. Si hay superhéroes, ¿no habría supercriminales? Tendrás más oponentes que gánsteres en el futuro. Sus palabras instantáneamente animaron a Butch y a los dos. Sí, se quedaron en Gotham por mucho tiempo y en realidad ignoraron los cambios en el mundo exterior, por lo que los dos inmediatamente asintieron y se inclinaron, diciendo que trabajarían duro. Después de golpear las piezas de ajedrez que tenía en la mano, Limín abrió el portal y se dirigió a Roma, llevando a Diana de Gotham. Ellos y Beru se acordaron ir a ver un espectáculo de circo hoy. Diana encontró trabajo como investigadora en un museo de Roma, pero a pesar de que estaban al otro lado del mundo, Limín quería ver a Diana solo para abrirle la puerta. Ya es 2004 y es el día 150 desde que Limín regresó. Debido al impacto de la televisión e internet, el negocio del circo se está deteriorando, pero el negocio del circo de Gotham sigue siendo bueno porque aquí hay una actuación excelente. Trapecio. La pareja Grayson responsable de la actuación es muy famosa. Recientemente, su hijo de 9 años también actuó con ellos y recibió muchos elogios. Como esposo y padre, John Grayson también es un pequeño admirador de Limín. La familia es conocida como los Grayson voladores. Arthur también vino con Bruce. Bruce. Ahora no ha estudiado nada y planea aprender la experiencia de superhéroe de Bruce. Al entrar al palco del circo, Bruce también conoció a un conocido. Hola, señor Drake, saludó. Hola, señor Wine. El hombre que respondió fue Jack Drake, un miembro de la familia Drake, una antigua familia de Gotham. Sin embargo, Jack siempre ha sido un buen anciano, por lo que tiene una buena relación con la familia Wine. Al ver a su esposa sosteniendo a un niño pequeño, Bruce preguntó con curiosidad. ¿Es este tu hijo? Sí. Jack tocó la cabeza del niño, su nombre es Tim, este año cumple tres años. Dijo el pequeño Tim con una voz dulce, lo que hizo que Bruce se divirtiera. Cada uno de ellos entró en el palco, donde Limín y Diana ya estaban esperando. Relájate Bruce, no puedes ignorar la identidad de Bruce Wine cuando eres Batman. Limín le entregó a Bruce un vaso de limonada. Después de convertirse en Batman, Bruce rara vez bebía. Dijo que tenía que mantener la mente clara en todo momento. No quiero esto. Ante la fuerte resistencia de Arthur, la limonada que le dieron fue reemplazada por cerveza. La actuación del circo comenzó pronto. Para Limín, que casi nunca veía el circo, la actuación fue bastante interesante. Diana la observó con más interés, se divirtió con la actuación y se rió. Sin embargo, el espectáculo habitual de payasos en vivo del circo ha sido cancelado. Debido a que Jerome ha estado haciendo tanto ruido últimamente, el significado del Joker en Gotham obviamente ha cambiado. Para evitar problemas innecesarios, el circo canceló los disfraces de payaso y en su lugar permitió que los actores usaran disfraces de muñecos para actuar. Las acrobacias en trapecio más populares también merecen la pena. La familia Grayson, de tres miembros, es muy flexible y a menudo hace movimientos inesperados. También son muy relajados y despreocupados, y realmente parecen estar volando en el cielo. Hermano Bruce, ¿puedes hacer eso? Preguntó Arthur. No. Bruce originalmente tenía un interés promedio, pero después de ver esta escena, estaba un poco distraído. Siempre sintió que su movilidad era insuficiente. Si pudiera ser como Flying Grayson, Batman sería más intimidante. Pero justo cuando la familia de tres estaba suspendida en el aire, su cuerda de seguridad se desconectó repentinamente y la familia Grayson cayó directamente del cielo. A una altura de más de 10 metros, si caen así, definitivamente morirán. ¡Ah! ¡Guau! exclamó la audiencia en la escena. Fue sólo entonces que Liming y los demás que estaban charlando notaron algo extraño. En ese momento, la pareja Grayson, que había caído desde una altura más baja, estaba a punto de caer. Aterrizaje. El pequeño Grayson voló un poco más alto, todavía en el aire, pero no había nada a qué agarrarse, así que gritó de miedo. Justo cuando Diana estaba a punto de salir corriendo para salvar a la gente, vio un estallido de energía azul que se emitía repentinamente desde el collar de plata que colgaba del cuello del pequeño Grayson, lo que provocó que Diana se detuviera en seco. Porque sintió la fuente alta energía. Diana se volvió para mirar a Liming y descubrió que Liming le sonrió y asintió con la cabeza, por lo que finalmente se sintió aliviada. El collar tenía la forma de una ala voladora. En ese momento, la energía azul formó un ala de luz, que era exactamente igual al colgante del collar. Aunque sus padres cayeron al suelo, la luz. El ala también jugó algún papel. La pareja Grayson resultó gravemente herida porque descendieron demasiado rápido. La señora Grayson entró en coma y John Grayson se rompió ambas piernas. Pero en este caso, fue una suerte poder salvar una vida. El pequeño Grayson estaba completamente protegido por las alas ligeras debido a su altura relativamente alta, por lo que salió ileso. Independientemente del fuerte dolor en sus piernas, John Grayson rápidamente miró a su esposa y suspiró aliviado cuando descubrió que todavía respiraba y que su hijo estaba a salvo. Luego sus ojos se dirigieron al collar que aún brillaba con luz azul alrededor del cuello del pequeño Grayson. Esto, me lo dio su excelencia Liming, gritó John Grayson en voz alta, fue su excelencia Liming quien nos salvó. Capítulo 374 Las Nalgas Número 1 de DC. John Grayson es un fan acérrimo de Liming. Conoció a Liming por casualidad antes de Borderlands, y su amado Liming le regaló personalmente un collar. Más tarde, cuando Pentbaker capturó a Penguin y Riddler, John fue el primero en levantarse y protegerlos. Por supuesto, también tiene una identidad más importante. El padre de Dick Grayson. Dick Grayson, el hijo mayor de la familia Bat. La famosa combinación de Batman y Robin, él es el primer Robin y el Robin más popular. Cuando creció, Dick también se convirtió en Ning Twin y continuó con sus actividades. Se desempeñó como líder de los jóvenes titanes y fue un superhéroe muy importante. En el momento en que vio romperse la cuerda de seguridad de la familia Grayson, Liming se dio cuenta de que esta era la historia del origen de Dick. Miró a Bruce y descubrió que en realidad estaba mirando a Dick, y que sus puños cerrados apenas se aflojaban. Bruce casi vio suceder nuevamente la tragedia que le sucedió hace un momento. En la trama original, Dick vería morir a sus padres ante sus ojos y luego sería adoptado por Bruce, quien también vio a sus padres morir ante sus ojos. Después de eso, Bruce continuó entrenando a Dick y, finalmente, Dick se convirtió en el mejor ayudante de Batman, Robin. Liming acababa de dudar si dejar que todo sucediera, pero no pudo soportar la muerte de su mayor fan, John Grayson, frente a él, por lo que finalmente salvó a la pareja. Pero Liming deliberadamente causó que los Grayson resultaran gravemente heridos, dejando a Dick la posibilidad de seguir su trayectoria original. Pero Liming miró a Dick en secreto. Este trasero es realmente muy alegre. Ese ratio es completamente inferior al del equipo americano. No es de extrañar que exista ese dicho. El trasero del joven maestro y el alma de DC. Los Grayson fueron llevados rápidamente al hospital. Ambos están fuera de peligro, pero la señora Grayson necesitará permanecer en cama durante mucho tiempo para recuperarse y John Grayson necesitará usar una silla de ruedas. Al menos durante mucho tiempo, no pudieron cuidar bien de Dick, de nueve años. Bruce y Liming siguieron todo el proceso y ahora también están en la sala. Muchas gracias, señor Liming. John Grayson tomó con fuerza la mano de Liming. Si no fuera por usted, toda nuestra familia habría muerto allí. Le dio una palmada en el hombro a Patting John, cambió de tema. ¿Has decidido quién se hará cargo de Dick? Hablando de esto, John también estaba muy angustiado. Todos mis parientes se han ido de Gotham y quiero entregarle a Dick. Circo para cuidar de él. Pero Bruce lo interrumpió. No. Vi que tu cuerda de seguridad fue dañada intencionalmente. Sería peligroso para Dick regresar al circo. Se es imposible. Tenemos una muy buena relación con nuestros colegas en el circo y ellos no harían tal cosa. Liming también agregó. El departamento de policía de Gotham ya les preguntó a todos. El circo, y es cierto que no se encontró ninguna anomalía, pero realmente no es apropiado dejar que Dick regrese en este momento pero si no vamos al circo, no sé a dónde dejar ir a Dick. John frunció el ceño ferozmente. Liming miró en secreto a Bruce por el rabillo del ojo. Si Bruce no estaba interesado, se llevaría a Dick de regreso y luego encontraría alguna excusa para pegarlo junto a Bruce. Pero tal vez porque la experiencia de Dick era tan similar a la suya, Bruce sintió simpatía y dijo directamente. Puedes venir a Wayne Manor y yo, dejaré que Afu se encargue de él. En el momento crítico, Bruce cambió su actitud. Mente, porque de repente pensó en sí mismo. Pero nunca he cuidado a un niño, así que será mejor que se lo deje a Afu. A Alfred le gusta su nombre real. Señor Wayne. John estaba muy sorprendido. Miró a Liming y descubrió que Liming asentía, por lo que confió más en Bruce. Después de todo, la reputación de Bruce en Gotham era muy buena. Y si Dick se va a vivir con Bruce o Wayne, no importa quién quiera dañar a su familia, Bruce definitivamente podrá garantizar la seguridad de Dick. Muchas gracias, señor Wayne. Dijo John. Luego acercó a Dick entre él y Bruce y le advirtió con cuidado. Dick, debes ser obediente cuando vayas a la casa del señor Wayne, ¿entiendes? Aunque Dick solo tenía nueve años, era muy sensato y asintió. Vigorosamente. Sí. Al ver a Dick, Bruce pareció verse a sí mismo en ese callejón hace 16 años. Afortunadamente, la situación de Dick era mucho mejor. Bruce pensó en su mente. Sin embargo, esa noche también conoció a Liming, quien lo rescató. Bruce tocó la cabeza de Dick y luego se rió. Mi suerte también es buena. Dick sintió el calor sobre su cabeza, levantó la cabeza y vio la cálida sonrisa de Bruce. Sintió que siempre recordaría a estas dos personas. El señor Liming y Bruce Wayne. Oye, no tengas miedo. En ese momento, Dick sintió un golpe en su hombro. Se giró y vio a un chico de cabello rizado sonriéndole. Mi nombre es Arthur Curry, Arthur se palmeó el pecho con valentía, te protegeré de ahora en adelante. Bueno, tampoco olvidará a Arthur Curry. Después de que Bruce trajo a Dick de regreso a Wayne Manor, para su sorpresa, Alfred no mostró disgusto, pero estaba muy feliz. Wayne Manor es muy grande, pero solo hay unos pocos miembros de la familia. Estaba desierto antes de que Liming regresara, por lo que Afu le da la bienvenida a Arthur para que se quede aquí por un largo tiempo. Por supuesto, es mejor tener otro miembro ahora. Después de enterarse de lo que le sucedió a la familia de Dick a través de Bruce, Alfred sintió aún más lástima por Dick y también entendió por qué Bruce tomó la iniciativa de cuidar de Dick. Porque vio la sombra de su joven maestro en Dick. Ese fue el momento más indefenso del joven maestro. Sin la constante guía y protección de Lee, no sabía cómo habría salido Bruce. Afu sabe que Bruce siempre ha considerado a Lee Min como un modelo a seguir. Ahora, al enfrentarse a la misma situación que Lee Min, Bruce naturalmente le echará una mano a Dick tal como lo hizo Lee Min con él. En Wayne Manor, Dick recibió una atención meticulosa. Afu era como su abuelo, que se encargaba de todo en la vida, y Arthur era como un hermano mayor, siempre protegiéndolo sin importar lo que sucediera. Es solo que este hermano es un poco más travieso que él, y la mayoría de los problemas en la mansión son causados por Arthur. Lo que hace muy feliz a Dick es que Wayne Manor es muy cercano a Gotan Manor, y el señor Lee Min realmente le abrió la puerta. Ha escuchado a su padre contar la historia de los esfuerzos de Lord Lee Min para salvar a Gotan desde que era un niño, y su padre también le enseñó a aprender de Lord Lee Min y proteger su Gotan cuando sea mayor. Ahora que Dick y Lee Min pueden verse a menudo, es simplemente un sueño hecho realidad. Pero lo que hizo que Dick se sintiera más especial fue Bruce. Podía sentir la preocupación de Bruce por él, pero a veces siempre se sentía un poco extraño. Es como si el señor Wayne tuviera dos identidades. Y varias veces durante la noche le pareció ver salir al señor Wayne. Le había preguntado a Arthur, pero Arthur fue vago, pero Dick pudo sacarlo de una habitación secreta en el estudio con algunas palabras indirectas. Dick no pudo contener su curiosidad, por lo que esa noche usó en secreto una cuerda para subir a la vida del estudio, pero cuando vio a Bruce regresar, dejó escapar un grito de sorpresa. Porque Bruce vestía un traje oscuro. ¿Quién? Bruce rápidamente miró hacia arriba, pero de repente el pie de Dick resbaló y se cayó de la vida. Bruce se apresuró a atraparlo. Y la cabeza de Dick todavía está confundida. Bat, el señor Wayne es Batman. Gracias a Killian, Meteor Star, Eternal Drian Romance y The Rhyme por su apoyo mensual. No. Capítulo 375 ¿Cómo puede Batman estar sin Robin? Batman, el caballero oscuro, el mejor detective del mundo. Aunque Bruce mantuvo la calma, las palabras de Dick le fueron de gran ayuda. ¿El señor Wayne está investigando la cuerda de seguridad en nuestra casa? Dick recordó de repente que Bruce había dicho que ayudaría a investigar, pero no esperaba ese método de investigación. Sí. Bruce bajó a Dick, un poco preocupado por qué hacer. Los niños son los más problemáticos. ¿Puedo ayudar, señor Wayne? Dijo Dick emocionado. No. Bruce se negó con decisión sin pensar. No dejaría que un niño de nueve años se involucrara en algo tan peligroso. Se trata de mis padres. No puedo esperar, definitivamente puedo ayudar. Dick era muy terco. Al verlo así, Bruce pareció verse a sí mismo como alguien que había irrumpido en el grupo Wayne sin ayuda de nadie, sólo para encontrar pruebas de los crímenes del grupo, o que se había escapado y ido a las calles de Gotham en busca de pistas sobre el asesinato de sus padres. Y hablando de eso, Bruce realmente necesita la ayuda de Dick. Descubrió que un líder de una pequeña pandilla llamado Zuko una vez amenazó al dueño del circo y le pidió que asegurara un seguro de seguridad personal para sus empleados. De hecho, era dinero de protección disfrazado, pero el dueño del circo se negó. Las cuerdas de seguridad de los Grayson probablemente eran las manos y los pies de Zuko. Pero Bruce descubrió que las pruebas criminales de Zuko estaban escondidas en un lugar muy estrecho y no podía entrar. Originalmente, Bruce quería pedirle ayuda a Selina, pero Selina acaba de salir de Gotham hace dos días y dijo que iba a robar un gran diamante a una persona rica y cruel. En cuanto al otro chico de la mansión, Arthur, Bruce no pensó en eso en absoluto. El temperamento despreocupado de Arthur significaba que si se le permitía infiltrarse, simplemente usaría a Bruce Wayne en lugar de Bruce. Bruce había visto lo ágil que era Dick y definitivamente podía obtener pruebas criminales, pero no se atrevía a correr el riesgo. «Eres demasiado joven para protegerte», dijo Bruce. Ahora es el medio tutor de Dick, por lo que, naturalmente, tiene que considerar la seguridad de Dick. «¿Puedo hacerlo, señor Wayne?» «Mire, no me notó en este momento», argumentó Dick para sí mismo, pero lo que dijo hizo que el rostro de Bruce se oscureciera. Ni siquiera un niño de nueve años se dio cuenta de que, aunque estaba en Wayne Manor, definitivamente estaba holgazaneando. Aunque Liming también brindó apoyo tecnológico a Bruce, sintió que depender demasiado de alta tecnología extranjera sería perjudicial para su propio desarrollo, por lo que Bruce siempre usó su propia tecnología de Batman en sus acciones diarias. Entonces, esto resultó en que no activaron los infrarrojos ni otros métodos de detección en todo momento y, naturalmente, no encontró a Dick. Pero incluso si Dick tuviera esta habilidad, Bruce todavía tenía preocupaciones. Se arrodilló y miró a Dick a los ojos. «Pero tendréis miedo, lo cual es fatal en lugares peligrosos», dijo. Dick negó con la cabeza. «Mi trabajo diario es volar por el cielo, lo cual es bastante peligroso. Las escenas que muchos adultos temerían son muy comunes para mí. Sin mencionar ayudar a mis padres a encontrar al asesino. Estoy muy preocupado. Poderoso, señor Wayne». Al ver los ojos decididos de Dick, Bruce de repente recordó que nunca antes había tenido miedo al tratar con los criminales de Gotham. Solo esta vez. Finalmente cedió. Aunque todavía sentía que después de encontrar al asesino de los padres de Dick, el entusiasmo de Dick se desvanecería y lo llevaría al miedo, pero al menos en este caso, Dick realmente podría ayudar. Sí. Los ojos de Dick brillaron y finalmente participó en la acción de superhéroe. De hecho, incluso si no fuera el caso de sus padres, Dick no tendría miedo, y mucho menos le faltaría entusiasmo. Debido a la influencia de sus padres, ha anhelado ser como el rey de Gotham y proteger Gotham con su propio poder desde que era un niño. Bruce pensó que estaba actuando por capricho, pero en realidad Dick había estado mentalmente preparado desde que tenía uso de razón. Al tercer día, Bruce llevó a Dick para explicarle la situación a Liming. Liming no esperaba que Dick descubriera la identidad oculta de Bruce solo después de regresar a casa por un mes. Aunque hubo una asistencia que se le escapó a Arthur. Por supuesto, no se opondría a que Dick ayudara a Bruce, pero la otra persona involucrada en el incidente no tuvo tanta suerte. Arthur, un niño que es 7 u 8 años menor que tú puede disuadirte de ti. No tienes nada que decir. Liming no podía reír ni llorar. Aunque el Neptuno adulto también es un poco ingenuo, el Neptuno que imaginó Liming no puede ser tan estúpido. Te encontraré una escuela. Ve y estudia mucho. Si tus calificaciones no están a la altura, no podrás beber. Tan pronto como Liming tuvo una idea, anunció el resultado del juicio de Arthur. Las debilidades de Arthur son bastante fáciles de descubrir. No, tío Liming. Se lamentó Arthur, corrió al lado de Liming y siguió sacudiendo su brazo. Puedes hacer cualquier cosa para detenerlo, pero el vino es su alma. No hay necesidad de discutir. Liming no se inmutó. Levantó un dedo y señaló la cabeza de Arthur. No es necesario que uses el cerebro, pero no puedes vivir sin él, continuó Liming. De lo contrario, incluso si te conviertes en un superhéroe, solo serás un obstáculo para los demás. En tan solo unas pocas palabras, Liming pellizcó las dos debilidades fatales de Arthur. No quiero detenerte. Gritó Arthur. Rápidamente tomó una decisión entre estudiar seriamente y no poder beber o ser un superhéroe. La expresión de Arthur era muy heroica, como si estuviera a punto de ser escoltado al campo de ejecución. Voy a estudiar. Después de resolver el episodio de Arthur, Bruce comenzó a entrenar a Dick. El objetivo principal es familiarizarlo con diversas medidas de emergencia y las instalaciones de comunicación en la baticueva, para que pueda protegerse cuando ocurra un peligro y luego usar a Batman para acudir al rescate. Esa noche, Dick actuó por primera vez. Siguió a Batman hasta el techo de la guarida de Zuko, y luego Dick subió al estrecho conducto de ventilación. Ten cuidado, Dick, Bruce se ha estado comunicando con Dick a través de la voz, guiando las acciones de Dick y al mismo tiempo aliviando el nerviosismo del pequeño Bryson. Pero Dick fue más audaz de lo que Bruce esperaba y rápidamente se deslizó por el conducto de ventilación y obtuvo los antecedentes penales de Zuko. En este sentido, la calidad psicológica de Miles es muchas veces mejor de lo que Liming había visto, cuando estaba atrapado en el techo y no podía levantarse debido al nerviosismo. Su operación fue muy exitosa. Después de obtener los antecedentes penales de Zuko, Bruce los revisó y vio que el dueño del circo le dio a Zuko una gran cantidad de dinero después del accidente de los Bryson. Incluso hay varios registros de muertes accidentales que causaron de manera similar. Además, Bruce también encontró un registro de un líquido ácido en sus notas, que es altamente corrosivo. Esta debe ser la razón por la que se rompió la cuerda de seguridad. Para el departamento de policía de Gotham, esto fue suficiente para enviar a Zuko a la silla eléctrica. El caso de los Bryson se resolvió con éxito. El deseo de Dick se cumplió y el criminal fue llevado ante la justicia, y Bruce ya no planeaba dejar que Dick continuara siguiéndolo. Pero Dick no estuvo de acuerdo. Puedo, señor Wayne. Espero seguir luchando contra el crimen a su lado. No, estará en peligro si se enfrenta a esos feroces gángsteres. Bruce negó con la cabeza. —¿Usted puede entrenarme, señor Wayne? —insistió Dick, y he demostrado que puedo ayudarlo. —Li, ¿qué piensa? Bruce estaba muy confundido, así que buscó la opinión de Liming. —Los héroes deben transmitirse, Bruce —respondió Liming con una sonrisa. —Si una persona ha estado expuesta a la oscuridad durante demasiado tiempo, fácilmente caerá en la oscuridad. Si tienes un ayudante adicional, siempre puedes recordarte que estés atento y mantengas tu corazón —pensó Bruce durante mucho tiempo. —Finalmente asintió con la cabeza. —Está bien, pero le daré un entrenamiento muy estricto. Dick saltó alegremente. —No hay problema, señor Wayne. Si puede escribir más a partir de mañana. Realmente estoy trabajando duro para escribir. Espero que puedan apoyarme mucho jejeje. —¡Uh! Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.